Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchur, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal, Agustín Reyes, Perch135 y Nayi Kaelo. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy, haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó a la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 11 Cuando ocurrió el suceso, Baumann aún era joven y estaba cazando con sus socios entre las montañas de Bifurcan, el Salmón, en el nacimiento del río Wisdom. Como no habían tenido mucha suerte, su socio y él decidieron subir a un paso de la montaña, particularmente aguestre y solitario, por el que discurría un pequeño arroyo en el que, según se decía, había muchos castores. El paso tenía muy mala fama porque el año anterior, al parecer una bestia salvaje había asesinado a un cazador solitario que se había adentrado en él. Unos buscadores de minas que habían pasado por delante de su campamento la noche anterior encontraron los restos medio devorados. Del presidente Theodore Roosevelt, el cazador de las tierras salvajes Entrada número 11 del diario 9 de octubre Creemos que se trata de un oso. Es el consenso al que se ha llegado en la reunión de esta mañana de la comunidad de propietarios. Antes del desayuno fui a casa por casa llamando a la puerta. Vuelve a intentarlo en la de los Durant, pero pasó lo mismo que la última vez. Vi dentro el efe brillo del televisorio y el psss psss de la elíptica, aunque esta vez no oí voces, y estoy orgullosa de mí misma por haber llamado al timbre. Como no respondió nadie, incluso me aventuré a probar en el patio trasero. Las cortinas estaban echadas en la ventana y puertas de la cocina. Di unos golpecitos en el cristal. Grité sus nombres y de nuevo no hubo respuesta. Mustard me arbitrió que no se hiciese ilusiones. No van a escapar de Elba. Pero no me explicó por qué y me aconsejó que no perdiera el tiempo haciéndome preguntas al respecto. ¿Pero cómo no lo voy a hacer? ¿Acaso se sentían avergonzados por haber sido destronados? Quizás se escondían en un exilio autoimpuesto porque los habíamos calado. Supongo que tiene sentido. La modelo y el viajante. Pura fachada. Me pregunto si... Aunque el resto sí se mostró más receptivo. Nos hemos reunido todas en la casa común para hablar sobre lo ocurrido anoche. Los Perkins Foster también vinieron o vieron algo desde la ventana de su dormitorio, mejor dicho. Aunque no estaban seguras de que era porque la luz no llegaba a iluminarla, sí parecía una masa oscura que merodeaba cerca de su porche. Y Bobby cree que entrevió algo que se movía por los árboles. Reinhardt no vio nada. Estaba profundamente dormido. Igual que Mostar. Al menos hicimos bien en no despertarla. Lo que dijo sobre el oso en la reunión me ha impresionado. Antes, cuando fuimos a llamarla para preguntarle si se apuntaba a la reunión, le conté lo que había visto. Usé esa palabra. Lo dejé muy claro. Y ella pareció admitirlo. Al menos así lo había reflejado su lenguaje corporal. Por su forma de sentir y por su tono de voz, pensé que me creía. Así que te puedes imaginar cómo me sentí cuando le oigo decir al grupo, Bueno, parece que tenemos un oso lisqueando por ahí. Antes de que nadie pudiera responder, añadió que solo podía hacer eso. Porque son los únicos animales lo bastante altos para alcanzar la parte superior de los manzanos. No se había dado cuenta todo el mundo de que las manzanas que les quedaban las que no se habían podido comer los ciervos habían desaparecido. Yo sí. Y ve que algunos de los demás también. Muchos de los árboles frutales parecían arrasados. Sé que existe una palabra mejor para describirlo, pero muchas de las ramas superiores estaban destrozadas. No había dejado ni un fruto. Las ardillas no podían haber hecho ese tipo de destrozos. Y los ciervos, aunque se hirguieran sobre las patas traseras, no podrían llegar tan alto. Ese era el razonamiento de Mustard. También señaló que si alguien estaba pensando en mapaches, estos podrían ser lo bastante listos para abrir los cubos de composta, pero no lo suficientemente fuertes para arrancarlos del suelo al que estaban anclados. Todo el mundo pareció satisfecho con la explicación. Y sí, solo por un segundo, me lo replantié todo. O sea, los osos son grandes y peludos, y no tienen cuello. Y cuando se ponen de pie sobre las patas traseras, pueden llegar a ser bastante altos, ¿no? Todo tenía sentido, más o menos. O si Mustard lo decía, tal vez Dan y yo estábamos asustándonos por nada. En realidad, yo era la única que había visto algo, así que suponía, sin duda, que Dan iba a estar de acuerdo con Mustard. Pero entonces alzó la voz y preguntó por las huellas. ¿Los osos no tienen garras o algo así? Me fijé en la cara que puso Vincent. Había clavado la mirada en el suelo. ¿Él también se había planteado esa posibilidad? Reinhard descartó la idea, haciendo un gesto despectivo con la mano. ¿Alguien sabe realmente qué aspecto tienen las huellas de un oso en plena naturaleza? Además, las huellas de los animales no suelen cambiar de tamaño con el tiempo. Crecen y se alteran cuando se derrite el rastro y luego se vuelven a enfriar con el paso de los días. Recuerdo un incidente que ocurrió en Connecticut, cuando vi unas huellas de ciervo que llevaban ahí una semana y que parecía que unos elefantes habían cruzado el césped con estampidas. Esa respuesta convenció a los ahí reunidos. Los Buru y las Burkin Foster asintieron. Me fijé en que Apalooza estaba mirando a Mostar, quien una vez más para mi sorpresa halagaba abiertamente a Reinhardt por su inteligente explicación. Apalooza parecía tan desconcertada como yo. Miré a Dan como diciéndole, «¿Pero qué diablos?» Los Buru y las Burkins Foster asintieron. Me fijé en que Apalooza estaba mirando a Mostar, quien una vez más, para mi sorpresa, halagaba abiertamente a los Reinhardt por su inteligente explicación. Apalooza parecía tan desconcertada como yo. Miré a Dan como diciéndole, «¿Pero qué diablos?» Y su reacción fue dirigirse a los demás. «Sí, pero ahora no estamos hablando de unas huellas en la nieve. Las cenizas no se derriten y se vuelven a helar. Y por mucho que el paso del tiempo o el azote del viento o lo que sea que pueda transformarlas en algo diferente haya pasado, estas huellas son tan recientes que se pueden distinguir cada…» Pronunció las últimas palabras con un hilo de voz. Al principio no entendí por qué. Levanté la vista hacia él. Entonces vi que miraba directamente a Mostar. Esta había abierto los ojos, quizá un milímetro más de lo normal, y la forma en que negaba con la cabeza, no creo que nadie lo notase. Todos seguían mirando a Dan, que se limitó a suspirar, encogerse de hombros y decir, «Sí, pero… ahora que lo… Ahora que lo digo en voz alta tienes razón, no sé cómo son las huellas de oso. Perdonen, es que estoy realmente cansado». «Claro, claro», dijo Reinhardt de forma condescendiente, mientras agachaba la cabeza con una magnanimidad burlona. Al instante Mostar intervino riéndose entre dientes. «Así que tenemos un visitante peludo», y señaló a los árboles añadiendo, «y tal vez también hayamos resuelto el misterio de quién mató al puma herido». Al oír eso, Vincent se encogió de hombros en silencio, en un gesto de «cureca». Oía a Carmen lanzar un «mm» afirmativo, así como un gruñido de Reinhardt. Mostar que sonreía ligeramente continuó, «lo cual quiere decir que debemos tener un poco más de cuidado, ¿no creen?». Más murmullos de aprobación, más lenguaje corporal de apoyo. Era de locos. Lo que Dan habría llamado un momento propio del mundo bizarro, Mostar, llevando la voz cantante, dijo, «Bueno, mejor dicho», preguntó, «¿Alguien tiene un spray de antiosos?». Ha sido como si tirara una bomba. Durante un instante tenso, nadie dijo nada hasta que Pubby exclamó, «No». Creo que incluso ella le sorprendió el papo tensa con la que lo dijo. Pero cuando todos la miramos, añadió, «Eso es muy cruel. Solo intentan comer, ¿y ustedes quieren gasearlo?». Mostar se mantuvo imperturbable, siguió con esa actitud serena, diplomática, solo me puedo imaginar lo que se estaba callando. «Yo solo estoy pensando en el puma», dijo con calma, aunque seguramente le estaba provocando tal estrés que le temblaba hasta los huesos. «¿En qué no queremos que vuelva a pasar nada parecido?» Bobby replicó, «Nos pilló por sorpresa, y si aparte de ahora tenemos más cuidado, pensamos bien por dónde vamos, nos aseguramos de que los cubos de composta estén más separados, y, bueno, así, tal vez…» Doe la impresión de que Effie estaba a punto de discrepar, pero justo cuando iba a hablar intervino Carmen. «¿O si limpiamos los cubos y llenamos los desechos comestibles al bosque?» Lejos de las casas, entonces… Entonces no tendrá ningún motivo para acercarse. Reinhard contempló el razonamiento con una cara de creído que echaba para atrás. Sin lugar a dudas, de alguna manera se felicitaba a sí mismo por el plan. Bobby, que parecía contenta y aliviada, le agarró la mano a Vincent y se giró hacia Dan. «Nadie espera que lo hagas, Dani. Lo haremos nosotros mismos. Es lo más justo». Una vez más, Mostar permaneció imperturbable. De acuerdo, ¿alguien hubo un poquito más de tensión en su tono de voz? A estas alturas, creo que la conozco bastante bien para saber cuánto está conteniendo un… su… mala leche. «No, eso…» Dijo muy despacio, claramente midiendo cada palabra. «¿Peligroso dar de comer a los osos?» El silencio reinó en la sala. Bobby miró a Vincent en busca de apoyo. «Creo que eso solo se aplica en zonas donde hay muchos turistas», contestó él. «Ahí es un problema más a largo plazo y estacional, no como aquí, que es una situación puntual». Y Bobby añadió, «Y si insinúas que puede ser peligroso para los osos, creo que solo lo será si pierden su instinto de caza al volverse dependientes de los humanos». Vincent intentó persuadirnos al matizar, lo cual, de nuevo, no será un problema porque nuestros restos orgánicos solo les llegarán para una comida, en el mejor de los casos. Pero, Mostar intervino de nuevo con cautela. «Si les acercamos la comida, ¿no los estaremos animando?» «¿A qué?» contestó Carmen. «Los osos no son agresivos solo si los sorprendes cuando están con sus cachorros». Y, como si quisiera reforzar su argumento, esquivó a Effie para acariciar a Apalusa en la mejilla. ¿Es algo cierto? La explicación que dio Carmen sobre por qué los osos atacan, la que dieron los Buru para justificar que hay que darles de comer solo por esta vez. Mostar parecía a punto de estallar. Vi que su actitud cambiaba, que era una olla a presión. Se acabaron los intentos de que hubiera consenso, de mostrarse simpática. Recuerdo con claridad haber pensado, «¡Ay, mierda, allá vamos!» Pero entonces pasó algo demencial. Su cara. Nunca había visto esa expresión. Estaba batida, con la mirada gacha. Miraba de reojo, como si estuviera atendiendo una llamada en su cabeza. Era algo nuevo, totalmente indescifrable. Cuando volvió a tener la atención en la sala, habló con un tono muy distante que nunca había oído. «Bueno, de acuerdo, póngámoslo a ello». Y la forma de andar después, con lentitud, arrastrando los pies, como si Dios hubiese apretado un botón y le atenuase la vitalidad. Pasó por nuestro lado e ignoró a Dan cuando le dijo, «¿Mostar?» ¿Salvo nosotros? Nadie pareció anotar el cambio de ella. ¿Cómo lo iban a notar? Se habían ido a todo correr para llevar a cabo ese plan tan emocionante, siempre ocupándose de sí mismos. Así es nuestra comunidad. Salvo Pal. Nos miró preocupada tanto a Mostar como a mí mientras sus madres se la llevaban. «¿Mostar?» La seguimos hasta su casa. Esta vez la llamé. Joey volví a hacerlo cuando llegó a la puerta de entrada. «¿Mostar, qué pasa?» Cuando iba a agarrar el pomo, puse mi mano sobre la suya. Eso pareció bajarla de las nubes. Volvió en sí. Me miró y me acarició la mejilla. «Perdóname, Katie. Y tú también, Dani». Miró como se dispersaba la gente a su alrededor y luego nos condujo hacia el interior de su casa hasta llegar al jardín de atrás. Siendo no haberles avisado de que iba a empelar la táctica del oso. Ahora estamos en las escaleras de atrás contemplando las huellas que atravesaban su jardín. Pensaba que era la mejor manera de que lo entendiera. Por eso he llevado la discusión a un terreno que le resultara más familiar. Bajo las cenizas hacia la huella más cercana. El cielo había estado despejado durante todo el día y la noche y las huellas estaban tan claras como cuando las había dejado. Abrió las manos para señalar a la primera mirándonos. Pues claro que les creo pero ellos no lo habrían hecho. Tienen demasiados trabas mentales que les impiden creer lo creñible. Negó con la cabeza. Es como cuando te advierten de que el país donde has crecido está a punto de colapsar de que los amigos y vecinos que conoces de toda la vida van a intentar matarte. Suspiró hondo elevando las manos hacia el cielo. Y por un instante se dejó llevar por la ira. Se niegan a aceptarlo y a salir de su zona de confort. Se resisten con fuerza pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Desde luego yo no iba a hacerlo. Habría dado cualquier cosa con tal de quedarme en mi zona de confort. Incluso ahora cuando Mostar se refirió a su enigmático y traumático pasado aunque podría haberle preguntado al respecto como otras veces que había sacado el tema no lo hice. Me quedé ahí quieta con la esperanza de que cambiara de tema aunque un segundo más tarde decía que no lo hubiera hecho. La gente solo ve el presente a través de los lentes de su propio pasado. Apretó los labios. Tal vez yo también tenga ese problema. Se sentó en las escaleras con la mirada clavada en las cenizas. La violencia, el peligro es mi zona de confort. Levantó la vista para mirarnos de nuevo. Seguramente esa primera noche pensaste que estaba loca. Señaló con la cabeza hacia nuestra casa y supongo que hacia nuestro huerto. Pero sabía lo que hacía. Sé lo rápidamente que puede arder una sociedad. Lo he visto, lo he vivido, pero esto volvió a mirar las huellas. Esto tal vez es real. Levantó la cabeza hacia los árboles. Puede que ellos estén ahí. Decía a ellos como si fueran personas. ¿Pero qué? ¿No eran criaturas? ¿Pero cómo puedo saber si son peligrosas? Negó con la cabeza. No lo sé. Podrían haber sido pacíficos. Podrían estar solo de paso. ¿Y la pelea con ese gran felino? ¿Cómo puedo saber si lo mataron en defensa propia o si Pinsen tiene razón sobre los carroñeros? No puedo saberlo. Entonces comprendí lo que pasaba y me dio escalofríos. Dudaba. Spray antiosos. Resopló. Y eso fue solo el principio. No saben lo lejos que habría llevado a todos hoy si los demás no hubieran parado. Y tal vez hicieron bien. Nos miró a los ojos como disculpándose. ¿Tengo alguna evidencia de que son una amenaza alguna prueba de algo salvo? Parpadeó con fuerza. ¿Lo que veo con las lentes de mi propio pasado? No pude soportarlo más y sigo sin poder. Han pasado un par de horas desde que Monster nos dijo que nos fuéramos a casa. No la hemos visto desde entonces. Dan se ha ido a trabajar a limpiar el tejado de los Perkins Foster. He quedado con él ahí cuando acabé de trabajar en el huerto. Aunque la verdad es que no hay mucho que hacer. Todas las semillas ya están plantadas incluso el arroz esparcidas por un terreno de unos 10 decímetros cuadrados con algo de tierra encima. Como la línea de goteo funciona estupendamente no hace falta regar a mano. Tampoco es que esté embrotando nada. Básicamente mi trabajo en el huerto consiste en echar un vistazo a una sala llena de barro. Tal vez antes debería ir a ver cómo está Monster. Me siento muy mal por ella y sí, temo por el resto de nosotros. Dependemos de ella. Tanto Dan y yo como la aldea entera lo sepan o no. No podemos consentir que dude de sí misma, que acabe sintiéndose tan perdida como el resto de nosotros. Necesitamos que se mantenga fuerte. Necesitamos que tenga razón. Pero si la tiene, con respecto a las criaturas de allá afuera, ¿qué significará para todos nosotros entonces? Extracto de mi entrevista a Frank McRae Jr. Sí, he leído la guía del Sasquatch. Estoy de acuerdo con gran parte de la versión oficial sobre sus orígenes. Creo que el libro acierta bastante cuando señala que desciende del gigante Pitecus y que emigró de Asia a las Américas, pero eso de la emigración en paralelo no lo tengo tan claro. Ahora bien, no tengo ni la más mínima prueba de que demuestre que estoy en lo cierto, así que si quiere criticarme adelante. Pero si tenemos en cuenta lo que sucedió en Greenloop, y si no solamente emigraron junto a nosotros, y si nos estaban dando caza, ¿no fue por lo que vinimos aquí? ¿No vinimos siguiendo a los animales herbívoros a través del puente de tierra de Beringia? ¿Y si nosotros acechábamos a los caribúes mientras ellos nos acechaban a nosotros? Eso no descartaría ninguna de sus adaptaciones evolutivas, sino que simplemente les daría un propósito de instinto. Si cazaban de noche, nos sorprenderían cuando éramos más vulnerables. Su capacidad para camuflarse sería ideal para tender emboscadas, y unos pies anchos para correrla dotarían de la velocidad necesaria para perseguirnos. Y cuando nos capturaran, si las estadísticas no mienten, estamos hablando de un ser cuya fuerza triplica a la de un gorila, que ya es seis veces más fuerte que nosotros. Y la cabeza tan grande, con la misma forma cónica que vemos en los gorilas, es una cresta sagital, una protuberancia ósea que ancla los músculos de sus mandíbulas. Esos músculos dotan al gorila de una de las mordeduras más potentes del mundo, 90 kilogramos por centrimetro cuadrado. Ahora, triplica eso en un Sasquatch e imagínate lo que les haría a nuestros huesos. Tal vez usaban esa mordedura a fuerza y velocidad para competir con nosotros por comida, o tal vez fuéramos comida. Tendrás que hablar con Josephine Schultz al respecto. Sabe más que yo sobre simios carnívoros. Pero fuera cual fuera la razón, éramos nosotros y no ellos, los que moriríamos de ganas de huir a ese vasto continente nuevo. Y si pasado un tiempo nosotros, esta débil y pequeña especie primates por el dominio de Norteamérica, y si es la razón por la que han sido tan huidizos, porque sabían lo que ocurría si emergían de las sombras. Vieron lo que les hicimos al felino o dientes de sable, al lobo gigante, al gigantesco oso de cara cortada, vieron lo que les hicimos a bastantes de ellos para darse cuenta de que en la carrera evolutiva tenían las de perder. Al menos hasta lo del Rainier. Josephine Schultz cree que voy demasiado lejos. Ella se centra mucho más en los ecosistemas y las necesidades calóricas y tal vez tenga razón, pero quizás esas criaturas también posean un gen latente que despertó cuando se toparon con Greenloop y se encontraron con un rebaño de Homo sapiens aislados y acorralados. Quizá algún instinto les dedicó o les indicó que era hora de que la evolución diera un paso a la involución, de volver a ser quienes fueron y reclamar lo que era suyo. Capítulo número 12 Entrada número 12 del diario Han pasado tantas cosas, ¿por dónde empiezo? Por la estupidez de parcir a Bono por la cima. Los estuve observando todo el día. A Vincent y a Bobby que estuvieron charlando sin parar sobre cubos de basura. A las Birkin Foster, aunque fue Effie quien hizo casi todo el trabajo pesado. A Carmen que llevaba unos guantes de goma y una mascarilla de papel blanco. De esas que se usan para protegerse de la gripa porque tiene fobia a los grémenes. A Palusa no se apartaba de su lado y miraba a su alrededor con temor. Al menos solo se han llevado lo que había arriba. Lo que todavía parecía comida. La parte del fondo, el abono recién hecho, las necesitaremos para el huerto. A lo mejor estaban pensando en eso o simplemente son tan vagos que se han pasado de sacarlo del fondo. Apuesto que era el caso de Reinhardt. Le pillé llevando sus restos al cubo de la casa común. Sí, pillado es la palabra adecuada. Por la cara de culpable que puso, vi cómo llevaba la papelera de su despacho. No tiene un cubo por el camino de la entrada hasta llegar a la casa común. Creo que he sido un poco mala al hacer lo que hice pero la forma en que miraba sospechosamente a su alrededor no me quedó más remedio que llamar a la ventana. La cara que puso cuando me vio no tiene precio. Mereció la pena solo por la sonrisa falsa que mostró y los gestos ridículos que hizo a continuación. Creo que intentó explicarme que la cuesta de la cima era muy pronunciada y le molestaba la cadera o algo así. Sí, lo he visto caminar con cierta inconmovidad pero ahora al verlo arrastrar los pies hasta su casa ese paso irregular se ha transformado en una acogedera total. Qué idiota. Pensé que Monstar se iba a partir de risa cuando se lo contara. Tal vez necesitará que le levantase un poco el ánimo. Pero cuando llegué a su casa me di cuenta de que las luces del taller estaban encendidas. Podría haber entrado y preguntarle qué hacía pero después de lo ocurrido esa mañana tenía la sensación de que no iba a querer compañía. Y esto se confirmó durante la cena. Siempre cocinaba para nosotros ya fuera en su casa o en la nuestra. Esa noche no dio señales de vida. Pensé en ir a su casa de nuevo e incluso le pregunté a Dan si debía hacerlo y él me respondió simple y llanamente si quisiera si quisiera vernos lo hubiera hecho. Dan y yo tampoco se habíamos comido juntos. Había estado demasiado atareado intentando que volvieran a funcionar las alarmas de las ventanas. Se había tirado la mitad del día tratando de sellar las grietas de los cristales por cinta de embalar pero resultó que el verdadero problema estaba en las pantallas. Por culpa del terremoto se había aflojado la conexión. Lamento no tener un soldador o herramientas de verdad ya puestos. ¿Te lo puedes creer? No había herramientas por ninguna parte. He preguntado por ahí a las Perkin Foster a los Boodle pero nadie tenía. A ver supongo que tiene sentido cuando se supone que tienes a unas manitas disponibles las 24 horas del día para tu comodidad pero ahora sí que hablé con Monstar de que quizá podríamos usar su impresora 3D. Y Dan también creyó que era muy buena idea pero Monstar nos recordó que el único material del que disponía era la mezcla de polímero y silicio. ¿De qué nos iban a servir unas herramientas de cristal? Era un callejón sin salida así que Dan se las arregló con cinta adhesiva clips y quién lo iba a decir un pegamento que tenía un simio a lo King Kong en la parte frontal. Mientras contemplaba al simio y veía trabajar a Dan fui consciente de lo vulnerable que era realmente nuestra casa. Bueno, todas las casas. No estaban construidas para proporcionar una seguridad física. Para eso está la policía. Me acordé de Matt el compañero de piso de Dan en el primer curso el que estudiaba historia. Recordé que había comentado que los romanos ricos podían permitirse el lujo de vivir en casas cómodas porque estaban protegidos por los fuertes del ejército que habían en los caminos. Pero cuando el imperio cayó esos fuertes en ruinas se reconstruyeron y se transformaron en castillos con ventanas muy estrechas y pocas puertas. La seguridad no era todo. Matt siempre hablaba de la peli francesa en la que un caballero medieval baja al futuro hasta la edad moderna y se queda horrorizado al ver que le ha pasado al castillo. ¿Quién ha puesto todas esas ventanas? Estamos desprotegidos. Pensaba en ello mientras Dan intentaba arreglar las alarmas de las ventanas y me pregunté de qué nos iban a servirle en realidad una alarma aunque no se lo comenté. Solo es una señal una llamada de alerta a la que no pueden responder aunque no se escuchen aunque puede que la sirena sí sirva para algo para espantarlos con suerte. Supongo que es lo que cree Dan por la manera en que ha trabajado hoy. Bueno le obligué a cenar algo un cuenco de los quinos inflada de Bobby para entonces se sentía tan frustrado que casi se leía puñetazos con la ventana del baño de invitados de la planta arriba. Como es muy pequeña y está muy pegada a una pared lisa es imposible que trepen o se cuelguen por ahí. A estas alturas ya no me escuchaba porque se había obsesionado con acabar el trabajo. Cuando empezó a maldecirlo dejé mi cena en la mesa y lo obligué a hacer un descanso. Después de cenar y darse una ducha caliente admitió que yo tenía razón también en que tenía que irse a la cama. Le prometí que le despertaría si veía algo y durante unas horas no vi nada. El cielo se oscureció. Las luces de las casas se encendieron y más tarde se apagaron en cuanto nuestros vecinos acostaron. Me senté al escritorio de mi despacho para repasar la lista de la comida de toda la comunidad. Tanto los Boodle como los Perkins Foster me habían pedido que les diseñase un plan de racionamiento. No tuvieron ningún reparo a la hora de decirme su edad o cuánto ejercicio físico hacían. Reinhardt fue el único que no ha colaborado en ese sentido. Quizá porque le da vergüenza dar esos datos tan íntimos o quizá porque considera que tiene bastantes reservas de grasa para enterrarnos a todos. No estoy siendo mala, solo constato un hecho. En teoría, sí que podría enterrarnos a todos porque las despensas de los demás están tan vacías como la nuestra. Intento no pensar qué pintas tendremos todos en enero cuando subsistamos a base de migajas y las últimas gotas de aceite de oliva. Dependo del huerto, ahora más que nunca y espero, aunque es poco probable, que las nueve semillas de arroz de Bob y germinen. El arroz necesita agua para crecer. En las fotos los arrozales siempre están inundados. Hice mal al enterrar sin más. La verdad es que no sé lo que hago. También he sido... Me sigo diciendo a mí misma que a pesar de todo está genial que todo el mundo coopere. intercambiar comida por las chupazas de Dan que me dejen revisar todas sus cosas. La gente quiere ayudar, quiere colaborar. No se puede negar que es un avance que ha hecho que me sienta mejor. Estaba ahí sentada en mi escritorio cuando vi que se encendía una de las luces que se activan por un sensor de movimiento. Era la de los Durant. La vi un segundo antes de que una sombra se moviera entre su casa y la de los Buru. Entonces, la sombra tomó forma. Una criatura encorvada que subía por la pendiente donde pude verla del todo. Era igual que a la que había visto la noche anterior y definitivamente no era un oso. Tenía unos hombros amplios y robustos, las extremidades largas y musculosas. Le vi los dedos. Tenía cinco y uno de ellos era un pulgar oponible. Aunque no me malinterpretes con ese tamaño, ese pelaje, esa cabeza no podía ser humano. Desde atrás, la enorme cabeza sin cuello casi parecía un casco. Y cuando la ha girado hacia mí, le pude ver con claridad la cara. Tenía la piel brillante y oscura y nada de bello. La mano viola sin labios sobresalía bajo las fosas nasales, chatas que se ensanchaban al respirar. El seño pronunciado cuya sombra ocultaba los ojos hundidos. Había apagado la lámpara del escritorio al ver que encendía la luz del porche de los Durant, por lo que no creo que llegara a verme. Ni siquiera miraba hacia nuestra casa, más bien observaba lentamente de izquierda a derecha el vecindario entero. Se movía con soltura como Pedro por su casa, a diferencia de la noche anterior, la luz del sensor no lo había espantado. Dan, susurré. Luego repetí un poco más alto, Dan, y recibí como respuesta un ronquido de protesta como el de un cerdo. Me levanté despacio porque temía que la criatura pudiera ver que algo se movía de repente y fui deprisa pero sigilosamente al dormitorio. Dan estaba profundamente dormido cuando los arandeé. Dan, Dan, despierta, está aquí. gruñó ligeramente y musitó. ¿Quién? Entonces abrió los ojos como platos y prácticamente salió disparado de la cama. Hablamos entre sus zurros. ¿Dónde? En casa de los Durant. ¿Dónde? Mira. Pero para entonces ya no estaba. Apunté hacia el lugar vacío en la pendiente. Estaba ahí mismo. Ahí. Pero para entonces ya no estaba. Dan señaló un lugar mucho más arriba en la cima entre los árboles justo donde los Burul habían tirado su composta. Algo se movía ahí arriba. Unas siluetas oscuras bajo la débil luz del porche y era más de una. Vimos que se movían unas ramas y oímos cómo rozaban algún pelaje. Vislumbré una criatura de cuerpo entero común con un pelaje más claro que el resto de color caoba. Entonces desapareció. De repente me acordé y exclamé el iPad. Dan cogió su tableta de la mesilla de noche. No se me ocurrió que la luz de la pantalla nos iba a iluminar la cara. Ahí había unos ojos. Por lo menos tres pares pequeños y redondos y brillantes. Se movían de aquí para allá atraídos por las luces que se iban encendiendo en el porche. Pero cuando giramos la pantalla del iPad hacia nosotros los tres pares se clavaron en nuestras caras. Quise agacharme pero en vez de eso le dije a Dan que activar el zoom. La imagen estaba demasiado granulosa especialmente en modo video. Aún no me creo que no tengamos una cámara de verdad. Se nos quedaron mirando fijamente por un segundo y les devolvimos la mirada. Entonces una serie de luces brillantes se encendieron entre nuestras casas y la de Mostar. Teníamos otro detrás. Fuimos hacia la ventana trasera pero deberíamos haber salido al porche. Pero nos acongojamos un huevo como diría Frank. Llegamos a ver cómo cruzaba el jardín de Mostar para meterse en el nuestro. Esta tenía manchas grises en el pelaje, en el hocico, en los brazos bamboleantes. Su piel era más clara que la del primero que había visto y moteada. Tal vez por la edad. Sigo sin saberlo pero estoy casi segura de que esta ella era hembra. No lo mencioné antes principalmente porque no me di cuenta de lo que estaba mirando pero el otro que había visto tenía un escroto grande que le colgaba y que se podía ver desde la otra punta de la aldea. Esta sin embargo no tenía nada entre las patas y vi con claridad que tenía unos pechos pequeños aplastados y flácidos en el torso sin vello. Como solo pudimos verla por un segundo no nos dio tiempo de levantar el iPad. Se agachó bajo el balcón después oímos unos arañazos y un pum y la tapa de nuestro cubo de composta voló por el jardín como un frisbee. Oímos gruñidos graves y acelerados. Estaban rebuscando en nuestro cubo y seguramente se frustraban porque como no llevamos ahí mucho tiempo no había muchos restos. Escuchamos unos cuantos segundos más. Dan me miró inquisitivamente e hizo gesto de andar con todos con dos dedos. ¿Debríamos bajar a la planta de baja? ¿Acercarnos lo suficiente para grabar en video? La luz del porche nos permitía verla perfectamente y la alarma antirrobo seguía activada. Estaba dándole vueltas como cuando cuando un gruñido intenso y agudo nos hizo volver a la ventana delantera. Había dos de ellos en la casa común. Eran machos y más pequeños que el primero que había visto. Un poco más bajos y de hombros más estrechos y más jóvenes. También eran idénticos. El gemelo uno y el gemelo dos eran hermanos. Los hermanos se pelean así. ¿Por qué se están peleando? Uno tenía una mano sobre la tapa del cubo y dos estaba apartando apartándolo a codazos. Uno rugió, mostró sus dientes brillantes y luego apartó de un empujón a dos impulsándose con todo su cuerpo. Dos rugió también y arremetió contra él. Mientras agarraba el cubo por el otro lado uno lanzó un grito corbujeante y le propinó una bofetada o un puñetazo de helado a dos en la cara haciéndole retroceder. Luego se volvió hacia él lanzando un potente gruñido y le clavó con fuerza los colmillos en el hombro mientras encajaba los tres golpes rápidos que le dio dos en la oreja. La luz de la casa común dejaba ver la sangre de un rojo intenso. Irónicamente la luz casi nos impedía verlos a todos ya que se reflejaban como en una espesa nube gris de cenizas que se levantaba al pelear. Esta ráfaga de extremidades borrosas parecía sacada de los dibujos animados si no fuese porque era absolutamente aterradora. Había visto unas cuantas luchas en Animal Planet y una vez en nuestro barrio un par de perros habían peleado pero en la vida real y con tanta violencia entre dos bestias de ese tamaño con esa rabia no sé si me lo imaginé pero creo que tembló hasta la tierra. Uno se apartó rodando de dos le dio una patada en la cara y luego se agazapó. Dos adoptó la misma postura se tantearon dando una vuelta de círculos durante unos segundos enseñando los dientes y alzando los brazos lanzándose chillidos agudos y vibrantes se afalanzaron el uno sobre el otro dando y esquivando golpes finalmente uno agarró a dos y le mordió en el estómago dos lanzó un alarido y atizó a uno en la espalda martillándole los impactos emitían un ruido sordo como un bombo. Entonces en la oscuridad surgió un rugido que atravesó la aldea como una ola era tan alta como el primer macho que había visto más alta seguro y era una hembra tenía las caderas más anchas y pechos no pecho le faltaba uno esto no me lo invento lo comprobé cuando más tarde revisé la grabación del ipad se lo habían arrancado o mordido y el tejido había cicatrizado tenía todo el cuerpo cubierto de cicatrices en el costado de un muslo tenía marcas de garras cuatro líneas irregulares descendentes en ambos antebrazos rasguños en el hombro izquierdo la marca de un mordisco de un oso quizá o de alguna otra criatura como el de uno como el que uno le había hecho a dos uno debió de arrepentirse de aquello cuando esta nueva criatura tal vez su madre la hembra alfa no ese es el término adecuado le dio un tortazo en la cara se tiró al suelo por el golpe se tiró por el miedo y rodó hasta quedarse agachado a los pies de ella dos no necesitó que la atizara para imitarlo y se amedrentó en cuanto ella se giró hacia él la hembra rugió de nuevo a ambos y elevó los brazos para lanzar otro golpe se encogieron de miedo en la cabeza agacha y gimotearon débilmente como perros debida hacer algo el cuerpo la cabeza algún movimiento bajo la luz del ipad porque de repente esa gigantesca pesadilla cubierta de cicatrices giró la cabeza bruscamente hacia mí clavó sus ojos en los míos y me vio sé que lo hizo porque reaccionó enseñó los dientes y gruñó entonces sonó la alarma antirrobos venía de la casa de los Buru y en cuanto Dan y yo miramos hacia allá vimos a otra criatura subiendo a toda velocidad por la pendiente de detrás de la casa parecía tener unas piernas mucho más largas de las que los demás ahora que lo pienso me recuerda al que me persiguió aquel día porque ahora sé que me persiguieron y sé que fue uno de ellos tal vez este mismo tipo porque era un tipo podía verlo había sido el primero en llegar un explorador todo eso me lo estoy planteando ahora entonces ni se me pasó por la cabeza en ese momento estaba sorprendida de lo rápido que habían huido los demás porque cuando Dan y yo nos volvimos para mirar hacia la casa común vimos que los otros tres se habían ido todos ya no se movía nada por encima ni alrededor de la aldea ni detrás de nosotros también echamos un vistazo por la ventana de atrás la más vieja la que había estado revolviendo en nuestro cubo también había desaparecido esperamos observamos escuchamos no nos movimos durante cinco minutos enteros lo que nos hizo nos hizo pensar que fue mucho más tiempo de lo que puede parecer sobre el papel silencio quietud una a una las luces externas del sensor se fueron apagando y justo cuando sopesaba la idea de salir echar una ojeada al cubo de composta Dan me agarró del brazo y dijo monster allí estaba con su metro cincuenta de pura determinación recorriendo con cierta dificultad el camino en dirección a la casa común se detuvo ante los restos negros y grises de la pelea y se agachó como si fuera a examinar algo miró el cubo de composta dándole la espalda a la cima y con los brazos en jarra como si nada Dan más cuyo pero qué diablos pero yo sabía qué hacía vi que dentro de las casas todas las luces seguían encendidas y que unas pocas personas Reinhard y los Burul la observaban desde las ventanas de las plantas superiores le dije a Dan nos están indicando que se puede salir está convocando una reunión fuimos los primeros en alcanzarla aunque no por mucho los Burul en bate y zapatillas habían salido de casa y se acercaban corriendo hacia nosotros lo mismo hizo Reinhard en kimono Carmen fue la única en salir de la casa Effie y Pal nos observaban desde la ventana de su sala de estar ¿los han visto? no estoy segura de quién lo preguntó primero si Bobby o Carmen pero Dan contestó los hemos visto y adiós y antes de que nadie pudiera responder añadió definitivamente esas mierdas no eran osos no sé qué iba a decir Vincent pero la frase de Dan le hizo callar Carmen tampoco dijo esta boca es mía Mostar permaneció en silencio quise esperando a ver cómo lo asimil cómo cómo lo asimilábamos puede que se arrepentice un segundo más tarde cuando Reinhard levantó el dedo para decir estoy seguro dijo con un tono de profesor de que todos creemos haber visto algo que no pertenece a la familia de los osos pero permítanme que les recuerde a todos que si tenemos en cuenta la escasa luz el estrés al que estamos sometidos la capacidad que tiene la mente humana de inventar ay por favor le interrumpió Dan furioso pero si tú también los viste estúpido los viste no es miro a todos y mientras Monster seguía callada yo me escuché yo los he visto con bastante claridad creo que sé podía haber sido más contundente pero siempre evito a la confrontación al menos intenté defender a Dan aunque Reinhard le dio igual ¿crees? con brillo en los ojos y el brazo extendido Reinhard tenía pinta de engreído ¿crees que has visto y ese es en efecto el problema que se plantea cuando uno se enfrenta a una situación enigmática? ¡ay por dios! Dan fue corriendo a la casa ¡espera! gritó mirando atrás ¡espera! pero Reinhard no esperó voy a ser muy claro he de admitir que mis limitados conocimientos no abarcan el campo de la antropología inclinó la cabeza ligeramente hacia Carmen pero no hay casos registrados de alucinaciones en masa ¿o sí? Carmen mordió el anzuelo y contó algo sobre un pueblo del medio oeste durante la segunda guerra mundial donde la gente culpó a un merodeador horroroso de un mal olor y también sobre una escuela de Irlanda en 1979 donde todos los críos creyeron que estaban poniendo malos a la vez y se avisó a las ambulancias pero al final todo resultó ser un caso de hipocondria en masa ¡exacto! dijo Reinhard quitándose un sombrero imaginario ante Carmen luego se le abrieron los ojos como platos al recordar otra epifanía ¿no apareció recientemente una noticia relacionada con este tema en la India? los habitantes de un barrio pobre de Delhi creyeron las denuncias sobre ataques de misteriosos hombres simios gigante pero cuando las autoridades declararon que se trataba de un caso de psicosis masiva ya no se informó de ningún ataque nuevo miré hacia Moster vamos te necesitamos pero permaneció imperturbable y movió levemente las manos como diciendo no habla tú así es como lo he interpretado no lo entendía seguía dudando pero entonces mascullé bueno en esos casos olieron y sintieron algo ¿no? pero todos los hemos visto con nuestros ojos pero qué cagada soy menos mal que Dan acudió a rescatarme mira volvió corriendo en el ipad mira esto y eso hicimos colocó la tableta en el alféizar y ahí estaba claramente la pelea nadie lo cuestionó ni siquiera Reinhard quien callado y derrotado parecía encogerse y Carmen quien lo iba a decir cambiaba de bando existen de verdad el Bigfoot existe de verdad exclamó Vincent con una mezcla de shock y emoción Bobby hasta sonrió mientras la agarraba de la mano y cuando Carmen indicó con un gesto a Effie y a Pal que se unieran a nosotras la sensación general era de alivio de que no estuviéramos todos locos Monster debió de interpretarlo de la misma manera ya que asintió y habló por primera vez no se puede negar que estas criaturas existen nos pusimos a parlotear todo el mundo hablaba a la vez compartiendo historias que habían oído ha sido catártico admitir lo que todos sospechábamos y que tuviera el visto bueno por parte del grupo admito que estaba absorta mientras veía el video de nuevo con Effie y Pal mírenlos dijo Carmen miren que grandes son te acuerdas le preguntó Effie a su esposa de aquella vez antes de casarnos cuando acampábamos al lago en el lago Rimhorn y Olimos ahora que sabemos que existen le interrumpió Monster ¿qué vamos a hacer al respecto? dejamos de charlar todo el mundo la miró inquisitivamente Dan y yo también Carmen preguntó ¿qué quieres decir? y Monster de forma un tanto teatral sacó de su bata algo que parecía un palo afilado tenía unos 30 centímetros de largo era de bambú y terminaba en punta en ambos extremos vamos a necesitar muchos de estos y golpeó suavemente con un palo con una estaca el bambú que crecía detrás de ella cientos quizá pero si aunamos esfuerzos y los colocamos formando un gran círculo alrededor de la aldea ¿para qué? preguntó Vincent aunque sospecho que sabía la respuesta pero necesitaba huirla en voz alta para montar un perímetro defensivo contestó Monster agitando la estaca con una batuta si intentaban cruzar por ahí y uno de ellos pisa uno de estos ¿quieres hacerles daño? Bobby lo dijo como si le acabaran de dar una bofetada solamente quiero desalentarlos respondió Monster con calma pero si es lo que ha hecho la alarma antirrobos contestó Bobby esta vez sí le dijo Monster pero ahora saben que solo es un ruido inofensivo y por qué crees que ha saltado la alarma para empezar y dirigiendo hacia el grupo entero añadió porque estaban intentando entrar Vincent se acercó a Bobby se colocó a su lado y dijo a lo mejor solo tenían curiosidad Bobby se agarró a su marido y defendió su postura ¿y tú tienes que hacerles daño? para que no intenten hacérnoslo a nosotros contestó Monster con una confianza tremenda todas sus dudas anteriores habían desaparecido ya oíste lo que le hicieron al gran felino miró hacia nosotros y entonces añadió ya acaban de ver todo lo que se hacen unos a otros y como si quisiera reforzar su argumento se agachó para coger un montón de cenizas compactas la sostuvo en alto ante nosotros la aplastó entre el índice y el pulgar y vimos una pasta roja nos acababan de mostrar lo violento que pueden llegar a ser Bobby replicó pero no se han mostrado violentos con nosotros y esta vez Carmen dijo ¿por qué das por sentado que son malvados? Monster respiró hondo antes de hablar Carmen no son ni buenos ni malos solo tienen hambre señaló con la cabeza hacia la oscuridad ya no hay vallas ni frutas en nuestros árboles y seguramente por culpa de ustedes y de nuestra composta se han quedado aquí en vez de seguir a los demás animales suponiendo que no se los hayan comido ya Vincent se encogió de hombros de forma desafiante entonces ya no les queda nada que comer ¿no? nadie habló me di cuenta de que Dan me agarraba aún más fuerte estaba claro que Monster esperaba que el grupo llegara a esta conclusión por sí solo y tal vez lo hubiera hecho si Reinhard no hubiera intervenido de hecho dijo este adentrándose en el círculo si los visitantes hubieran pertenecido a la familia de los osos quizá nos hallaríamos en una situación aún peor debido a haber estado esperando la oportunidad para soltarlo preparando la elección mientras el resto discutíamos después de todo los osos son opnímoros mientras que y debo confesar que mi ignorancia en el campo de la primatología es incluso mayor que en el del psicoanálisis entonces se rió satisfecho con falsa humanidad o humildad alguien se ha merecido más alguna vez un buen puñetazo en la cara pero me parece prosiguió recordar que en un entorno natural la mayoría de los homínidos son herbívoros dijo Reinhard entonces Mostarca raspeó y él la dejó boquiabierta al añadir sentada cátedra los grandes simios los gorilas y orangutales subsisten solo con frutas y materia vegetal de hecho casi vi como una bombilla se la encendía sobre la cabeza como en los dibujos animados una especie antropoide los bonobos del sur central de África son matriarcales y pacifistas por naturaleza no me podía creer lo que salió por su boca a continuación si miro a los Perkin Foster y dijo y corríganme si no estoy en lo cierto pero no dicen que los bonobos practican una suerte de diplomacia sexual entre las hembras Effie y Carmen se quedaron calladas por el shock o al igual que los Buru y el propio Reinhard estaban dispuestos a agarrarse a cualquier cosa con tal de mantener el maldito miedo a raya el mecanismo de defensa del ego Reinhard continuó con su lección magistral diciendo de hecho como no sabemos nada sobre el esquema social de los homínidos o sobre cómo interactúan si heriéramos sin querer a uno de ellos podrían provocar al mismo incidente lamentable que pretendemos evitar extracto de mi entrevista a Frank McRae Jr. Está de broma ¿no? ¿por qué iba a tener alguna arma? piense que lo que acaba de preguntar ¿por qué se tienen armas? aparte de las circunstancias excepcionales señala con la cabeza las armas que nos rodean solo hay dos razones válidas si descartamos las réplicas de juguete y a los traidores a los niñatos que quieren jugar a Call of Duty en la vida real y a los terroristas domésticos que están en alerta por si aparecen helicópteros negros solo queda la casa y la defensa del hogar Capítulo 13 Extracto de mi entrevista a la guarda forestal jefe Josephine Scheldt El doctor Reinhardt tenía razón no tenían impuñetera idea sobre primates todos los simios son faunívoros en mayor o menor grado lo cual es una manera elegante de decir que comen otros animales todos los simios están programados biológicamente para ser depredadores tienen unos colmillos que les permiten agarrar a sus presas y desgarrar carne unos ojos que miran hacia el frente para centrarse en un objetivo en movimiento y un cerebro diseñado para ser más astuto que la comida que intenta huir en su día oí una teoría que decía que si los alienígenas vinieran alguna vez de visita podrían perfectamente ser hostiles porque los mismos cerebros que dominaron el vuelo espacial aprendieron a pensar cazando cada tipo de primate tiene preferencias distintas por supuesto los gorilas y los orangutanes tienen una marcada tendencia a comer fruta y vegetales por ese motivo poseen unas barrigas tan grandes porque tienen las tripas repletas de materia vegetal que tardan más tiempo en digerir pero los testigos presenciales no describen así al Sasquatch lo que describen de manera unánime es que tiene una dieta omnívora parece que su fuente principal de proteínas es el pescado según se cuenta en uno de estos encuentros robaron de una cabaña unos peces que se habían puesto a secar en otro estaban buscando almejas y el tipo de esa película el que se sometió al detector de mentiras contó que le cogió su red de pescar con todos los ríos que tenemos aquí llenos de salmón y truchas seguramente tendrían energía de sobra para sus cuerpos gigantescos hasta que la erupción del Reinhard los expuso de sus zonas de pesca tradicionales si a eso sumas la escasez de vallas ya tienes el imperativo biológico que los obligó a adaptarse vuelve a hacer referencia al mapa en concreto a los puntos donde se hallaron a los ciervos muertos conoces el viejo dicho si no puedes estar con las personas que amas ama a la persona con la que estás en el mundo animal a eso se le llama cambiar de presa si un depredador acaba prefiriendo cierta fuente de comida a otra es simplemente porque abunda más que sus presas tradicionales creo que fue lo que pasó con los ciervos que hallamos y tuvo que suceder hace poco porque si no llevaríamos siglos encontrando estos fragmentos de huesos lo de Rainier debía de ser un punto de inflexión biológico lo que te hace pensar en cuál fue el nuestro sabes que fue así como empezamos no fuimos los primeros simios en romper huesos sucedió hace mucho tiempo en áfrica cuando descendieron de los árboles los primeros carroñeros y pequeños asustadizos usaban piedras para llegar al tuétano porque se habían dado cuenta de que la carne era una bomba de calorías además se requiere menos energía para convertir materia animal en animal material vegetal en animal nuestro cerebro fue el principal beneficiado gracias a ello inventamos las herramientas los idiomas las estrategias de cooperación como puedes ver nos ayudó a realizar todos los avances que nos hacen humanos a mayor cantidad de carne cerebros más grandes a cerebros más grandes más carne me pregunto qué pudimos pensar o sentir cuando probamos por primera vez la sangre fresca me pregunto cómo fue ese momento en que todo cambió cuando pasamos de carroñeros a depredadores de ser cazados a cazadores entrada número 12 del diario continuación el golpe teo interrumpió a reinhard era claro y consistente tanto que creo que algunos hemos pensado que podía ser algo mecánico una tubería suelta o quizás solo por un segundo un vehículo que se aproximaba pero mientras todos nos callábamos para escuchar distinguí sin ninguna duda unos gruñidos animal de fondo carmen señaló lo obvio los oyen son ellos no podía ver nada nadie podía debían de estar lejos entre los árboles o al otro lado de la cima y efi preguntó qué creen que significa al principio nadie respondió ni siquiera reinhard cuanto más escuchábamos más seguros estábamos de que el ruido procedía de una sola fuente una rama contra el tronco no estoy segura de si los gruñidos iban dirigidos a nosotros había algo en ellos eran bajos graves caóticos como si no quisieran que sus voces taparan los golpes eso es al menos lo que pienso ahora en ese momento no tenía ni repajolera idea miré a dan y estaba igual de perplejo y luego a mostrar quien parecía esperar a que pasara algo a que el golpeteo terminara o cambiara no se lo pregunté se está comunicando exclamó vincent lo que me sorprendió ya que me esperaba que lo dijese reinhard y no él miré al profesor parlanchín que para mi asombro cedía la palabra al otro vincent salió del círculo y estiró el cuello hacia los árboles intenta hablar con nosotros vienen en son de paz dijo reinhard quien creo intentaba llegar a la siguiente conclusión posible tiene que estarlo la comunicación implica inteligencia lo que implica un deseo de innato de paz eso es cierto dio la sensación de que los burles se lo creían o querían creérselo al igual que carmen y efi pero apalusa mantuvo la mirada clavada en la cara dubitativa de mostrar a lo mejor deberíamos empezó a decir pero vincent le interrumpió al exclamar hola hola amigos somos nosotros bobby le soltó la mano y le dio un golpecito en el hombro no habla nuestro idioma lo regañó bromeando ante eso reinhard gritó bonxiu merci los burles y los burkin fosters derrieron vincent sonriendo de oreja a oreja cogió la estaca de bambú de monstera cállense susurró y golpeó con ella la pared de la casa común dio tres golpes y paró el golpeteo se detuvo todos nos quedamos paralizados los gruñidos sonaron con más fuerza vincent sonrió satisfecho los golpeteos se reanudaron más rápidos esta vez más potentes muy bien sí sí no susurró vincent y volvió a golpear con la para aún más rápido luego le oí decir en voz baja amigos amigos mientras martillaba la pared de la casa común tras dar una docena de golpes rápido paró ellos respondieron del mismo modo en medio de la atención pincen esperó y contó hasta tres luego de unos cuantos golpetazos más no hubo respuesta vi que se le acumulaba el sudor en la frente y que se le empañaban las gafas bobby también lo vio porque se las quitó las limpió suavemente con la manga y rodeó con los brazos a su marido esperamos escuchamos y no hubo nada más que silencio cuánto tiempo pasó hasta que alguien habló el tiempo suele arrastrarse en esos momentos eso no debió de ser mucho cuando vincent nos miró con asombro lo hemos logrado dijo consiguió convencer a él a él o al grupo o tal vez a todos en cuanto lo dijo se oyeron suspiros y bobby lanzó de repente un sollozo ahogado lo logramos un susurro muy bajito mientras agarraba a su marido de la cintura y cerraba los ojos brillantes y llorosos lo lograste carmen rodeó a su hija con un brazo y estiró al otro para tocar a su esposa y reinhard asintiendo en señal de aprobación hizo una reverencia ante vincent extracto de mi entrevista la guarda forestal jefe josephine scheld por lo que cuentan los testigos presenciales es bastante habitual que en estos encuentros se les oiga golpear madera y nadie sabe a ciencia cierta qué significa tampoco se sabe cómo reaccionarían si se responde de igual manera lo que no es de extrañar ya que incluso a nosotros nos cuesta comunicarnos a pesar de pertenecer a la misma especie levanta la mano formando un círculo con el pulgar y el índice en este país eso significa de acuerdo pero en brasil eres un imbécil y cuando le añades a eso la barrera de comunicación entre especies alza la cabeza ligeramente mostrando una cicatriz descolorida bajo la barbilla cuando tenía seis años un día que estaba en su casa de un primo el viejo Beagle se tomó mi juego o su juego de concurso de mirada a su hija como un desafío y por lo que sabemos ahora parece ser que golpear madera es una señal de desafío que Pinson Buru aceptó sin querer entrada número 12 del diario el estado de ánimo cambió de repente parecía una fiesta todo el mundo se abrazaba y charlaba y algunas Bobby y Effie se acercaban de algunas a otras las lagrimillas Reinhard fue el primero en marcharse sonriendo orgulloso de oreja a oreja por algún motivo este le puso la mano a Vincent en el hombro y le dijo mañana creo que deberíamos ponernos a trabajar en un artículo conjunto donde se detalla este histórico descubrimiento antropológico Vincent un poco abrumado por lo que había logrado se limitó a sentir sí sí por supuesto mañana gracias y tras hacer una reverencia de forma teatral Reinhard se largó rinqueando mañana deberíamos cenar todos juntos exclamó Bobby que se corrigió a sí misma al añadir no esta noche ya era más de medianoche para entonces aquí en la casa común todos juntos necesitamos un momento de curación Carmen lo dudó mejor dicho no lo dudó pues claro me encanta la idea como cuando les dimos la bienvenida y sonriéndome le dio a Bobby un gran abrazo esta noche sentenció Bobby y se despidió con la mano nos vemos esta noche gracias Vincent gritó Carmen mientras este con un brazo alrededor de Bobby se dirigía a casa ella tenía apoyada la cabeza en el hombro de él y él la acariciaba la espalda los observé un rato más hasta que la conversación de Carmen captó mi atención estaba diciéndole a Dan que fuera mañana a quitarle la mugre a uno de sus dos tanques biodigestoders sabía que Dan el nuevo Dan estaría más que dispuesto a hacerlo era un trabajo exigente y asqueroso que sólo él el manitas de la aldea podía hacer adoptó la típica pose de Superman con los brazos en jarra y respondió no te preocupes yo me encargo al girarme hacia ellos Carmen se aseguró de invitarme a su casa para cobrar el favor en ese momento F y que claramente tenía algo que decir le tocó el brazo a Carmen ah ya estaba pensando eso lo dijo Carmen que si te parece bien quizá Apalusa te podría ayudar en el huerto ¿no? claro contesté aunque luego añadí que en realidad por el momento no había mucho que hacer porque no había brotado nada F y habló por primera vez por sí misma esta vez igual podría buscar algunos gusanos tengo entendido que airean la tierra y sus excrementos son muy gran fertilizante me encogí de hombros como diciendo sí porque no y Carmen añadió a Apalusa le encantaría de hecho ha sido idea suya creo que en otras circunstancias Pals habría mostrado tan entusiasmada como sus madres pero en ese momento lo único que hacía la niña era mover la cabeza de aquí para allá a toda velocidad como una ardilla nerviosa recorrió con la mirada los árboles y los huecos entre las casas hasta llegar a mostrar en quien se detuvo solo el tiempo necesario para establecer contacto visual y Mozart tenía exactamente la misma cara que al final de nuestra primera reunión urgente de esto es lo que hay pero no lo dijo en voz alta cuando íbamos caminando a casa solo comentó espero que Vincent tenga razón espero que todos la tengan ahora le tocaba a ella escrutar la cima ustedes dos deberían de dormir un poco les va a hacer falta los necesitaré mañana cuando tú termines de trabajar en el huerto y añadió dirigiéndose a Dan tú de sacar la mierda a palas debería señalar que nos apuntaba con la estaca de bambú y si me necesitan estaré no hacía falta que se lo preguntáramos iba a estar en su taller cerrando más bambú al final tendríamos que echarle una mano y si nadie más se sumaba al plan el perímetro de estaca solo rodearía nuestras dos casas no había nada más que decir Dan y yo no hablábamos sobre lo que acababa de ocurrir ni sobre si creíamos que Vincent lo había logrado no hablábamos de nada de camino a casa salvo del nuevo y peligroso encargo de Dan yo estaba convencida de que era peligroso vamos a ver arrastrarse por las heces de otra gente a saber qué clase de germen si va a estar rodeado no son peligrosas las aguas residuales humanas no hay que tratarlas y muy a fondo y si me hacía una heridita y se la infectaba y se inhalaba algo no me puedo creer que lo haya hecho acribillera a Dan con mis preocupaciones pero igual que con los paneles solares no me importó quedar como una toca pelotas o herir sus sentimientos solo quería que mi pareja estuviera a salvo y él aguantó el reclamo durante todo el camino de vuelta a casa no discutimos y al parecer tampoco herí su ego se limitó a reconocer que yo tenía razón y aceptar mis argumentos con sinceridad o eso creo hasta que cuando estábamos a un par de pasos de la puerta de la entrada se giró de repente hacia mí y levantó la mano en señal de silencio me dio un vuelco el corazón pensé que me había pasado me debatí entre la sorpresa el miedo y sí el enojo repentino porque me había mandado a callar entonces me di cuenta de que no me miraba a mí sino hacia la oscuridad y escuchaba atentamente cerré la puerta y abrí los oídos Tom eso es lo que debió oír un ruido suave y sordo que no se parecía nada a los golpeteos fuertes de antes Tom ahí estaba de nuevo un poco más fuerte más cerca ahora yo también miraba por encima de los árboles y de los tejados lo vi con el rabillo del ojo era pequeño y veloz descendía de algún sitio acerca de la casa de Reinhard envuelto en una nube gris de polvo tomé a Dan de la mano y lo llevé hasta donde había presenciado el impacto aunque no supe que era un impacto hasta que vi que se producía otro justo delante de nosotros ese algo que había aterrizado a medio camino entre la casa de Mostar y la casa común yacía en un cráter sí es la única manera de describirlo ¿te suenan esas fotos de la luna en las que se ven agujeros rodeando de grietas concéntricas? era lo que estábamos viendo salvo que este agujero tenía un bulto medio enterrado en el centro del tamaño de un pomelo justo cuando nos arrodillamos para examinarlo se oyó otro tumb al otro lado del camino de la entrada Dan rebuscó entre el polvo y sacó una roca redonda y mellada se oyeron dos tumb más y uno lejano y otro tan cerca que los dos nos sobresaltamos escuchamos un último tumb más nítido cuando una tercera piedra impactó contra el tejado de la casa común y descendió rodando entonces se oyó un fuerte al hacerse añicos una ventana y de repente la llovista se convirtió en un diluvio un diluvio que se huía insaciablemente de piedras a nuestro alrededor cayendo a plomo entre huyidos cada vez más altos que rugían en la oscuridad adentro le grité a Dan por detrás girándolo y empujándolo mientras corríamos bajo la granizada de piedras no sé cómo es cómo hemos conseguido llegar a casa sin recibir una sola pedrada apuntaban hacia nosotros ¿podían vernos? sí así debía ser habían sido uno o dos como mínimo y habían disparado a propósito recuerdo el silbido esto no pude imaginarme lo era como el ruido que dicen que hace una bala cuando pasa a gran velocidad cerca del oído en este caso más que un silbido agudo era un uff grave algo hizo ese ruido al pasar junto a mí para luego rebotar en el marco de la puerta de la entrada justo antes de que saltáramos adentro capítulo 14 entrada del diario número 12 una piedra impactó contra la puerta justo cuando la cerré de golpe aún noto que me vibra la mano dan tiró de mí para que subiera a la planta de arriba grité las luces enciende las luces me refería a los interruptores generales que hay en la parte de arriba de las escaleras no al control central que tiene en su ipad pero es que lo estaba manipulando en mitad de las escaleras de repente dejó de toquetear torpemente su tableta no no pero ya se le había caído la pantalla de cristal se rompió al impactar contra el escalón de madera desnuda sube le chillé mientras la casa temblaba y cuando se agachó para tomar el ipad le metí un rodillazo en el trasero sube que te digo sube entramos corriendo al dormitorio justo cuando las puertas del balcón recibieron un impacto directo grité ante ese potente y hueco pop y me giré para protegerme la cara de los cristales pero las puertas han aguantado al igual que el ipad y quise también el parabrisas de nuestro auto el cristal solo se llenó de grietas brillantes en forma de telaraña que por un momento sentí sorpresa y gratitud pero entonces exclamé las cortinas tiramos cada uno de un lado para cerrarlas después hicimos lo mismo con las ventanas frontales aún no me lo puedo creer pero si por 11 segundos dudé eso fue solamente al principio al ver como las piedras volaban en todas las direcciones por la aldea entera rebotando en los tejados y levantando géiseres de cenizas si no me hubiera parado a mirar si Dan nos hubiera dado cuenta de que cuida oí su voz noté su peso y la fuerza de su hombro sobre mi pecho caímos al suelo justo cuando la ventana que teníamos encima se hacía añicos noté como me acribillaban el cuello y la oreja unas esquirlas frías y una piedra del tamaño de una pelota de béisbol rebotó en nuestra cama Dan jadeaban el suelo y me quitó unos cuantos cristales del cabello no te muevas sentí la calidez de su aliento y la presión de sus dedos aquí tienes aquí tienes uno pasó un minuto o tal vez más hasta que nos pareció seguro movernos avanzamos agachados hasta el cuarto de baño ya que era el único sitio donde no había cristales en cuando encendí la luz Dan encontró el interruptor principal en su ipad me fijé que algunas manchas de los dedos en la pantalla eran de color rojo estoy bien me señaló una burbujita de sangre que tenía en la punta del dedo índice no me lo ha hecho la pantalla por eso se había quejado al comprobar si yo tenía alguna esquirla clavada ahora me tocaba a mí hacer lo mismo me agaché en la ducha con las cortinas corridas y utilicé la linterna de mi iphone para buscarle algún fragmento de cristal el ruido que se escuchaba era una banda sonora una sinfonía de impactos en la que tras unos minutos fuimos capaces de distinguir los diferentes instrumentos como en una orquesta Tom la ceniza Tank el tejado Tom nuestro tejado una ventana y un gran demencial y una alarma un auto su alarma huyendo como un animal herido entonces oímos unas pisadas dentro de la casa miré a Dan que intentaba alcanzar el abridor de cocos pero no estaba ahí se lo había dejado en la planta de abajo sobre la mesa de la cocina yo también me había dejado a la jabalina en el dormitorio debería de ir a buscarla me lo pregunté durante un segundo hasta que algo subió rápidamente por las escaleras armando ruidos y dando zancadas después ese algo llamó sin parar a la puerta del dormitorio chicos gritó Mostar Mostar chicos ¿están ahí? prácticamente volamos hasta la puerta del dormitorio estaba tan oscuro que casi sentimos primero sus brazos antes de verla a ella tembrando los tres de rodillas y agachados nos dimos un abrazo en grupo un segundo un sollozo y Mostar tanteó en la oscuridad para tocar la cara de algunos de los dos Dani ve a la planta de abajo giró la cabeza hacia la sala de estar trae uno o dos cojines del sofá corre Dan obedeció sin rechistar y se fue pitando Katie exclamó agarrándome de la mandíbula ven conmigo ven ven crucé corriendo el pasillo de la planta de arriba dejé atrás el despacho de Dan con la ventana recién rota y un pedrusco del tamaño de una pelota de baloncesto en el suelo y entré en mi despacho Mostar se puso a abrir las ventanas como en una loca no lo entendía yo ya estaba medio escondida bajo el escritorio cuando una pequeña piedra en forma de mango entró por la ventana abierta casi se me escapó un qué demonios estás haciendo pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta cuando el mango rebotó inofensivamente contra la pared y rodó hasta mis pies sin ventana no había esquirlas Katie Mostar señaló a la ventana de mi lado me puse en pie de un salto la abrí y luego me pegué a la pared justo cuando una piedra atravesó zumbando el espacio abierto irónicamente casi le da a Dan que acababa de entrar jadeando con los cojines Mostar gritó dámelos cogió uno de los cojines y lo encajó a la fuerza en la ventana abierta mientras Dan hacía lo mismo en mi lado tum el cojín de Dan retrocedió ligeramente cuando una piedra rebotó con poca fuerza al otro lado una idea sencilla y genial como la propia Mostar ella ya estaba colocando el monitor de mi ordenador de sobremesa detrás del cojín mientras yo me acercaba arrastrándome hasta Dan entonces exclamó detrás de mí le quité la barrera suave y giré la cabeza hacia los dos pequeñas estanterías de acero en la pared más lejana Dan me entendió corrió hasta allá y tiró al suelo todo lo que había mientras él recolocaba la primera estantería noté a otra piedra golpear en mi cojín el impacto casi me tiró al suelo ¿estás? sentí la mano de Dan en la espalda ¿estás bien? lo aparté con un codazo al apoyarme mejor y separarme a sus pies apenas noté los dos impactos siguientes desde la otra punta de la habitación Dan gruñó ¡cuidado! y dejó caer la segunda estantería sobre el escritorio luego la volvió a llenar archivos papel de impresora la impresora el escritorio de Ikea gemía bajo el peso pero aguantó se oyó un tum y algo se entelló entre el cojín y el alféizar pero aguantó hice lo mismo y cuando ya tenía las manos libres retrocedí se oyó otro suave tum y el repiqueteo de algo duro y suelto en la estantería apenas se oyó por todo el bombardeo así lo llamó Monster que estaba descansando en el suelo con la espalda apoyada en la pared nunca avisan dijo en voz baja siempre empiezan antes de que suenan las sirenas la oí soberse sorberse la nariz con fuerza y luego tosió que nunca los pillen en campo abierto y manténganse siempre alejados de las puertas las calles antiguas son las mejores porque son más estrechas y te protegen de la metralla más mostrarismos crípticos bostezó susurró una frase indescifrable en algún idioma extranjero y se echó a dormir ahí mismo en serio que roncaba y más fuerte que tan por cierto él también estaba sobando ahora los dos como personajes de una película de Disney al menos Dan ha esperado a que el bombardeo parara se ha detenido hace alrededor de una hora y a lo mejor solo ha durado 10 minutos en total pero que 10 minutos madre mía Monster seguía durmiendo erguida apoyada contra la pared Dan está hecho un ovillo a los pies de la puerta cerrada del despacho aunque me preocupaba asfixiarnos aquí adentro él insistió en que la dejáramos cerrada la alarma por fin se ha apagado han sido sus últimas palabras antes de quedarse dormido ya la arreglaré mañana claro que la arreglaré supongo que no debería preocuparme la barrera no es hermética noto pequeñas ráfagas de aire frío que dan vueltas alrededor del escritorio es donde estoy ahora junto a él acurrucada en una esquina mientras escribo todo esto tengo calambres en los dedos necesito orinar quiero dormir pero al mismo tiempo no quiero me da miedo el mañana porque han dejado de tirarnos piedras porque han empezado a tirarnos las que significa no se oye nada allá afuera y necesito orinar en serio extracto de mi entrevista al aguarda forestal jefe Josephine Jones igual que golpear madera a tirar piedras es un elemento muy arraigado de las leyendas populares de nuevo y numerosas conjeturas al respecto podría ser perfectamente una manera pacífica bueno no letal al menos de intimidad también podría explicar los auchidos hay una teoría que dice que lo usan para espantar a otros individuos o grupos eso tendría sentido dado que los chimpancés a veces se tiran piedras unos a otros o a las personas como ocurrió en ese zoológico sueco es probable que Santino no quisiese matar a nadie solo obligarlos a marcharse entrada número 12 del diario tengo muchas cosas que hacer esta mañana muchas cosas que hacer hoy tengo que escribir todo esto rápidamente ahora que todavía lo tengo fresco me ha despertado el dolor de cuello he dormido en el suelo de helado con el brazo como almohada no era la primera vez que me dolía el cuello pero Dios mío el hombro las costillas la cara y hacía tanto frío anoche no se estaba mal del todo hacía tanto calor en la habitación que era subojante pero ahora con el frío que hacía afuera la temperatura debía de haber bajado 20 grados puedo ver el va el va o de mi aliento esto es lo que se refería a Frank el descenso en picada de la temperatura justo antes del invierno aunque se me estaba helando el resto del cuerpo la vejiga me ardía no era solo una sensación muy molesta cuando abrí los ojos casi me meo por el miedo Dan y Mozart se habían ido y la puerta estaba abierta de par en par los llamé a gritos pero no hubo respuesta me puse de pie titireteando estornudé varias veces y luego asumé la cabeza fuera del despacho la casa parecía estar vacía y la puerta de la entrada estaba abierta las cortinas de la ventana de la sala de estar de estar estaban descorridas eché un vistazo al móvil eran las ocho y poco pero la oscuridad el día estaba de un gris promiso que lo topaba todo no podía ver las luces de las otras casas ni siquiera las casas parecían haberse teletransportado a otro mundo me metí a toda prisa en el baño del pasillo luego salí de ahí y volví a llamar a Dan pero nada oía voces lejanas pero claras bajé renqueando a la planta de abajo frotándome las manchas de sangre de la pierna derecha donde se me habían clavado varios cristales y me dirigí medio cojeando a la puerta de la entrada niebla oscura y espesa y fría la notaba en la piel calándome hasta los huesos aunque la aldea apenas era visible pude distinguir a un pequeño grupo junto a la casa común Dan estaba allí hablando con los Buru acompañado de Carmen y Reinhard Vincent iba hecho un pincel con su equipo de excursionistas botas, bastones de montaña y mochila que la tenía a reventar no se había diseñado para carrear todo lo que llevaba lo mismo con las bolsas para el portátil que llevaba en la cintura pero ahora tenía una forma voltada y estaba a reposar llevaba la esterilla rosa de yoga de Bobby al otro lado de la cintura atada alrededor del hombro con una cuerda improvisada hecha con cordones de zapato la esterilla estaba envuelta con una manta de esas para los viajes de avión que se compran en los Hudson News estaba atada con más de los cordones de zapato que caracterizaban su conjunto no se preocupen no me preocupo perderme Vincent apuntaba sin parar hacia la carretera porque Gonzalo seguiré el camino de la entrada hasta el puente Dan replicó ¿y después qué? si el puente ya no está pues seguiré el lajar Vincent tragó saliva a estas alturas ya se habrá enfriado o endurecido no sé cuál es el término adecuado Dan insistió aún así es seguro cruzarlo Bobby intervino no tiene que cruzarlo como ya ha dicho solo va a avanzar en paralelo a él siguiéndolo hasta donde solía estar el arrocho ¿hasta dónde es eso? Dan vio cómo me incorporaba el grupo me agarró de la cintura y elevó la mano que le quedaba libre a 6d pero si no se ve nada se disipará Vincent no nos miró se limitó a sentir rápidamente con la cabeza agacha sí luego le dijo a su esposa acuérdate del otoño pasado de aquel mediodía ella sintió y le acarró con fuerza el brazo intentando sonreír no me pasará nada no estoy segura de si Vincent se dirigía a ella o a Dan o a sí mismo iré despacio y con cuidado dijo elevó la vista no tengo que llegar hasta el final solo avanzar hasta que tenga cobertura del móvil se dio unas palmaditas en la chaqueta que era de estas de excursionista experimentado con paneles solares entretejidos en el forro y repitió iré con cuidado pero vas a estar totalmente solo tras esa advertencia se hizo un silencio Dan me explicó después de que había sido la discusión que me había perdido me contó que tanto Mostar como él se habían levantado temprano y habían decidido dejarme dormir luego habían salido para ver cómo estaban todos los demás había sido entonces cuando vieron que Vincent ya se había tomado la decisión y se preparaba para marcharse el razonamiento la justificación de alguna manera Vincent y Bobby se habían convencido a sí mismos de que si no nos tiraban piedras era porque pretendían ahuyentarnos su objetivo era nuestra tierra y tal vez también nuestras casas donde podrían cobijarse y quedarse con la comida todavía no estaban preparados para cruzar esa línea mental para admitir que querían realmente las criaturas y cuando Reinhard había aparecido Reinhard Dan cree que los había estado escuchando a través de una de las ventanas rotas y que se había acercado para ver qué ocurría cuando apoyó a Vincent entusiasmado Dan me comentó que Mostar se había rendido nadie ni siquiera Carmen que había aparecido a la vez estaba dispuesto a aceptar la verdad por eso Dan había cambiado de táctica y había centrado la discusión en los peligros de la caminata pero tal como pude presenciar en persona este razonamiento tampoco había servido de nada alguien tenía que ir en busca de ayuda simplemente no había otra opción ¿por qué? porque siempre buscamos a alguien que nos salve en vez de intentar salvarnos a nosotros mismos aquí está todos giramos para ver cómo Mostar volvía a sumarse al grupo arrastrando los pies Dan me contó que en cuanto a él se había centrado en las dificultades del terreno ella había ido corriendo a casa por algo y ese algo ha resultado ser una lanza de bambú y esta vez estaba bien hecha como fuera fuera de lo lejos como la jabalina chapucera de antes un cuchillo de cocinero de 20 centímetros sobresalía del centro hueco de una vara gruesa y fuerte atado a ella con la que se parecía una cuerda marrón luego me he enterado de que era un cable eléctrico de esos recubiertos de goma tenía un aspecto imponente y letal y era gracioso verla al lado del diminuto Vincent también me enteré después de que Mostar la había fabricado para Dan toma Mostar le ofreció el arma a Vincent y a esto me refería gracias Vincent no hizo amago de cogerla pero creo que es un poco sus ojos recorrían el más de metro ochenta de la vara puedo recortarla Mostar se dio la vuelta dame treinta segundos no te molestes insistió Vincent sosteniendo en lo alto los dos bastones de montaña telescópicos que pendían de su muñeca son mejores para conservar el equilibrio estoy acostumbrado a ellos y se pasó la mano por su reluciente labio superior no miró a Reinhard quien sorprendentemente había estado callado todo este rato no no quiero empeorar las cosas entonces no te vayas exclamó Mostar clavando con fuerza el extremo de la lanza en el suelo Vincent se cogió de hombros tengo que hacerlo acto seguido le repitió en voz baja a su esposa tengo que hacerlo y eso ha sido todo toda la conversación dando rodeos insinuaciones advertencias incluso un arma sin mencionar en voz alta para qué se iba a usar Mostar se limitó a suspirar apartó la lanza y le dio un gran abrazo los demás hemos hecho lo mismo noté que desprendían calor a través de la ropa supongo que por los nervios el sudor de su cuello en mi mejilla era algo que nunca pude anticipar Reinhard le dio una palmadita en el brazo con mucha seguridad como en una de esas películas bélicas antiguas en blanco y negro donde alguien envía a un héroe a la gloria siempre he odiado esas películas cuando alguien decía buena suerte o vaya con Dios lo único que oía era mejor tú que yo Bobby le besó intensamente y por un segundo creí que se iba a echar a llorar lo seguimos hasta la casa común y luego nos detuvimos para que Bobby lo acompañara hasta el final del camino de la entrada cuando estábamos ahí esperamos esperamos espaldas para darles algo de intimidad monster dijo con la mirada clavada en sus zapatos nunca escuchan da igual lo que digas tarde o temprano alguien siempre intenta saltarse el que cerco luego me escuchó algo con su lengua materna algo que no entendí medio esperaba que se santiguara no lo hacían también las rechonchas ancianitas extranjeras de las películas de guerra pero esta en concreto no lo hizo sino que dio un par de palmadas y apremió muy bien manos a la obra hay que limpiar un montón de cristales rotos mientras Reinhardt se llevaba a Adán aparte mascullando algo sobre que tenía las rodillas fatal yo miré atrás y vi que Bobby estaba sola tenía la cabeza ligeramente agachada se abrazaba a sí misma y le temblaban los hombros vamos Katie monster me agarró del brazo y bajamos juntas la colina en dirección hacia ella llevémosla a casa para entonces Vincent ya se había ido había desaparecido en la niebla extracto de mi entrevista la guarda forestal jefe Josephine Schult no todos los chimpancés tiran piedras para demostrar quién manda en África Occidental los primatólogos han observado recientemente que lanzan piedras a los árboles nadie sabe por qué hay una teoría que señala que es una especie de ritual sagrado cuyo fin aún no conocemos personalmente me da exactamente igual porque lo hacen solo me importa que lo hacen demuestra que utilizan las piedras para multives fines y que no podemos estar seguros de cuáles son si los chimpancés usan piedras en sus tácticas para cazar monos y están también las emplean algunos de sus primos norteamericanos de mayor tamaño entonces tanto el ataque del monte Santa Elena como el bombardeo de Greenloop no pretendían ahuyentar a los humanos sin empujarlos a salir a campo abierto capítulo 15 entrada del diario número 13 12 de octubre se acabaron se acabaron las mentiras dejemos de mentirnos unos a otros a nosotros mismos dejemos de negar que son y que quieren no he escrito desde hace dos días y han pasado muchísimas cosas intento poner en orden mis pensamientos es como si hubiera vivido un año entero después de que Vincent se marchara nos pasamos el resto del día intentando reparar nuestras viviendas le pregunté a Monster si nosotros los tres no deberíamos centrarnos únicamente en fabricar más estacas afiladas si eran hostiles como claramente habían demostrado con las piedras no debería ser la seguridad nuestra prioridad principal ella me respondió tienes razón pero a continuación añadió los cristales rotos son un peligro para nuestra seguridad si no los limpiamos si alguien se corta y necesita puntos también señaló que teníamos que sellar las ventanas rotas no podemos permitir que nadie se resfríe cuando entren en razón vamos a necesitar que estén sanos y fuertes y antes de que pudiera preguntar contestó sí entrarán en razón Katie créeme están entre la espada y la pared no entre dos aguas sí esa es la expresión correcta en su idioma ahora todos están entre dos aguas el gesto heroico de Vincent los ha hecho dudar pero pronto nos van a necesitar y nosotros a ellos ya estábamos otra vez con lo de la necesidad no le pregunté qué iba a hacer para que entraran en razón porque supuse que pronto lo averiguaría por lo que respecto a nuestra casa tuvimos que dejar el dormitorio principal la piedra que había impactado contra la puerta del balcón había desencajado el cristal reforzado del marco incluso aunque lo intentásemos tapar con el colchón y el somier no habría manera de sellar todos los huecos mejor llevarlos a mi despacho también movimos los artículos de aseo personal al cuarto de baño de invitados del pasillo y dejamos la puerta del dormitorio principal cerrada en todo momento hicimos lo mismo con el despacho de dan lo que él considera fue una ventaja dos habitaciones menos que calentar programó el sistema para cerrar los conductos de aire es alucinante que puedas hacer eso qué casa tan inteligente me enseñó cuántos amperios estábamos ahorrando estos pueden redirigirse al huerto fingí que compartía su optimismo y su entusiasmo no le dije que me parecía un retroceso otro paso atrás primero se habían adueñado del bosque después de la noche luego de un par de habitaciones de nuestra propia casa cuántos pasos atrás nos quedaban la casa nos indicó que uno de los paneles solares estaba desconectado no agrietado ya que están hechos de un compuesto flexible a prueba de fisuras era sólo un cable suelto que se podía arreglar desde el balcón aún así la idea de que dan estuviera allá afuera de espaldas al bosque sólo hacía falta una piedra y buena puntería estuve con él todo el rato sin apartar la vista de los bárboles pero se veía algo moverse tal vez iba a ser lo último que vería no pasó nada no volaron piedras ni se oyó nada al menos la niebla pudo habernos proporcionado cierta protección eso esperaba aunque ya se había disipado Vincent tenía razón me pregunté dónde estaría en ese momento hasta dónde habría llegado me costaba mucho concentrarme con lo que estaba haciendo estaba cansada dolorida pero había tanto que hacer la aldea había recibido muchos impactos las ventanas traseras estaban destrozadas unas cuantas puertas de los balcones estaban rotas lo mismo ocurría en las puertas de la cocina los cristales reforzados tenían fisuras pero permanecían intactos la de Reinhardt había recibido un impacto pero a diferencia de la nuestra del balcón el cristal no se había desprendido del marco aunque la puerta de nuestra cocina todavía se podía abrir y cerrar Dan creyó que podría ser peligroso utilizarla así que se le ocurrió cerrar las cortinas y tapar el agujero con la mesa de cocina pero fue imposible sellarla Reinhardt había tenido suerte era posible pérdida de calor hace que agradezcas que la pared acristalada de la sala de estar también esté hecha de vidrio refusado la nuestra parece ahora un tablero de ajedrez asimétrico con unos cristales intactos y otros llenos de grietas ninguna de las otras casas había recibido impactos en las ventanas que daban al exterior era porque las criaturas nos habían visto solamente a nosotros a través de ellas las Perkin Foster se habían escondido detrás de la puerta de entrada Bobby se había refugiado en el cuarto de baño de la planta de abajo quién sabe qué habían hecho los Durant Mostar nos advirtió de que no perdiéramos el tiempo en ver cómo estaban ella se había refugiado en su taller y luego había venido corriendo a nuestra casa para ver cómo estábamos nosotros yo fui la única que estuvo justo delante de una ventana de la planta de arriba debieron de verme y pasé a ser su objetivo en ese momento durante la pelea por el compost cuando la hembra enorme la alfa había clavado sus ojos en los míos para ciñete a dejar constancia de lo que ha pasado mientras Dan ayudaba a Reinhard Mostar y yo fuimos a ver qué podíamos hacer por la Asperger en Fosil la alarma de coche que habíamos oído la noche anterior era la de su Nissan Leaf había recibido un impacto directo al techo y también la casa por todas partes cuánta fuerza se necesita para lanzar una piedra del tamaño de un balón medicinal al menos las puertas del balcón principal estaban intactas lo que les había permitido arrimar la cama contra ellas a partir de ahora todas dormirán en esa habitación la habitación de Apaluz era un desastre un montón de piedras añicos de cristales mezclados con fragmentos de espejo procuré no pensar en el enorme pedrusco que había en medio de la almohada no la habían limpiado solo la habían abandonado otro retroceso Effie debió de ver la manera en la que Pal me miraba y cómo me agarró de la mano cuando entré quieres quedarte aquí un rato y ayudar a Pal a llevar algunos de sus cosas a nuestra habitación iba a responder que sí sobre todo al ver que le brillaban los ojos pero Mostar descartó la idea al decir que aún no hemos pasado por casa de Bobby me acabo de dar cuenta ahora que dijo la casa de Bobby no la de los Puro Effie respondió con resignación no claro cuando giré para marcharme Pal se negó a soltarme ¿te gustaría venir con nosotras? le pregunté y luego añadí dirigiéndome a Effie ¿te parece bien? por supuesto fue Carmen la que contestó ya nos ocupamos nosotras de todo esto pero había algo en su expresión en las expresiones de todas incluso en la de Bobby cuando llegamos a su casa estaba en la cocina y se había puesto unas tiritas en el pulgar y el dedo índice de la mano derecha una piedra había atravesado la ventana de encima del fregadero y ella se había cortado al intentar sacar los fragmentos del desagua hay que evitar que atasquen el triturador de basura me di cuenta de que la cocina olía a chardonnay y que algunos fragmentos en el suelo eran de color verde oliva fue la piedra la que tiró la botella o fue ella en un ataque de ira y frustración parecía apática y a modo dorrada pero el olor que reinaba impedía asegurar si había bebido empezaba a arrepentirme de haber traído a Palusa pero Bobby pareció espabilarse al verla ah hola Pal se afalanzó a la nevera he estado reservando esto sacó una bandeja de cubitos de hielo de lo que sobresalían palillos a través de celofán los últimos pueblos de limonada con lavanda y vallas Apalusa sonrió y tomó uno por favor insistió sosteniendo con orgullo la bandeja todo de nuestro jardín sabía verano si a eso saboreé cada lametón Monster por otro lado se zampó el suyo de un bocado le dio las gracias apresuradamente por la ración extra de azúcar y luego le pidió una escoba y un recogedor mientras Monster barría el suelo de la cocina pregunté si podía hacer algo en la planta de arriba Bobby me contestó que no hacía falta y añadió dormiré en el sofá hasta que vuelva Vincent ¿estás segura? preguntó Monster a gritos desde la cocina ¿no preferirías quedarte en mi casa? es muy amable de tu parte Bobby sonrió y echó un vistazo por la ventana de la sala de estar pero no me gustaría que volviera a casa y se la encontrara vacía a mí tampoco me gustaba la idea pero no por el mismo motivo que a Monster a ella le importaba sobre todo la seguridad a mí las emociones la cara de Bobby la misma que Pari y sus madres ahora lo entiendo de anhelo de necesidad Bobby ¿sigue en pie lo de cenar en la casa común de esta noche? tres personas me miraron como si estuviera loca pero no me quedó más remedio que insistir solo para ya sabes recordarnos que bueno que no tenemos que estar solos nos tenemos el uno al otro ¿no? no me podía creer que hubiera dicho esa frase nos tenemos unos a otros cuando era niña papá nos compró los DVDs de las primeras temporadas de los teleñecos en uno de los episodios un tipo creó un dom de Luis intenta consolar a la cerdita Peggy por algo que le dice aquí me tienes aquí te tengo nos tenemos el uno al otro cuando ella repite el uno al otro él se pone a cantar nos tenemos unos a los otros esa era nuestra canción nuestro himno familiar y aunque había intentado olvidar desde el divorcio ahora sonaba todo trapo en mi mente hemos dije nerviosa hemos aunado esfuerzos ¿no? hemos compartido comida hemos puesto nuestras habilidades al servicio de los demás pero hay otra cosa me dirigí directamente a Mustard y sé que la cagamos al principio porque tenemos que ocuparnos de nuestras cuestiones más prácticas y todavía tenemos que hacerlo pero no podemos olvidar que necesitamos consuelo Mustard dio un paso al frente y su rostro reflejaba arrepentimiento tienes razón Katie lo necesitamos tanto como los palos afilados se acercó para abrazarme a mí y a Bobby pal se sumó a la pequeña piña agarrándome de la mano y aferrándose a la cintura de una templorosa y sollozante señora puro necesitamos sentirnos unidos sentir que pertenecemos a algo entonces Mustard repitió con un leve tono de fascinación juguetona nos tenemos unos a otros qué irónico ¿verdad? Ivette la antigua Ivette no habría matado por un momento como este y mira lo que intentamos lo primero que hicimos después de dejar de abrazarnos fue ir a las cuatro a la puerta de al lado para invitarlos como es lógico no hubo respuesta el timbre de la puerta sonó pero nadie contestó el metódico y eterno de la epiléptica no cesaba nunca incluso logré convencer a Bobby que supuse que había tenido menos roces con ellos de que gritara algo sobre el sentido de la comunidad la sanación y todo ese rollo que habían soltado en la primera reunión urgente en fin al menos el resto de la aldea decidió venir a la cena y fue muy reconfortante comida vino amigos y más vino todo el mundo trajo una botella y todos comentamos que cada caloría cuenta hasta Pá le dio unos sorbos a su vasito y Reinhard dio su aprobación al exclamar como los franceses ¿no? la comida en cuanto a cantidad estaba muy alejada de lo que habíamos cenado nuestra primera noche en circunstancias normales cualquiera habría considerado aperitivos estos platos tan ridículos era muy gratificante que la gente no solo obedeciese las instrucciones de racionamiento sino que lo hiciese con entusiasmo como dijo la propia Carmen el hambre es la mejor salsa hambre aparte su fritata de huevos estaba deliciosa muy buena idea mezclarlo con bacon vegano molido mucho mejor que la nuestra que consistía básicamente en huevos revueltos con sal y pimienta y el hambre no nos impidió disfrutar del plato de Monster estaba riquísimo lo llama fritos de asedio palitos de masa muy compacta freídos con mucho aceite me fijé en que Bobby no comió muchos de su ración o no le gustaban o quizá fue el comentario de Monster que eran el mejor sustituto de las patatas ¿todavía se siente mal? parece que ocurrió hace 100 años al final le dio un gran parte de sus fritos a pal seguramente te gustarán más que lo que yo traje no tenía que haber traído nada era lo que habíamos acordado en su casa pero había acabado improvisando otra sopa de fideos era más espesa oscura y fuerte que su soba nos explicó que había intentado hacer unos ñam ñam y se disculpó por haber echado demasiada fécula de tapioca creo que nadie le importó a mí no por primera vez desde la erupción sentía la felicidad de tener el estómago lleno el plato también tuvo su gracia porque cuando miré a pal y exclamé mira una sopa de gusanos toda la conversación pasó a girar en torno a comer bichos Effie preguntó si habíamos encontrado algún gusano en el huerto lo que dio a pie a Carmen a hablar de un artículo de Washington Post en el que se afirmaba que la dieta paleo real incluía insectos Dan mencionó la que ves que había probado un plato de grillos fritos en un restaurante de Santa Mónica yo estaba ahí con él y había rechazado educadamente compartirlo Effie preguntó si alguien había oído hablar de la harina de grillo y Bobby bromeó o tal vez no con que se había planteado dejar de ser vegana momentáneamente para probar un plato de larvas con un poco de curry o salsa roja o vegeta añadí y Monster asintió eso animó a Dan a seguir pues deberíamos probarlos solo hay que lavarlos bien y cocinarlos y es toda proteína tiene que haber no sé toneladas de larvas bajo todos los troncos que se están pudriendo allá afuera miró hacia la ventana oscura y luego hacia unos rostros que se habían helado de repente había ido demasiado lejos al mencionar el bosque me sentí Marpoldán la había cagado y lo sabía bajo la mesa rocé con mi rodilla la suya en señal de apoyo intentó salir del atrolladero al añadir obviamente no ahora mañana cuando se dedía y pero fue Reinhard sorprendentemente el que volvió a animar el ambiente si bien está claro que todos estamos dispuestos a convertirnos en insectívoros ortodoxos le di una palmadita a Dan en el hombro sugiero que nos las arreglemos con como un mago se aproximó teatralmente a la nemera de la casa común agitando las manos en el aire y abrió la puerta para enseñarnos seis tarrinas de y no estoy de coña helado todos nos quedamos mirando creo que Dan incluso dijo carajo yo te atramudeé espera ¿qué? ¿de dónde? pero si había revisado hasta el último rincón de su cocina discúlpenme Reinhard alzó las manos burlonamente como si se rindiera espero que me perdonen por haberlos engañado por haber escondido este antojito en mi santuario ¿tienes una nevera en tu dormitorio? preguntó Mostar riéndose por lo bajo y negando con la cabeza es decadente lo admito contestó Reinhard agarró las tarrinas con un brazo y las sacó y ahora está vacía se los aseguro las colocó ceremonialmente todas en fila en el centro de la mesa eran helados halo top madre mía se me habían antojado tanto durante un segundo comimos con los ojos como buscadores de tesoros hambriendo un cofre pirata no creo que nadie se le haya agotado los helados a estas alturas o sea solo ha pasado semana y media desde la erupción pero ahora entiendo la psicología del razonamiento entiendo lo que Mostar intentaba explicarme sobre nuestro país y por qué nos sentimos tan agradecidos ante el gesto de Reinhard por un momento pudimos volver a la normalidad comer tanto como quisiéramos sentirnos americanos de nuevo no sé si alguien flexionó sobre esto pero cuando Carmen dijo ¿qué? ¿no hay de masa de galleta? todos estallamos en carcajadas qué bien nos sentó reír tras repartirnos los cuencos y las cucharas Reinhard nos invitó a hincarle el diente con glotonería Dan tomó una buena cucharada de helado de caramelo de sal marina y entonces en vez de echarlo en el cuenco se lo metió entero en la boca y gimió creo que las palabras una expresión sacada de una serie favorita hardcore a nadie le pareció importar Bobby hasta bromeó te deben de gustar mucho las proteínas no sé si se refería a los gramos extra de proteínas del helado halo o a otra cosa ay Bobby cómo eres pal con los ojos casi ocupándole la mitad de la cara miró a sus madres para pedirles permiso y entonces prácticamente se abalanzó sobre el de tortitas de cofre mi favorito yo sin embargo no me dejé llevar por la glotonería unas pocas cucharadas de la parte del fondo fueron más que suficientes ay dios mío se me había olvidado aunque había tomado raciones de dulce desde que todo esto había comenzado una cucharada de agave o miel o algo de azúcar morena de mostrar no era lo mismo qué sorpresa la mezcla fría de nata hielo y cóctel de endulzantes azúcar stevia y qué más el cielo no vas a comer nada vi que lo había dicho Dan y que le ofrecía la tarrina de virutas de menta a Reinhard éste estaba recostado en la silla con las manos sobre la tripa y negaba con la cabeza no ya comí bastante y por un segundo parecía realmente apesundrado los tenía guardados desde hacía mucho tiempo y pretendía zampármelos yo solo y de una sentada añadió Carmen lo que nos hizo reír a todos otra vez a Reinhard también con las mejillas coloradas aceptó la puya con una reverencia teatral todavía riéndose cogió su vaso de vino y para mi asombro me señaló por nuestra anfitriona dijo nos tenemos unos a otros añadió Mosta y todos comenzamos a cantar a coro nos tenemos unos a otros cuando todos empezaron a aplaudir espontáneamente sentí que me saltaban las lágrimas y que se me hacía un nudo en la garganta y cuando los aplausos se apagaron en ese primer momento de silencio mientras bebíamos oímos los gritos que venían de fuera Capítulo 16 Entrada número 13 del diario Nadie habló probablemente todos nos preguntábamos si realmente lo habíamos oído pero entonces un instante después un llanto humano lo dejamos todos y salimos corriendo en grupo para adentrarnos en la noche se oía con claridad cerca de la aldea quizá a medio camino de la cima en una zona de bosque frondoso por encima de la casa de los burro era una única voz desgarradora agónica como el sonido que oyes cuando de niños un amigo se cae y se da un golpe fuerte esa larga ráfaga de aire que sale del diafragma tras el shock inicial Vincent preguntó Bobby con un tono tembloroso y perplejo acto seguido gritó justo a mi lado Vincent Effie le tapó los oídos a Palusa y la llevó de vuelta a casa mientras el siguiente chillido largo de Vincent se cubriera en sollozos Bobby me miró pero por qué a mí está herido luego se dirigió Dan tenemos que ir por él Dan avanzó en dirección al sonido solo dio un paso porque Mustard intentó agarrarlo del brazo pero no lo consiguió pero si pudo agarrarle de la camisa con firmeza no su rostro parecía inexpresivo pragmático no vayas más sollozos lejanos rápidos y débiles que de repente se transformaron en otro largo grito está herido Bobby miró con incredulidad a Mustard y luego a Dan necesita ayuda vi que Dan movía ligeramente el brazo y que se intentaba liberar de Mustard estaba tanteando pero ella no se dio es lo que quieren ellos tarde un segundo en darme cuenta de que deberían de que quería decir de repente me entraron ganas de vomitar todo lo que acabábamos de comer vi que a Dan se le hundían los hombros lo había entendido Carmen y Reinhard también tras un primer momento de sorpresa fueron conscientes de lo que implicaba Carmen le dio la espalda a la cima y Reinhard clavaba la mirada en sus zapatos pero Bobby exclamó ellos levantó las manos como que ellos si no los oímos que no los hueles preguntó Mustard a pesar del que el viento soplaba desde nuestra espalda la peste era muy fuerte están guardando silencio a propósito Mustard siguió con su atención centrada en la cima quieren que salgamos de nuestra guarida para después despedazarnos la forma en que entrecerró los ojos moviéndolos velozmente de un lado a otro es un truco de francotirador pero qué empezó a decir Bobby y entonces como si acabara de escoger el cupón de la lotería premiado se le dibujó una amplia sonrisa en la cara estás loca negó con la cabeza resoplando y riendose entre dientes loca hija de puta traumatizada entonces giró hacia la oscuridad Vincent ya vamos cariño ya vamos y luego le hizo un gesto brusco a Dan como diciendo vámonos pero él no se movió pero qué demonios te pasa clavó los ojos en Dan y luego miró a todo el grupo Dan que permanecía ahí quieto se debatía entre la fe que tenía en Monster y las ganas de ayudar a Bobby la forma en que frunció el ceño como le temblaban los labios yo hubiese dicho algo como sé que lo habría hecho pero entonces me fijé en su cara la luz que le iluminaba la piel se volvió un poquillo más brillante y detrás de él Carmen gritó ahí señalaba el hueco entre las casas de los Burl y los Durant ninguno de nosotros había fijado este entonces no nos habíamos dado cuenta de que algo bloqueaba parcialmente la mitad inferior del espacio y ese algo ahora corría pendiente arriba por detrás de las casas él de las patas largas el explorador nos había estado observando todo este tiempo estaba frustrado porque no habíamos mordido al anzuelo lo observé desaparecer tras las sarjas justo bajo un hueco de los árboles y en ese hueco en la parte superior de la sida iluminada por la luz de las casas no estoy segura de si era Alfa a esa distancia no había manera de saberlo yo no estaba segura de que creí que agitaba ante nosotros tenía que ser una rama y debía de estar partida por la mitad porque si no iba a pender de esa forma y es imposible totalmente imposible que hubiese visto unos dedos aunque mi cerebro sigue diciéndome que sí no podemos dijo Reinhard que estaba detrás de mí cuando me giré hacia el grupo continuó Mostar tiene razón no podemos ir ahí y dirigiéndose a Bobby añadió lo siento lo sientes replicó ella y bajo el brillo sutil de las luces del sensor vi como sus labios empalidecían Bobby Reinhard se encogió de hombros con resignación por favor mira la situación con se oyó otro grito y Bobby apuntó hacia la oscuridad escuchen tenía los ojos llorosos y daba saltitos como una niña al siguiente grito se agarró del pelo con ambas manos Dios mío Dios mío no dejaba de gritar eso Dan intentó de nuevo zafarse de Mostar y con la mano libre trató de coger el abridor de cocos que llevaba en la espalda escondido bajo la camisa Mostar debió de ver el bulto simplemente lo sospechaba Dan exclamó a modo de advertencia y con el otro brazo lo frenó Bobby lo miró a ambos estiró los brazos y dijo con voz áspera por favor Carmen se acercó a ella lentamente yo la seguí no sé qué creíamos que iba a hacer consolarla sujetarla Carmen apenas la había tocado el hombro cuando Bobby se la quitó de encima con un movimiento violento y desesperado por favor por favor nos rogaba a todos por favor Bobby dijo Reinhardt con un tono suave y tranquilizador tienes que entender que no podemos hacer nada tú gruñó volviéndose hacia él tú tienes la culpa entonces comenzaron los aullidos y los gritos de dolor de Pinsen se ahogaron en un coro de rugidos fue como el el pistoletazo de salida así lo ve ahora porque el sonido pareció provocar que Bobby se abalanzara sobre Reinhardt lo alcanzó cuando él se giraba vi como él arañaba la oreja con las uñas él se llevó la mano a la herida y Carmen y yo intentamos sujetarla le dijiste que no pasaría nada le dejaste marchar se resolvía como un pez que ha mordido un anzuelo lo estás dejando morir en ese instante me acordé de cuando Vincent se había marchado había hablado con Reinhardt antes de partir le había pedido algún consejo porque Reinhardt había compartido tan generosamente sus helados porque se sentía culpable Bobby piensa Reinhardt tenía los brazos extendidos los labios temblorosos y le salía Bao de la frente sudorosa solo piensa tú chilló Bobby dando una patada que casi le alcanza la cara tú qué quieres qué quieres exclamó Reinhardt me sobresalté al oírla hablar con ese tono tan grave y pondré qué quieres de nosotros se llevó las manos bruscamente a la cara y se la frotó desesperadamente como si intentara ver desaparecer la realidad nos van a matar Bobby con los brazos extendidos arañaba el aire delante de ella enfatizando cada palabra nos van a matar a todos instintivamente tiré de Bobby hacia atrás por la forma en que Reinhardt se acercó a ella creí que le iba a pegar pero no iba por ella su rostro en shock encó las rodillas en el suelo con los brazos estirados y la boca abierta carmen gritó agárrenlo Reinhardt se desplomó hacia adelante justo cuando Mostar y Dan lo agarraban por debajo de los brazos solté a Bobby me abalancé a ayudar a Mostar dios cómo pesaba y cómo sudaba no podemos jade no podemos Mostar lo llamaba por su nombre de pila Alex Alex mírame me oyes tenía el rostro desencajado los ojos vidriosos y le caía la baba del labio superior ¿estás tomando algo? Mostar le agarró de la mandíbula para girarle la cabeza hacia ella ¿algún medicamento? ¿tienes pastillas en tu casa? Alex escúchame Alex Tom la primera piedra aterrizó justo a nuestro lado levantando una nube de polvo ante nosotros Tom 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 más piedras entre en gruño Mostar e intentaba levantar como podía a Reinhardt en la casa común cuando logramos cruzar la puerta con Effie y Pal cerraron de golpe esa cosa Mostar exclamó las luces la habitación se oscureció y llevamos a Reinhardt al sofá lanzó un ronco al caer sobre los cojines con las manos sobre el pecho Mostar fue corriendo hasta el fregadero gritando agáchense apártense de las ventanas la vajilla de porcelana tintineó unas piedras estrellaron contra el tejado Bobby sollozó débilmente Reinhardt lanzó un desafiante y a él y apartó el agua que le había traído Mostar todo sucedió en la penumbra todo sucedió con aullidos distantes de banda sonora Mostar intentó de nuevo darle agua Reinhardt la apartó tan violentamente que la derramó sobre mí luego se inclinó hacia un lado y le dieron arcadas Mostar se arrastró hasta la papelera Reinhardt sintió náuseas y escupió al suelo Mostar colocó la papelera justo a tiempo aparté la vista y la habitación se iba llenando de la peste del vómito Reinhardt gimió volvió a escupir y gruñó algo como no puedo no puedo sujétale la cabeza Mostar me cogió la mano y la puso sobre la frente resbaladiza mientras él seguía con arcadas ella volvió al fregadero para remojar un paño para entonces Reinhardt ya balbuceaba encadenaba palabras y gemidos sentí tanta lástima por él tanta impotencia estaba sufriendo ahí mismo y yo no podía hacer nada la sensación de impotencia era Vincent Bobby sentirse sentirse tan desamparado y acosado no estoy segura de que deje de sentir compasión por él para irme al extremo contrario quizá cuando se puso a suplicar con un tono agudo y sumiso quiero quiero irme a casa dijo repetí esa frase una y otra vez quiero irme a casa acompañado de lloriqueos débiles como los de un niño en un momento dado dijo el nombre de alguien Hannah sí creo que dijo eso justo antes de añadir quiero ir a casa quiero irme a casa muérete intenté no pensarlo pero era lo que sentía muérete muérete de una vez me mordí el labio y le lancé una mirada asesina en la oscuridad por favor solo cállate y muérete de una maldita vez eso fue hace seis horas cinco desde que por fin cesaron las pedradas Monster nos ha hecho esperar una hora ahí hemos permanecido en silencio hasta que tuvimos claro que no podíamos movernos al menos sin correr peligro para entonces Reinhardt dormía o estaba catatónico no podemos estar seguros para poder llevarlo sano y salvo a casa hicieron falta cuatro personas ahora está en el sofá de su casa de estar respira con regularidad Carmen lo está vigilando seguimos sin saber realmente si ha sufrido un ataque al corazón Effie cree que podría tratarse de algo llamado miocardopatía por estrés un ataque de pánico que se asemeja mucho a un barro cardíaco aunque no lo tiene claro nos ha recordado que Carmen y ella son psicólogas no psiquiatras pero aunque hubieran hecho la carrera de medicina habría servido de algo si no teníamos el medicamento ni el equipo adecuado Siri ¿cómo se trata un infarto en tu propia casa? nos pusimos de acuerdo en por lo menos vigilarlo por turnos si no se despierta tendremos que pensar cómo vamos a cuidarlo necesidades vitales como alimentarlo y sí ir al baño todos tendremos que echar una mano y todo el mundo la ha hecho ahora Mostar es nuestra líder y todo el que puede estar trabajando en la construcción del perímetro defensivo que fue idea suya lo hace Effie y Pal están en casa cortando tallos de bambú para hacer estacas Mostar y Dan están afuera recogiendo más los veo nítidamente al otro lado del camino de la entrada agachado bajo las luces y moviéndose rítmicamente al combate del centello de los cuchillos de cortar pan Mostar no quiere que nadie salga afuera solo no mientras todavía sea de noche por si acaso se arman de valor y lo intentan ¿intentar qué? Mostar cree que estaremos a salvo sobre todo dentro de los confines de la aldea así que debería de darnos tiempo a terminar el perímetro quizá nos haga falta un par de días una noche más no cree que vayan a tener la osadía de invadir nuestro hogar es lo que me ha dicho una vez dejemos dejemos en claro la condición de Reinhardt en su casa además ¿por qué tuvo que añadirlo? ya tienen la tripa llena Vincent Bobby ha llorado hasta quedarse dormida justo ahora acurrucada y con la cabeza sobre mi regazo entiendo por qué ha dicho lo encontraremos al amanecer lo buscaremos y lo haremos negación esperanza tranqui más sin es obvio por qué quiere ir en su búsqueda pero por qué ha aceptado ayudarla supongo que también es obvio tengo que hacer algo algo que compense lo que pensé sobre Reinhardt no es típico de mí no voy a comportarme así voy a echar una cabeceadita rápida pondré la alarma del móvil para que suene cuando salga el sol al menos todavía sirve para algo y yo también al menos todavía sirve para algo y yo también cómo puedo pensar así quién soy extracto de mi entrevista a la guarda forestal jefe Josephine Schult has visto alguna vez a chimpancés cazar monos forman un grupo muy unido en el que cada miembro tiene una tarea están los agitadores que trepan a los árboles agitan las ramas y gritan como locos para asustar a los primates más pequeños que huyen para salvar el pellejo el terror es un arma muy poderosa el terror nubla la mente los agitadores cuentan con eso la inteligencia se rinden del instinto de preservación la clave es lograr que sólo uno se separe del grupo la unión hace la fuerza incluso en el caso de las presas las crías son las más vulnerables las más fáciles de aislar pero hasta a un adulto hecho y derecho se le puede asustar lo suficiente para que meta la pata tendrá tanto miedo que será incapaz de pensar correrá trepará saltará y en el mejor de los casos acabará en manos de los otros chimpancés que permanecen a la espera si el mono tiene suerte morirá de forma rápida le retorcerán el cuello o le golpearán la cabeza contra un árbol si no he visto a un colobo rojo chillando como loco e intentando soltarse mientras el chimpancé con una mano lo sujetaba y con la otra le arrancaba las tripas cuando los chimpancés destrozan a un mono solo se me ocurre una manera de definir su comportamiento se dejan llevar por la sed de sangre sus matanzas no se parecen en nada a cualquier otra que haya visto jamás no es como cuando un leopardo caza una gacela o incluso cuando los tiburones se centrizan a una foca esto es algo frío mecánico los simios se vuelven locos saltan y bailan y no me digas que no disfrutan con ello no me digas que solo cazan para comer se reparten la carne según el rango el líder permanece ahí con el cadáver a sus pies mientras los demás esperan literalmente con los brazos extendidos para ellos la carne es como dinero el mundo es como orden social que permite ese ataque tan disciplinado y capítulo 17 entrada número 14 del diario 13 de octubre lo que hice fue irresponsable egoísta y estúpido sabía que estaba mal porque si no se lo habría contado a alguien Bobby dormía Reinhardt seguramente también mientras Zeffy lo vigilaba había visto como revelaba a Carmen que había vuelto a cortar más estacas con pal supuse que Danny y Monster hacían lo mismo nadie me vio salir hurtadillas de la casa de los Buru y cuando ya había logrado recorrer una cuarta parte del sendero huí espera Dan estaba subiendo por detrás de mí con una lanza en una mano y una jabalina en la otra las usaba como bastones de montaña por lo que avanzaba al doble de velocidad que yo tenía la cara roja y la mandíbula apretada lo que reflejaba su firme determinación me giré para encararme con él dispuesta a discutir no Dan no puedes detenerme voy a encontrar a Vincent y no puedes hacer nada al respecto nunca has podido estoy harta de que seas un lastre de ser tu niñera no 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 abras la boca esto es lo que va a pasar yo voy a ir a buscar a Vincent y tú vas a volver por donde has venido y vas a hacer algo útil hasta que vuelva no habría sido un buen discurso lo tenía ya en mi cabeza seguramente guardado ahí de una forma u otra desde hace años pero nunca he tenido la oportunidad de soltarlo porque justo cuando levantaba el brazo para indicarle que se detuviera Dan me dio la jabalina y siguió caminando arduamente me quedé mirándole boca abierta a sus espaldas y acto seguido se giró y me tendió la mano que tenía libre y así es como subimos de la mano apoyándonos mutuamente ascendiendo por el sendero como había soñado desde el primer día ¿quién se lo iba a imaginar? no oímos nada ni vimos ningún movimiento no pude evitar aferrarme en la esperanza de que quizá fueran realmente criaturas nocturnas que estuvieran felizmente dormidas sí profundamente dormidas cuando llegamos a la mitad del camino nos topamos con las huellas con los rastros de aquella noche la de explorador trazaba una línea recta desde la casa hasta la parte superior de la cima ahí era donde quizá había estado la otra alfa había dejado un revoltijo de huellas y sangre que se había solidificado en la ceniza y salpicado los árboles siguiendo las salpicaduras rojas acabamos descendiendo por la pendiente opuesta había avanzado despacio ahí no había camino no uno natural se había abierto camino violentamente a través del follaje dejando un rastro de ramas rotas y ensangrentadas que se nos clavaban en los costados a cada traspiés el suelo ahí era blando mullido no había visibilidad y no se oía nada salvo el latido de mi corazón el rastro trazaba una curva alrededor de un gran pino y nos dimos cuenta en ese instante de que tapaba un pequeño claro ahí había huesos y fragmentos por todas partes mezclados con las cenizas y el barro eran muchos para hacer de un único animal también había restos de pelaje y de pezuñas amputadas eran de los hirvos que habíamos visto o tal vez de otros vi que había unas cuantas piedras cubiertas de sangre de lo que usaban para matar violentamente pero estas nuevas pilas cada una tenía alrededor de unos 30 centímetros de altura y eran el doble de anchas cada piedra tenía un aspecto inmaculado y eran casi tan grandes como las que nos habían lanzado eran reservas para el próximo bombardeo si son tan inteligentes para planear con anticipación de que más son capaces mientras caminábamos lentamente entre las piedras y huesos fui distinguiendo distintas islas hechas con hojas musgos helechos arrancados de raíz todo ello introducido a presión en la tierra y mezclado con las fibras largas y gruesas de que ahora sabía eran pelos eran sus sacos de dormir la peste era peor que nunca distinta Dan me tiró de la mano para que centrarme atención en varios pequeños montículos marrones que había junto al linde de los árboles eran heces ¿cómo llamas a un sitio así? ¿un nido? ¿una guarida? Dan bajó el brazo para apuntar hacia algo distinto situado bajo el montículo más cercano un objeto largo y fino que brillaba bajo la luz del día nublado no hizo falta que nos acercáramos más era uno de los bastones de montaña de Vincent fue entonces cuando algo se movió de los árboles que teníamos delante era grande quizá el primero que había visto aquella noche en la puerta de la cocina era ancho y musculoso pero a diferencia de Alfa no tenía cicatrices nos miraba alternativamente lanzó un gruñido bajo lánguido Dan fue el primero que pudieron retroceder incorporándose y suavemente tirando de mí hacia atrás el gran macho bajo la cabeza gruñó de nuevo y dio un paso con cautela hacia nosotros mientras el bosque a su alrededor de repente cobraba vida habían estado ahí mismo todo el rato todos ahora cierro los ojos e intento imaginármelos tal vez es estúpido ponerles nombre pero es inevitable los dos más pequeños los hermanos jóvenes que se pelearon por el cubo de abono los gemelos uno y dos flanqueaban a su a su padre al primer macho la pareja de Alfa ¿cómo llaman a Felipe en the crown? el príncipe consorte luego estaba a su derecha el delgado y alto explorador y el macho viejo gris entre éste y la hembra vieja de la condesa viuda a la izquierda había una joven un adolescente creo era la que había visto correr por la maleza la que tenía un pelaje de un rojizo más claro que parecía ondular suave y brillante la princesa y a su izquierda otra hembra más mayor y grande con el pelaje aún suave y rojo en algunas zonas pero con el vientre hinchado sobre el que se apoyaba un brazo ¿estaba embarazada? ¿yuno? y a su izquierda un macho joven aunque en un primer momento pensé que no lo era no se habían desarrollado apenas le pendían el pelaje de entre las piernas todo en él apuntaba a su juventud su forma de saltar frenética los chillidos agudos el hecho de que continuamente miraba hacia atrás ¿esperaba a alguien? no llamaba a las tres siluetas que se alzaban amanecedoras por detrás del consorte eran dos hembras una vieja y otra joven las dos sostenían bolas de pelo en los brazos eran bebés las dos madres encorvadas y tetubiantes la seguían a ella a Alf todo el grupo pareció apartarse cuando se aproximó incluso consorte que clavó la mirada en el suelo a su paso ella no gruñó no gritó se acercó silenciosamente acompañándose a nuestra retirada por la pendiente fuera del claro de vuelta a la parte superior de la cima monos es la imagen que no logró sacarme de la cabeza a unos monitos del zoológico con los ojos abiertos como platos mirando nerviosamente a todas partes es lo que éramos nosotros intentando mirar a todas partes a la vez hacia adelante al grupo que avanzaba hacia abajo a las pilas de piedras que teníamos en los pies a los lados al círculo que poco a poco se iba cerrando hacia atrás y a la vía de escapa abierta que se había estrechado más y más intentaban rodearnos y cortarnos el paso eso debió ser lo que llevó a Dan a apresurarse noté cómo me agarraba con más fuerza de la muñeca cómo tiraba de mí mientras yo clavaba los ojos en alfa nos mostró los dientes y abrió la boca del todo noté el calor y la peste del rugido que hizo que el grupo se volviera loco saltaron danzaron levantaron los brazos y lanzaron chillidos desgarradores no pensé lo que hacía simplemente levanté mi arma cuando ella dirigió su mano del tamaño de mi cara hacia nosotros no sé si la hoja de la jabalina le hizo un corte profundo o si simplemente la dobló entre sus dedos al agarrarla tiró violentamente del arma aún notó la quemadura que me hizo en la piel cuando me lo arrebató luego la lanzó y dio vueltas por el aire por encima de nuestras cabezas fue entonces cuando Dan se giró blandiendo su lanza golpeó el aire de manera inofensiva a ella le dio igual esquivó los golpes con movimientos rápidos de cabeza desprovistos de cuello incluso bajó velozmente los brazos para intentar quitársela obligando a Dan a retroceder el nuevo sonido que hizo ladridos cortos se estaba riendo miré hacia atrás vi como el círculo se cerraba y luego de nuevo Alfa quien por fin había agarrado la lanza de Dan ahora lo recuerdo a cámara lenta alzó un paño mientras agarraba la lanza con la otra mano tenía la boca abierta y se acercaba a Dan con su gigantesco rostro los ojos brillantes como dos perlas centellantes no era una alucinación algo que ardía se reflejaba en ello atrás soltó la lanza y retrocedió bruscamente justo cuando las llamas se abrían entre paso entre Dan y yo atrás Mozart se colocó entre nosotros y blandía una vara con la punta ardiendo exclamó una palabra que no entendí algo en su idioma y en el de ellos palabras extranjeras mezcladas con ruidos guturales propios de animales gruñó y ladró y les lanzó un rugido agudo y silbante mientras el grupo se retiraba entre huyidos entre cortados y temerosos temerosos hasta Alfa se mostraba reticente había bajado los brazos pero elevado los hombros movía de arriba abajo la cabeza chasqueaba la lengua suavemente y esperaba la oportunidad para atacar Mozart también chasqueó la lengua y pronunció algo como grr grr después gritó mientras arremetía contra Alfa obligándola a retroceder vi que la antorcha que agitaba era una toalla en llama sujeta con cable eléctrico también vi que estaba apagado y que pensaba echar humo de nuevo otro grito de Mozart alzando la antorcha hacia Alfa y se retiraba luego a nosotros corran por fin dijo el círculo se había roto y la pendiente estaba despejada Dan y yo corrimos subiendo a trompicones por el terreno embarrado Mozart gritó Dan miré nos pisan los talones y exclamaba corran y ahí venían caminando a grandes zancadas de lado a lado todavía con cierta cautela por si teníamos fuego Alfa que no había retrocedido lo más mínimo se agachó para tomar algo yo me volvía para ver dónde me dirigía justo cuando la primera piedra se estrelló contra el árbol que tenía al lado el laberinto que tenía delante me impedía tener una vía de escape clara y a ella un tiro directo oí el ruido de las piedras al impactar contra las ramas y al golpear los troncos que bloqueaban el sendero el chapoteo de una piedra del tamaño de un melón enterrada en el barro justo delante de mí sí gritó Mozart entre nosotros en un primer momento creí que era una palabra extranjera pero después oí más claramente zigzagueen exclamó y luego soltó un uff como consecuencia de un golpe después me enteré de que solo fue una pedrada de refilón como las que había recibido Dan esa sí la había visto en un ángulo vago rozándole el hombro como como con la fuerza suficiente para dar vueltas Dan se giró y se tropezó lo agarré le obligé a levantarse y lo arrastré entre los últimos metros podíamos ver la parte superior de la cima solo había que subir hasta ahí e iniciar el descenso solo nos quedaban unos pasos más recuerdo el subidón y el alivio que sentí en el momento que vi la aldea y la cuesta hacia abajo entonces noté un impacto un golpe entre los homóplatos me quedé sin aire caí de bruces ahora le tocaba a Dan agarrarme mientras Mustard nos empujaba a los dos no paren no paren bajamos corriendo a la pendiente procurando no resbalar procurando no fijarnos en qué era el objeto que me había alcanzado todavía rodaba por la cuesta que teníamos delante era negro y marrón negro y marrón tenía pelo y rostro era la cabeza de Vincent Puro bajamos hasta la casa más cercana la de los Perkins Foster que tenía la puerta abierta y desde unos donde unos brazos nos apuraban eran los de Carmen y Pal vamos vamos nos gritaban entramos y nos agachamos en el suelo de la cocina detrás de la encimera estaba mareada y me ardían los pulmones alguien me rodeó con sus bracitos y noté el calor de su cara a la altura del estómago abrí los ojos y vi una coronilla era Pal luego miraba a Dan que agarraba la lanza con fuerza a la espera no vinieron ni se acercaron ni siquiera apedrearon la casa se limitaron a huyar desde lejos el fuego dijo Monster con los ojos cerrados entre jadeos todavía le temen y si encendemos hogueras preguntó Carmen mientras echaba un vistazo a la encimera hacia la puerta un círculo alrededor de la aldea no tenemos nada para encenderlas Monster se levantó agarrándose a la encimera en busca de apoyo los árboles están húmedos respiró hondo de nuevo intentando recobrar el aliento quizá nos dé tiempo de terminar las estacas antes de que recuperen los sustos también podemos fabricar más antorchas si las necesitamos y más armas para entonces ya se me había despejado la cabeza y la adrenalina había bajado me movió un poco y le indiqué a Pal que diera un paso atrás tras agarrarme de la mano nos pusimos en pie juntas y me miró directamente a los ojos estoy bien le dije acariciéndose el cabello no pasa nada luego miró a Monster que no apartaba la vista de las puertas estiré el brazo para tocarle el hombro y la acaricí suavemente gracias me dio una sonora bofetada ¿en qué estabas pensando? me llevé la mano a la mejilla y me enfrenté a su ira pensaba a secas antes de que pudiera responder añadió ¿alguno de los dos? y otro tortazo que esta vez cayó sobre la barbilla de Dan niños estúpidos Dan pálido y tembloroso dijo nosotros pero se cayó al ver que Monster se llevaba el dedo índice a la boca tú ayuda a terminar las estacas luego apuntó con el mismo dedo hacia Carmen y Pal quédate con ellas y no se separan me acojoné tanto cuando me encaró que me giré para protegerme la mejilla hinchada tú y tú ven conmigo dijo ahora seguía Monster hasta la puerta de la cocina donde nos paramos mientras ella echaba un vistazo a la cima en la que reinaba la calma ahora estaba vacía se habían retirado al otro lado Monster movió la cabeza lentamente para recorrer con la vista del jardín de los Porking Foster hasta llegar a la de los Puro tardó un segundo en darme cuenta de que estaba buscando la cabeza de Vincent estaba tirada al final de la cuesta dentro del hoyo con forma de foso que había alrededor de uno de los manzanos nos miraba directamente con los ojos y la boca muy abiertos parecía congelada en el tiempo su último gesto de miedo de arrepentimiento había pensado en Bobby o en su infancia se maldecía a sí mismo por haber tomado una decisión tan horrible al igual que yo maldecía por lo que había tomado yo ese rostro lo olvidaré algún día con el paso del tiempo y terapia con hipnosis o medicación de la que nunca he oído hablar hay algo que me ayude a dejar de verlos pero a Monster no parece importarle en lo más mínimo fue por ella como si fuese un balón de baloncesto con un crío tirado sin querer por encima de su valla se arrodilló para tomarla se la colocó bajo el brazo y luego echó un vistazo rápido solo para asegurarse de que todavía la seguía entramos sin prisa directamente en la cocina como si nada que inhumano sacó una bolsa de basura de plástico blanca de debajo del fregadero dejó caer por la cabeza adentro y luego después de lavarse las manos de lavarse las manos abrió el congelador y las metió dentro no se lo digas a Bobby cubrió la cabeza con hielo sabe que ha muerto pero no tiene por qué saber esto toma sacó una bolsa de hielo y la presionó sobre la mejilla a la espera de que la tuviera cuando lo hice me miró a los ojos y escasos centímetros de distancia ¿estás bien? su voz era más suave y su expresión se había relajado aunque intenté no llorar se me escapó un soyoso rápido como si tosiera su mirada se volvió más dura te necesito aquí ¿estás bien? me enderecé y sentí solo pude asentir tienes que centrarte en lo que te voy a enseñar me dijo con su mano aún posada en mi cara porque lo que has hecho hoy ha sido egoísta e irresponsable y estúpido porque has salido ahí afuera sin el arma adecuada capítulo 18 entrada número 14 del diario Mostar soltó mi mejilla me cogió de la mano y me llevó hasta su taller su armería si es lo que se parecía ahora había varias varas de bambú apoyadas contra la pared y cuchillos de cocina sobre la mesa de trabajo los experimentos fallidos y prototipos estaban apartados en una esquina lejana vi a estas cerradas hasta la mitad dos rotas y cuchillos doblados y mellados cordones de zapatos partidos diferentes rollos de cinta adhesiva y una maraña de lazos de color rojo brillante como los que se usan en navidad quédate aquí Mostar me dirigió al centro de la habitación ponte recta me miró de arriba abajo un segundo y a continuación agarró una de las varas de bambú quédate quieta me la colocó contra la espalda es casi perfecta luego la puso sobre la mesa de trabajo observa escucha y recuerda cada paso con exactitud me dijo por eso he escrito la siguiente sección como si fuese una especie de manual de instrucciones porque no confío en que recuerde nada mañana por la mañana no paro de darle vueltas a algo que Mostar dijo mientras trabajábamos algo sobre enseñar al resto de la aldea no le pregunté qué quería decir no tuve la oportunidad se lanzó a darme la lección y aquí está ¿cómo fabricar una lanza partiendo de cero? escoger la vara de bambú adecuada es algo fundamental no puede terminar en punta porque esto arruinaría el equilibrio y tiene que serla adecuada para tu altura si es muy larga no la podrás manejar si es muy corta correrás el riesgo de caer sobre la hoja no tiene que ser exactamente de tu misma altura es más importante que el mango del cuchillo encaje a la perfección en la parte superior la bala tiene que tener la anchura adecuada ha de serlo bastante gruesa para ser fuerte pero no tan ancha como para que te impida agarrarla con firmeza vaya qué guarro ha sonado eso lo siento se me va la olla cuando se corta el tallo se tiene que cerrar justo por debajo de la juntura de abajo o como se llaman esos anillos se tarda un rato sobre todo si lo haces con un cuchillo fino de cortar pan y hay que hacerlo de un modo especial si lo cierras por un lado como se suele hacer con la madera normal y te dejas sin cortar el más mínimo fragmento de fibra conectiva ésta acabará arrancando toda una tira de madera a lo largo del tallo tal como advierte Mostar eso menguará su integridad e incrementará el número de astillas el truco consiste entre hacer primero un círculo completo con la sierra para arrancarle a la capa superior que es muy dura y luego realizar el corte más profundo a continuación se podan todas las ramas y se liman las protuberancias afiladas que queden con una lima de uñas lo que daría por un solo trozo de papel de lija la verdad es que he saltado esos dos primeros pasos por eso me había venido Mostar me ha dado un tacho ya cortado para ahorrar tiempo esa fue la única parte de la lección que hizo ella del resto me he ocupado yo al igual que con el asta hay que pensárselo mucho antes de escoger el cuchillo no se puede usar la hoja más larga sin más porque tienden a ser demasiado finas la mejor opción es un cuchillo corto de unos 20 centímetros de tipo chef que también debe tener el diseño correcto ha de ser de una sola pieza sólida y el acero debe llegar hasta el mango si no no vamos a poder fijarlo al asta fijarlo es lo más complicado de todo si el mango del cuchillo se mantiene en su sitio con unas clavijas de sujeción perfecto ya que tendrán hechos unos agujeros en el acero y gracias a esos agujeros podrás sujetarlo muy fácilmente al asta pero eso lo voy a explicar en un minuto con suerte el mango estará hecho de resina así que podrás romperlo con una piedra protégete cuando lo rompas ya que se le puede meter algún fragmento en el ojo aunque cuando hice esta parte llevaba puestas las gafas que usa mostrar para picar cebolla noté como algunos pequeños fragmentos me acribillaron la cara en cuanto le has quitado el mango y las clavijas el siguiente paso es fijar la hoja se introduce el mango en la parte hueca superior del asta si no cabe tendrás que abrir un pequeño surco con el cuchillo del pan en cuanto la hoja desnuda encaje perfectamente sácala de nuevo para medirla aquí es donde los agujeros del mango entran en juego coloca la hoja sobre la parte exterior de la vara y con un rotulador marca en ella donde quedan situados los agujeros luego haz lo mismo con el otro lado ¿ves a dónde quiero llegar con esto? abre los agujeros en la madera con un cuchillo de mondara tómate tu tiempo no corras monster me ha enseñado un par de cuchillos de mondara los que había mechado el filo estropeándolos para siempre se puede comprobar si están alineados si un haz de luz los atraviesa de lado a lado a mí me salió bien a la primera y monster se quedó impresionada según parece ese paso el de alinear los agujeros de ambos lados es el más fácil en el que se puede meter la pata porque cuantos más agujeros abres más debilite hace el bambú acto seguido te toca atar el cuchillo y para eso está el cable monster ha usado un trozo de cable eléctrico de metro y medio sacado de una lámpara de pie después de cortar el cable separa las dos secciones del mismo deja la sección sobrante aparte para usarla contra la lanza e introduce el cable por el agujero superior aunque parece sencillo los primeros intentos han sido muy frustrantes la punta se atoraba porque se había saltado un paso por impaciente hay que afilar la punta de goma del cable hasta que sea casi tan estrecha como una cuja y ya verás como entra en cuanto el cable sale por el segundo agujero se tira de él casi hasta el final y se atan los dos últimos centímetros aproximadamente con un nudo de seguridad luego se da vuelta hacia el cable con fuerza alrededor del bambú hasta llegar a los dos agujeros inferiores los ensartas los atas con un nudo y se acabó ya tienes una lanza de verdad monster me quitó el arma la sostuvo con ambas manos para comprobar su equilibrio y guiñándome un ojo examinó a fondo el cable anudado y luego me la devolvió bien hecho Katie fue la primera vez que sonrió en todo el día me sentí muy orgullosa durante un minuto lo único que hice fue sostener mi creación en vertical en horizontal hasta realicé un leve movimiento de ataque con ambas manos y sin querer golpeé la puerta del garage con el extremo de atrás perdón al ver la abulladura me sonrojé monster le quitó importancia olvídalo y luego añadió sabía que tendrías talento natural para esto pienses de una manera lógica metódica mucho más que yo señaló a los prototipos fallidos así funciona esto se aprende a través de ensayo y error y una vez logras tu objetivo el siguiente paso consiste en perfeccionar el invento en cuanto vi eso se me ocurrió una idea para mejorar el arma y si derretimos la goma así la hoja quedará sujeta con más firmeza aún ¿no? tal vez monster asintió como haría un profesor de primaria animando a una loop no bien intencionado pero totalmente equivocado pero estroperí es el cable que quizá nos haga falta para fabricar más lanzas apuntó así un montón de astas más cortas y finas es lo que me preocupa de las jabalinas que se pierda un buen cuchillo cada vez que lanzamos una aunque supongo que se acabarán cayendo si no encuentro la manera de adoptar a la hoja de púas se me ocurrió otra idea pero esta era aún más vaga clavé la mirada en la impresora 3D pero me costaba pensar con claridad acabé bostezando y se lo contagié a monster necesitas dormir me dijo levantó la vista hacia el reloj de pared podrás hacerlo cuando te toque vigilar a Reinhardt creo que aún no se ha despertado entonces descansarás y comerás comer de repente me dolió el estómago había estado tan ensimismada fabricando la lanza tan absorta en cada paso del proceso pero ahora que yo podía centrar mi atención en otras cosas debí de echar un vistazo hacia la puerta de la cocina la cabeza de Vincent en el congelador lo enterraremos más tarde mostrármele yo la mente cuando estemos a salvo y tengamos tiempo me dio un mareo y me agarré a la mesa respira monster cogió mi lanza y me condujo al pequeño taburete de la mesa de trabajo intenta relajarte lo hice cerré los ojos con fuerza sentía como si una presa se desbordase en mi cerebro ser la comida de otro ser eres una persona piensas sientes y entonces todo acaba y lo que solías ser tú ahora no es más que un revoltijo en el estómago de otro ser me imagino la carnicería la sangre los colmillos amarillos en una boca sonriente la carne mordisqueada los huesos relamidos mírame me agarró de la barbilla y me obligó a abrir los ojos lo sé monster sonrió con tristeza y suspiró la mente humana es una bendición y una maldición al mismo tiempo somos las únicas criaturas de la tierra que se pueden imaginar su propia muerte pero alzó mi lanza también podemos usar nuestra imaginación para evitarla ahí fue cuando sonó el timbre de la puerta apalusa estaba en la entrada con una esterilla de yoga enrollada ¿qué haces aquí muñequita? monster la agarró y la metió en casa de un tirón ya sabes que no debes estar allá afuera sola ¿saben tus madres dónde estás? negó con la cabeza y a continuación señaló con la esterilla algo afuera entonces lo entendí la esterilla era para que no se le mancharan las rodillas hola pal perdona pero ahora mismo no tengo tiempo para atender el huerto contigo tengo que ir a casa del señor reinhardt para me equivocaba pal negó de nuevo con la cabeza y luego se volvió hacia monster para hacer otro gesto señalando a ¿qué? miré pero no vi nada no señalaba ninguna casa en concreto ni al volcán y gracias a dios a ninguna silueta oscura que nos vigilara desde los árboles miraba al sudeste y por lo que yo sabía no había nada en esa dirección una vez más monster parecía perpleja lo siento no oh echó un rápido vistazo al reloj de la pared oh se le dibujó una enorme y amplia sonrisa en el rostro y estoy casi segura de que le brillaron un poquito los ojos lutko moja ha pasado tanto tiempo monster se llevó dos dedos al puente de la nariz sacudió la cabeza y luego alzó la vista encogiéndose de hombros vamos veamos si lo recuerda ignorando mi confusión monster rodeó con un brazo a la niña y me preguntó ¿te importaría correr arriba y traer una toalla limpia del armario del pasillo? nunca había estado en la planta de arriba y no pretendía fisgonear pero su casa tiene una distribución muy parecida a la nuestra el armario del pasillo está justo al lado del dormitorio principal no entré ahí aunque la puerta estaba abierta la fotografía que había enfrente a la cama era tan grande que se veía desde el lugar del pasillo donde yo estaba monster parecía mucho más joven quizá tenía veintitantos o treinta y pocos no estaba delgada pero su figura en forma de reloj de arena destacaba bajo el abrigo abrochado tenía una melena reluciente de color negro azabache que sobresalía de un gorro de lana el hombre que la rodeaba con un brazo parecía tener la misma edad más o menos tenía perilla gafas el típico intelectual europeo que siempre ves en las películas el tipo de de hombre con el que pensé que me casaría cuando iba al instituto ambos rodeaban con los abrazos a un niño que tenían delante era un niño y una niña él parecía tenerla alrededor de doce años la niña tal vez diez los dos sonreían de oreja a oreja la sonrisa del niño parecía sincera la de ella tonta y exagerada se encontraban en la orilla rojosa de un río helado había un puente detrás de ellos era estrecho y no circulaban coches por él el viejo arco de piedra conectaba a los dos lados de una ciudad de piedra igual de antigua no reconocía el puente en un primer momento pero entonces me di cuenta de que contemplaban una versión real de su escultura de cristal no fui capaz de adivinar dónde era tal vez Rusia solo he visto fotos de la plaza roja también tengo bastante claro que tampoco era el noreste de Europa los edificios y la ropa parecían muy llanodidos sí esa es la palabra adecuada era Europa del Este Polonia o tal vez la República Checa aunque si no recuerdo mal por las clases de la historia del instituto por aquel entonces sería Checoslovaquia ¿no? ¿cómo se llama el sudoeste? ¿esa zona que hay antes de llegar a Turquía? es algo muy parecido al Báltico sí los Balcanes Yugoslavia otro país del que había leído algo en el colegio esa guerra sucedió en los 90 ¿no? en aquella época yo tenía la edad de esos niños bueno más o menos por aquel entonces no seguía mucho la actualidad para mí los 90 eran O.J. Simpson y Britney Spears aunque fui a clase de inducción a ciencias políticas en Penn lo único que recuerdo es el término limpieza étnica y al profesor Tongun de Sudán diciendo al igual que un árbol que cae en el bosque y nadie escucha Estados Unidos no oye el sufrimiento que hay más allá de sus fronteras metralla francotiradores fritos de asedio monster Katie me llamó desde abajo estamos esperando tomé la toalla del baño más grande que tenía bajé corriendo y me las encontré en la cocina monster me miró con una sonrisilla debía de saber que había visto la foto pero lo único que dijo fue llegas justo a tiempo defiende haber terminado de lavarse las manos y creo que también los pies porque vi que tenían los dedos de los pies brillantes y húmedos pensaba que monster iba a secárselos con la toalla pero entonces me la quitó y las dos se dirigieron a la sala de estar puedes quedarte a observar me dijo mirando atrás no creo que a él le importe o a ella yo que sé se encogió ligeramente de hombros se rió entre dientes y entonces se extendió la toalla en el suelo junto a la esterilla de yoga de pal estaban colocadas en un ángulo con la ventana de la sala de estar mirando en la dirección que pal había señalado antes ambas estaban más rectas que una vara y levantaron las manos a la altura de los hombros o un poco más con las palmas hacia afuera mientras mustar cantaba a la wakbar no voy a intentar describir con detalle lo que he presenciado porque sé que me tría la pata quiero ser respetuoso aunque estoy segura de que a mustar y pal no les importaría la oración era tan bella los movimientos de ballet tan fluidos han danzado con los brazos en alto y la cabeza girada han doblado las rodillas y las han estirado al compás de las frases que cantaba mustar entonces he oído un hombre con una voz entrecortada vincent ernest burro sí vincent capítulo 19 los hombres más valientes y los soldados más recios proceden de la clase campesina marco porcio caton entrada número 14 del diario al salir de casa de mustar gira a la izquierda en vez de a la derecha como faltaban aún unos minutos para ir a la de reinhard quería aprovechar ese rato muerto para estar en el huerto aunque tampoco es que hubiera mucho que hacer pensé que podía conectar la línea de goteo y dejar que fuera regándolo y yo tal vez ducharme y cambiarme de ropa abrí la puerta de la entrada y luego de la del garage y lanzé un grito ahogado brotes un imituto arco sobresalía cerca de mis pies justo en el sillo donde había plantado la primera alubia blanca grande pal grité y acto seguido saqué la cabeza por la puerta principal y chillé apalusa hay un brote en el huerto me agaché para examinar esa pequeña u dada la vuelta era blanquecina de un centímetro y poco y al observarla más de cerca pude ver la punta de la alubia bajo uno de los extremos en el siguiente tramo junto a este arco parecía que algo sobresalía así que lo requié un poco con la tetera de Bobby como cabía esperar a medida de que el agua arrastraba la tierra entrebí también un arco probé a hacer lo mismo con el siguiente y luego con el siguiente había tantas uves luchando por liberarse del suelo y no eran las únicas pasaba lo mismo en todo el huerto en cada centímetro dios mío exclamó carmen que acababa de entrar con pala tú plantaste todo esto no solo estás contesté señalando a las alubias irónicamente no estaba saliendo nada donde había plantado los guisantes chinos y los boniaitos o a lo mejor aún no les tocaba y la verdad es que tampoco importaba ya que sus semilleros estaban rodeados de unos brotes pequeños y misteriosos que estaban por todos lados esparcidos al azar por el huerto entero qué es todo esto preguntó carmen mientras palos examinaba a cuatro patas ni idea respondí ni siquiera sé de dónde han salido a lo mejor de la propia tierra que trajimos no comentó mostrar que acababa de unirse a nosotras tal vez contestó un poco decepcionada si todo esto no eran más que hierbajos y de la composta sugirió dan esto se estaba convirtiendo en una auténtica fiesta me refiero al que echamos aquí a los desechos que llevaban más tiempo en el fondo de los cubos y que se habían transformado ya en abono podría haber semillas de las rodajas de pepino gabilo mostrar quien se agachó al lado de pal juntas estaban examinando un pequeño burrote silvestre que tenía unas hojas verdes y redondas y de los tomates señaló una ramita de unos siete centímetros con dos hojas minúsculas y estrechas creo que este es un tomate ustedes no suelen cortar las partes masadas yo lo hago siempre exclamó carmen con más energía y emoción de la que nunca la había oído suelo tirar las rodajas sofrantes y quitó las semillas y la salsa esto se lo dijo a pal la noche que cenamos tacos siempre nos sobra mucha salsa y la tiramos directamente al cubo vamos a tener nuestros propios tomates incluso ahora no dejo de pensar en los ricos que podrían estar monster miró a pal que acariciaba con la punta de los dedos del tallo tabamboleante del tomate todavía nos queda mucho composta antiguo saben deben de haber más semillas también tenemos arroz añadí señalando al pequeño decímetro cuadrado donde había echado el arroz integral de Bobby donde ahora crecía hierba arroz monster me miró con una sonrisa de oreja a oreja le expliqué de dónde lo había sacado y cuánto creía que le quedaba Bobby monster apretó tanto los labios que se le redujeron a una o muy pequeña podemos vivir a base de eso de arroz y alubias miró a carmen ¿les quedan alguna de esas pelotas antiestrés llenas de alubias? tal vez carmen miró a pal y quizá también algunas alubias sueltas que nos hemos usado puede ser que estén en el baúl donde tenemos las cosas de las manualidades pal asintió con entusiasmo entonces sí que merecía la pena monster también asintió sí que merecía la pena gastar calorías para plantar más huertos más huertos dan se volvió loco de la emoción pues claro en otro garage o tal vez dos necesitaremos líneas de goteo abuno miró a pal y más gusanos carajo carajo preguntó monster haciendo una ceja dan se echó a reír y se puso colorado bueno mierda estiércol como lo conozcas sí en serio de los tanques biodigestores y dirigiéndose a mí con los brazos abiertos añadió vamos no me voy a cortar ni a poner enfermo lo prometo antes de que pudiera responder carmen me preguntó ¿podremos hacerlo? no estaba segura de si me pedía permiso o consejo no podía darle ni uno ni otro pero el modo en que me miraban todos dan carmen apalooza y mostrar ahí atrás con los brazos cruzados estaban esperando a que a que usara mi talento ya había ya había estado haciendo cálculos mentales a toda velocidad para evaluar si salían las cuentas una taza de arroz integral tenía alrededor de 200 calorías una taza de alubias dependiendo del tipo podía tener los mismos o más y también tenía grasa la mayoría de alubias la tienen alrededor de un gramo por taza pero cuántas tazas de alubias y arroz podíamos esperar podremos contesté pero enseguida alcé las manos pero después después de terminar el perímetro lo primero es lo primero ¿no? primero la seguridad luego la comida en cuanto coloquemos las estacas en cuanto sepamos que el invento funciona nos centraremos en plantar más huertos sí exclamó Dan cerrando un puño mientras carmen abrazaba a su hija detrás de ellos monster sonrió y asintió estaba que no cabía en mí entonces señaló con la cabeza hacia la puerta y se dio unos golpecitos en la muñeca como si llevara un antiguo reloj de pulsera Reinhardt en mi turno fui corriendo hasta su casa y vi por la ventana a F que estaba leyendo en una silla junto al sofá me vio sonrió y se levantó para recibirme en el recibidor vi que Reinhardt estaba durmiendo y me comentó que había estado fuera de combate casi toda la semana intenté disculparme por llegar tarde y le expliqué lo que había pasado en el cuarto se ha animado pero no por la razón que cabría esperar gracias dijo gracias por todo lo que estás haciendo con Apalusa ahora necesita tener un propósito una rutina cruzó con la mirada el círculo hasta llegar a su casa donde su esposa e hija la estaban saludando con la mano desde la ventana y ahora examinó la cima necesita centrarse en algo positivo como todos su familia siguió saludándola y me dio las gracias por última vez antes de marcharse a casa en mi mente se cruzaban mil ideas a toda velocidad cuántos huertos podríamos plantar y qué pasa con los que ya teníamos y ahora qué cuánto calor necesitaban esas plantitas Dan había acertado con lo de que había que limpiar el tejado necesitábamos hasta el último kilovatio para mantener una temperatura veraniega en el garage pero y la luz y la luz veraniega podríamos usar bueno para eso las lámparas terapéuticas de luz feliz todo el mundo tiene una serán suficientes al menos las paredes son blancas y reflejan la luz y si usamos papel de plata recuerdo que en una tienda de hidroponía de Beniz tenían una planta en una caja reflectante también necesitamos fertilizante de verdad podemos usar nuestra propia caca Dan no correrá ningún peligro merecerá la pena no dejará un olor asqueroso en la casa me hago tantas preguntas mientras escribo todo esto no pienso con claridad debería echar una cabeceada Reinhard sigue fuera de juego pero tiene una amplia biblioteca seguro que ahí encuentro algo útil entrada número 14 del diario continuación pues no no pude encontrar nada ni un solo texto de utilidad y créeme he mirado aunque si había muchas obras filosóficas Descartes Portier Sartre y estanterías con historiadores como Kibon Kenan y Tácito también he visto unas novelas muy bonitas primeras ediciones con tapas de cuero con los nombres impresos en oro de autores como Proust Sola y Moliere y por supuesto también estaban sus libros A Medio Camino de Marx Paseando con Zhu Xing y el famoso Los Hijos de Rousseau en una docena de idiomas al menos francés italiano griego chino o japonés no lo sé no puede ser coreano porque no vi que tuvieran los circulitos me fijé en muchas obras de Rousseau estaban intercaladas con varios tomos de su propia obra como si fueran colegas y les hubiera publicado sus libros en la misma época en un momento dado creí que había tocado la lotería cuando alojeara en los tomos de lujo ilustrados me topé con culturas en desaparición en el sur de África pensé que a lo mejor las fotografías podrían ayudarme a alguna pista útil pero no ha salido así resultó ser porno para hombres blancos muchas mujeres voluptuosas en toples y totalmente desnudas bailando y contoneándose en varias ceremonias indígenas de acuerdo tal vez son imágenes que plasman con exactitud la cultura y quizá estoy tirando demasiado de lo que recuerdo de mis clases de colonialismo y sexualidad masculina en Penn pero Reinhardt tenía la edad exacta para haber coleccionado el National Geographic del mismo modo que generaciones posteriores leyeron la Playboy por los artículos además debería de haberme imaginado por dónde iban los tiros por las fotografías del lomo encima del título una tanga hecho de cuentas entre las piernas de una mujer sin embargo había una sección que casi se me escapaba en ella se veía una joven durante una ceremonia de paso a la edad adulta que llevaba lo que parecía ser un híbrido entre una espada y una lanza dijo que era un híbrido porque nunca había visto un asta tan corta no llevaba un metro mientras que la hoja era muy larga alrededor de medio metro el pie de foto indicaba que el arma era un Ikwa lo cual me obligó a ir al índice para saber más se trata de un arma Zulu inventada por un tipo llamado Shaka que revolucionó el arte de la guerra Bantu a diferencia de las lanzas diseñadas en el pasado que el adversario podía esquivar usando su escudo la Ikwa estaba pensada para el combate cuerpo a cuerpo el atacante podía enfrentarse cara a cara con su enemigo derribar el escudo con el suyo propio y que lavarle la larga hoja de la lanza corta por debajo de la axila de ahí procede el nombre del ruido de succión que hace el sacarla del corazón y los pulmones del muerto Ikwa asqueroso sí y es horrible pensar en ejércitos enteros luchando de esa forma pero no pude evitar que me fascinase como el libro lo comparaba con los legionarios romanos que luchaban de un modo similar a pesar de tratarse de lugares distintos épocas distintas y culturas completamente distintas habían inventado armas y tácticas parecidas se debe al modo en que está diseñado nuestro cerebro o algo universalmente humano fue mi último pensamiento confuso antes de que finalmente cayera rendida la silla era tan cómoda Reinhard respiraba tan rítmicamente no sabía ni dónde estaba hasta que levanté la cabeza y de repente vi que era de noche y que Reinhard salía del cuarto de baño de la entrada supongo que me despertó el ruido de la cadena estuve desorientado un par de segundos y después me di cuenta de que Reinhard se mantenía en pie porque se apoyaba en la pared me puse en pie de un salto para ayudarlo pero hizo un gesto con la mano para detenerme estoy bien estoy bien pero estaba claro que no lo estaba mientras le llevaba como podía al sofá vi que tenía los labios muy pálidos le pregunté si tenía hambre y ya la sintió débilmente recuerdo haber pensado que tenía que ser buena la gente que está enferma de verdad no pierde el apetito no había mucha cosa al menos por lo que se refiere a comida congelada dietética pero sí que encontré un montón de alijos de paquetitos de dulces y gominolas escondidas debía de haber ocultado en la planta de arriba como los helados cuando vine a hacer una lista de toda su comida ahora estaban por todas partes metidos en cajones armarios por toda la cocina y al ver todos los alijos me compadecí un poco de él en su día yo había escondido unas cuantas barritas de chocolate para que no las viera mi madre qué vergüenza pero no me dio tanta pena cuando le pregunté si había algo que pudiera comer o no en su estado y recibí como respuesta un débil cualquier cosa estará bien supongo ¿supones? ¿no se supone que sabes si tienes una enfermedad del corazón? está más que claro que su biblioteca no es nada útil en ese aspecto oye Flaubert ¿qué puede comer a alguien que ha sufrido un ataque cardíaco? opté por darle de comer un su penúltimo paquete de cofres instantáneos de esos que se toman en una taza basta con añadir agua revolver un poco y ahí está procuré no revisar las ventanas una y otra vez por puro reflejo ni fijarme en que no había ningún cuchillo de su cocina a la vista seguramente no había cocinado nada en toda su vida o había tenido gente que lo hacía por él es asombroso lo rápido que puede cambiar la percepción del espacio si me hubiera invitado a entrar a la cocina de Reinhardt hace dos semanas tal vez solo me hubiese fijado en la decoración o en la falta de decoración sin embargo cuando había entrado con Dan unos días antes en el único que pensé era que se podía comer ahora solo podía pensar en qué podía utilizar para defenderme la misma estancia a prioridades distintas el microondas pitó y metí una cuchara en esa cosa desparramada con pinta de magdalena Reinhardt ya se había incorporado y lo incullía con un placer evidente y el azúcar le contesté que me parecía que ya tenía suficiente pero como se encogió de hombros como diciendo vamos volví a la cocina y un poco de sal también oí que me gritó desde la sala de estar y me parece que con la boca llena y luego seguramente después de darse cuenta del tono añadió por favor tomé el salero de la encimera y la caja de azúcar blanca de la despensa y regresé para descubrir que prácticamente se lo había acabado el erudito mundialmente famoso me miró como un niño de 10 años perdón no te pude esperar algo repiqueteó di un respingo y me giré desvíe la mirada hacia la fuente del ruido era la puerta de la cocina el cristal agrietado que vibraba en el marco Reinhardt dijo lleva haciendo lleva haciendo eso desde hace tiempo es por el viento me disculpé le dije que Dana estaría encantado de echarle un vistazo a la ventana y noté que me relajaba en ese momento bostecé sin cortarme un pelo pero luego me tapé la boca avergonzada al abrir los ojos vi que Reinhardt me miraba con una expresión desconocida hasta entonces para mí con una sonrisa amable y casi paternal me dijo soy yo quien debe disculparse no debería haberte retenido aquí vigilándome tienes que ir a casa y acostarte le contesté que estaba bien a lo que él respondió pamplinas acto seguido me preguntó cuántas horas había dormido los dos últimos días le confesé que sólo había echado un par de cabeceadas ajá le brillaron un poco los ojos movió un dedo de lado a lado y señaló con ambas manos la de forma teatral hacia la puerta ¿quieres que active la alarma? entonces me acordé de lo destrozada que estaba la ventana y dije al menos los sensores internos ¿de acuerdo? tal vez sólo los de la cocina ¿y si necesito tomar algo a medianoche? se di unas ligeras palmaditas en el estómago ¿crees que sé cómo desactivar ese aparato infernal? pero no puedes ir a la cocina protesté si te mareas te caes y te golpeas la cabeza o algo así vete vete me dijo creo que han sido los dudó antes de decir los nervios cuando era joven solía sufrir estos ataques podía haber sido más sincero anoche clavó los ojos en el suelo con el ceño froncido resulta irónicamente cruel que en tu infancia durante los años que te vas formando en el que tu cerebro aprende las reglas del universo te alimenten te protejan te aman incondicionalmente y que más adelante en tu vida adulta tengas que buscar sustitutos para todo eso en vano una pareja el gobierno o tal vez dios de repente el sol la vista hacia mí avergonzado y enojado lo lamento hice un gesto con la mano como si estuviera espantando un mal olor que hubiera desprendido esas palabras soy un intelectual cobarde al ver como toda esa bachada de engreimiento que se venía abajo me sentí mal por él no era más que un viejo avergonzado que admitía su debilidad lo único que pude decir fue de acuerdo no pasa nada a ver quién no quiere que cuiden de él cuando las cosas se ponen feas repitió esas palabras que cuiden de él y parpadeó con fuerza a la vez que se sorbía la nariz de repente me vi a mí misma preguntándole no preferirías quedarte en nuestra casa ya sabes por si no ha sido un ataque de pánico por si necesitas algo en plena noche se quedó callado y verdaderamente sorprendido luego me dio un cachete cariñoso y contestó con una sonrisa quieres hacer el favor de largarte ya de aquí muy bien pero deja que recoja primero respondí llevé la taza y la cuchara a la cocina solo tenía que meter la cuchara en el lavavajillas y tirar la taza desechable a la basura por lo que no tardé mucho pero cuando regresé ya se las había arreglado para acercarse a la estantería tenía sobre el regazo tres tomos de tapa dura pequeños voluminosos y rojos ya me había fijado en ellos pero había sido incapaz de leer sus títulos en latín son amigos de la infancia dijo catón barrón columela que escribieron sobre agricultura al ver que la miraba perpleja contestó te he oído contarle a F y lo de los brotes no estaba realmente dormido abrió el primer libro tomó las gafas de la mesa y dijo tal vez aquí pueda encontrar algo útil entonces con un resoplido burlón añadió quizá pueda ser útil por primera vez y son con una sonrisa entre dientes realmente amarga masculló el trabajo te hace libre ¿no? ¿dónde había oído eso? le dije que no se quedara levantado hasta muy tarde y respondió no no lo haré y me echó de ahí con una sonrisa y un gran bostezo eso ha sido hace una hora ahora estoy en la cocina escribiendo todo esto antes de volver al tajo Dan está sentado en el suelo con las piernas cruzadas en medio de una pila de bambú bueno son dos pilas en realidad una pequeña con las estacas ya terminadas y otra más grande y basta que tiene sobre el regazo está sobado por cierto con la espalda apoyada en el frigorífico roncando medio enterrado con su manta de bambú he pensado en despertarlo para que suba a la planta de arriba pero sé que si lo despierto querrá seguir trabajando creo que voy a dormir en el sofá un par de horas y a poner la alarma del móvil para que suene a medianoche entonces me despertaré e igual también despierto a Dan así los dos podremos cerrar estacas hasta el amanecer monster cree que mañana por la noche ya tendremos suficientes para rodear el vecindario entero y después no paro de levantarme para comprobar cómo está el huerto para ver cómo les va a todos mis brotecitos son tan hermosos tan vulnerables tengo que dar con la mejor manera de criarlos ¿criarlos? bueno lo que sea estoy muy cansada mañana o más bien pasado mañana después de dormir a pierna suelta una noche después de que el perímetro esté terminado quizá Reinhard ya haya encontrado alguna información útil en sus libros espero que esté bien cuando ya iba a irme cuando ya me había dado la vuelta y tenía el pomo en la mano me había dicho adiós Hannah Capítulo 20 Extracto de La hija de Golda Mi vida en las fuerzas de defensa de Israel de la teniente coronel retirada Hannah Reinhard Ruth La única manera de comunicarse con ellos era a través del intelecto y tal vez la emoción y la pasión nunca eso era degradarse el idioma de los animales intenté conservar la calma y mantener la conversación dentro de los límites del debate académico debatí sobre la expulsión de los asesores soviéticos de Egipto como castigo por la moratoria armamentista de Moscú describí en que consistían en concreto dichos armamentos desde los cazabombarderos MIG-23 a los misiles balísticos FROG de alcance intermedio valiéndome del artículo de Sheehan en el New York Times como munición demostré que estas armas ofensivas no eran distintas a las columnas de tanques de batalla T-55 que Nacer había usado para atacar Israel en el 67 padre de nuevo insistió en que Sadat no era Nacer lo que mantuve que corroboraba mi razonamiento Sadat para demostrar que no era un clon de su predecesor tenía que demostrar a su pueblo a la liga árabe y al mundo entero que podía lograr lo que Nacer no pudo empujar a los Yehud al mar acaso esta estrategia al obtener una victoria para que se olvide otra derrota no había sido la causa de muchas guerras en el pasado de hecho no había sido Nacer quien había intentado aniquilar Israel para que se olvidara ante su declave de Yemen no podía evitar estar orgullosa de mi campaña se apoyaba en hechos en una lógica incontestable casi podía oír el aplauso desde ultracurjumba de Klausowitz Mayhan y Jomoni únicamente Sheffield se negó a elogiarme y lamentó mi grave error de evitar una guerra en dos frentes es imposible que estayan las hostilidades Alex siempre sabía cuándo atacar justo cuando padre más lo necesitaba las Naciones Unidas lo evitarán yo respondí con una pregunta ¿a qué Naciones Unidas te refieres? ¿a los británicos en declive a los franceses antisemitas al bloque comunista que recibe órdenes del Kremlin o a los denominados estados no alineados que son rehenes del petróleo árabe? como vi que se estaba preparando para remeter yo lanzé un ataque preventivo las mismas Naciones Unidas que se quedaron a la espera y que no hicieron nada tras 14 ataques de tanteo a de los sirios y que sacaron a sus fuerzas de paz del Sinaí para dejarles el camino abierto a los egipcios Alex barbulló pero Estados Unidos había ganado lo sabía ¿estados Unidos? lo enterré a base de contraargumentos Vietnam el Watergate las distracciones internas por el conflicto civil en el campo cultural Alex se resopló y se retiró ante mi violento ataque ojalá hubiera sido magnanimal la victoria y no hubiera intentado darle la puntilla Estados Unidos no puede ayudarnos ay esa última palabra ¿ayudarnos? las llamas se avivaron en los oídos de padre ¿ayudarnos Hanna? ¿acaso no somos estadounidenses? judíos estadounidenses repliqué recognizando mi estrategia ante los semblantes butelantes y serenos ¿no hemos aprendido nada del pasado? hum musito padre mientras fingía su pesar mi razonamiento en efecto aprender es la clave aprender a entendernos a nosotros mismos señaló de forma teatral la estantería de libros que teníamos detrás biología psicología economía política añadió Alex ganándose así una sonrisa de aprobación de nuestro patriarca sin arrancar de raíz nuestro deseo de conflicto me sermonió padre no somos mejores que los médicos que presidieron a Pasteur quienes a pesar de conocer la existencia de los microbios fueron incapaces de relacionar su existencia con la aparición de enfermedades una réplica poética dramática y sacada directamente de las páginas de su último libro incluso había dejado de mirarme a los ojos para contemplar el arco sagrado de su último tomo en la estantería el Hiroshima de Jung un examen de la psicosis de guerra no hay nada más noble que trabajar por un futuro donde reine la paz dije en un intento de apelar a su vanidad pero no habrá un futuro si no protegemos el presente abrí la ventana y como un genio liberado los ruidos y olores del upper west side entraron a raudales y en ese presente tenemos a los ejércitos de toda una región movilizándose para borrarnos del mapa Alex se rió por la bajo así que estás diciendo que deberíamos quemar nuestros propios libros y avanzar abriéndonos paso a garrotazos como los trogloditas lo que digo repliqué es que es suicida perder el tiempo de construyendo el tratado de Versalles la mañana después de la noche de los cristales rotos padre que seguía sentado me miraba con esa insufible sonrisa de victoria ah dijo agitando un dedo hacia el cielo exasperado ya llegamos al último torreón de tu fortaleza que se desmorona al bastión del deberíamos haber luchado era un argumento viejo tan desgastado y cómodo como el viejo trono de cuero que ocupaba deberíamos haber luchado lo había oído por primera vez cuando tenía seis años cuando había preguntado sobre los rostros en blanco y negro que nos miraban desde la repisa de la chimenea ¿quiénes eran? ¿dónde está Estrarburgo? ¿por qué murieron? ¿por qué no se marcharon contigo? y con la pregunta final de ¿por qué no lucharon? había llegado la inevitable respuesta porque no habría servido de nada ahora esas mismas fotografías nos miraban fijamente esas máscaras mortuorias inocentes que sorreían ojo por ojo continuó mi padre y el mundo acabará ciego me defendí de la cita de Gandhi con otro dicho popular de la época en que el imperio británico dominaba la India si los indios orirán todos a la vez arrastrarían a los británicos al mar ¿estás rechazando la no violencia? preguntó Alex negando con la cabeza ¿de verdad vas a negar los avances que se han hecho en este país gracias al Dr. King? ¿vas a negar que si King tuvo una influencia fue porque temían a Malcom X? como intuí que se abría una vía de escape intenté sortear el asedio una mano tendida funciona cuando la alternativa es un puño citando a Einstein Alex dijo no puedes evitar o al menos intentar evitar una guerra y prepararte para ella al mismo tiempo dijo el hombre que huyó de un horno de Dao Chao ¿cómo puedes ser tan intransigente? se quejó mi padre con un tono de voz teñido de decepción afirmas defender nuestra patria tradicional pero tu modo de defenderla es igual al que nos hizo perderla en un principio sentí que me estaba acalorando y que alzaba la voz no estoy diciendo que la guerra sea algo bueno y no digo que ir por el mundo atacando a los demás sea lo correcto no lo es es el último recurso siempre si hay alguna otra manera de resolver los problemas cualquier manera de evitar el derramamiento de sangre pero cuando vienen por ti cuando sabes que es así cuando no te van a escuchar y es demasiado tarde hasta para huir tienes que defenderte tienes que luchar había hecho lo único que había jurado que nunca haría había dejado llevar por el corazón ay hana Alex victorioso soltó ruidosamente una risita ahogada por la nariz y abrió los brazos de forma compasiva hana 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 solo mi hermano era capaz de hacer que odiara el sonido de mi nombre hana no seas infantil hana no seas histérica hana si me dejaras ayudarte a ser como yo quizá papá te querría tanto como a mí eres un intelectual cobarde dije entretiendes los dos los son se esconden tras libros y citas y la protección que otra gente les brinda pero qué van a hacer cuando la realidad tire bajo a vuestras puertas a patadas agité el puño ante padre y luego ante los fantasmas de la rapiza de la chimenea todas esas vidas que habían quedado reducidas a meros montones de zapatos gafas empastes de oro y cenizas ¿qué hiciste por ellos? grité a mi audiencia paralizada cuando las cartas dejaron de llegar cuando alistaron a toda su clase ¿a dónde estaban? me incliné sobre mi padre clavando la mirada en ese cerebro pasivo frío y totalmente insensible porque en eso se había convertido en nada más que materia gris desexpresionada sin corazón y sin alma te quedaste te escondiste tú sí que no serviste de nada no me di cuenta de que estaba llorando hasta que vi que una de mis lágrimas le manchaba la camisa ni siquiera lo intentaste con la vista borrosa le espete a Alex y tú tampoco lo harás porque venga por ti no te resistirás mirando atrás dije te quedarás ahí tumbado y vas a morir al pasar cerca de la cocina oí que madre estaba guardando los platos en su sitio no podía echarle en cara que no me hubiera defendido nunca lo había hecho jamás supo que podía hacerlo entre el tintineo de la vajilla y al ruido sordo de las puertas del armario oí que murmuraba algo para sí misma con una cadencia suave y regular con la música repetitiva de una oración al cerrarse la puerta detrás de mí capté los últimos versos del Hashkibenium Entrada número 15 del diario 15 de octubre acabo de releer todas mis entradas anteriores no reconozco a la persona que las escribió es la vida de una desconocida alguien a la que apenas recuerdo ojalá viajar en el tiempo fuera tan fácil como pasar una página ojalá pudiera retroceder un par de días con vara para poder advertir a la persona que fui esa mañana del 13 de octubre la alarma me despertó a las 7 varias horas más tarde de lo que había previsto Dan me dijo que me había despertado alrededor de medianoche y me había cambiado la hora de la alarma del móvil pensó que sería mejor que durmiera a que lo ayudara en las estacas vi que todavía le quedaban unas cuantas por terminar pero se limitó a sonreír y decir ¿por qué no vas a ver a cómo está el huerto? sería mejor opción ¿no? él ya lo había hecho había visto lo que había pasado y sabía lo feliz que María me sentí como la mañana del día de Navidad había surgido más arcos pálidos del suelo los brotes que había visto más fuertes el día anterior habían logrado germinar podía ver cómo asomaban diminutas hojas verdes del tallo más brotes pequeños más voluntarios surgidos el afono en la zona del arroz la hierba había crecido al menos un centímetro y todo en una noche tendrás que sujetarla de algún modo comentó Dan a voz en grito desde la cocina o sea cuando haya crecido vaya ¿no es lo que se hace cuando las plantas se atan o algo? como esas jaulas para tomates o cestas o ¿cómo se llaman? ahora lo tenía detrás apoyando en el marco de la puerta con una mano a la vez que me sonreía tenemos no sé una tonelada de ramitas finas de bambú en cuanto tengamos un rato ya sabes más adelante te ayudaré a montar con ellas esas jaulas o lo que sean me rodeó con los brazos y me besó para despedirse se fue a trabajar con el abridor de cocos en la cintura la lanza en una mano y el cuchillo del pan en la otra como en la casa común ya casi no quedaba bambú solo una docena o así detallos no tardaría mucho cuando salió del camino de la entrada aunque no llegamos a ver ni a oír nada en la cima no pude evitar decirle ten cuidado y recibí como respuesta un gruñido mientras se golpeaba con la lanza el pecho como un cavernícola le devolví le devolví el saludo a mi manera haciéndole el corte de manga y moviendo los labios para decirle te quiero me quedé en la puerta abierta temblando por el aire frío observando cómo se cruzaba con Effie y Apalusa que iba de camino a casa de Reinhardt le tocaba a Effie relevarme y a pesar de que me saludó con la mano amistosamente de repente me preocupó que pensara que lo había abandonado a su suerte por supuesto no lo pensó y por supuesto no hacía falta que corriera hacia ella para explicarle que me había echado aún así lo hice y acabé alegrándome de charlar con ella tenía buenas noticias por fin la radio del auto de los burgos nos informaba de algo positivo me contó que habían detenido al francotirador loco de la I-90 la carretera ya estaba abierta los suministros llegaban y los evacuados salían los canadienses como cuando el Katrina también habían venido y estando en camino el presidente por fin se había tragado su orgullo eso es lo que pensaba Carmen y había permitido que la ayuda extranjera entrara por el norte y como Siaru ya era una zona segura supongo que significaba que ya no hay disturbios las autoridades podían centrarse en los pueblos afectados por el Rainier Effie me dijo lo que quiere decir que los encontrarán pronto le acarició energéticamente la espalda a su hija cuando se desplieguen de nuevo en busca de su previdente seguro que se topan con nosotros nunca la había visto tan animada a lo mejor deberíamos colocar una señal de socorro ¿sabes? como se hace después de una tormenta en los tejados y demás no me puedo creer que no sea me haya ocurrido hasta ahora quizá podríamos usar unas sábanas apuntó hacia el helipuerto cubierto de hierba situado delante de la casa común o simplemente escribirlo en todas partes y señaló con la cabeza hacia las rocas que nos habían tirado y que ahora teníamos a nuestros pies buena idea respondí pero añadí un matiz en cuanto nos aseguremos de que terminamos ah sí me interrumpió el perímetro por supuesto sí desde luego cuando le recordé todo lo que habíamos tenido que hacer por delante aún vi como la realidad difaminando su entusiasmo tal vez mañana dijo tanteándome sí tal vez contesté y bajando la mirada hacia pal pregunté pero por ahora aún quieres trabajar en el huerto emocionada movió la cabeza arriba y abajo mientras su madre se dirigía a casa de Reinhard es tan bonito comenté acompañándola hasta el interior cuando por fin tengamos algo de tiempo pondremos papel de plata por toda la pared volvió a sentir varias veces alegremente y se paró a echar un vistazo a cada plantita y deberíamos pensar en cómo las vamos a sujetar continué dan ha tenido una buena idea sobre cómo usar el bambú sobrante para un grito ahogado y lejano que procedía de la casa de Reinhard nos precipitamos afuera justo a tiempo para ver cómo Effie tropezaba con la puerta de entrada le dije a pal que fuera a casa a buscar a Carmen y corrí para acoger a Effie antes de que se desplomara tenía los ojos como platos y le temblaba la voz y el cuerpo antes de que alcanzara a decir algo pensé le ha dado otro infarto el primero fue real y anoche le volvió a dar otro Effie no hablaba no podía hiperventilaba intentaba que salieran las palabras pero sólo conseguía quitar las manos frenéticamente para señalar el interior pasé como un rayo por su lado y entré en la sala de estar ya me había imaginado con qué aspecto me toparía tumbado en el sofá frío y azul por favor que no tenga los ojos abiertos primero vi los rastros de sangre había dos uno estrecho y otro ancho y discurrían en paralelo desde el agujero de la puerta trasera hasta el sofá vacío y empapado de sangre noté que Dan me había rodeado con el brazo de los hombros no podía apartar la vista no podía dejar de interpretar la historia que tenía delante de imaginarme que debía de haber pasado mientras yo dormía tranquilamente en casa había sido muy silencioso empujando el cristal agritado de la cocina con cuidado prestando atención por si oía algún ruido y tenía que huir con paciencia usando la inteligencia tuvo que haber sacado el cristal resquebrajado del marco lo justo para meter dentro un largo brazo después de buscar a tiendas la cerradura habría resuelto el rompecabezas sencillo del pequeño cierre metálico había abierto la puerta apartando las cortinas y alejado la mesa lo había hecho con la habilidad y la concentración necesaria para no despertarlo sólo había entrado uno lo podía saber por las huellas ensangrentadas uno pequeño tal vez princesa o el macho joven a punto de alcanzar la pubertad podría saber o podría formar parte de un ritual de mayoría de edad una prueba de sigilo inteligencia y fuerza en la que tenía que arrancarle la cabeza a reinhard porque era lo que había hecho se la había retorcido había tirado de ella la mancha más oscura y profunda estaba en la base de la almohada y no se había resistido no había nada fuera de su sitio ni siquiera los libros que seguían colocados perfectamente sobre la mesa baja junto a sus gafas seguramente había estado leyendo un ratito y se había dado cuenta de que tenía demasiado sueño para concentrarse los había dejado a un lado había apagado la lámpara y se había tapado con la manta hasta el cuello puede que no los oyera entrar hasta que se los encontró encima se despertó notó la caricia de su pelaje en la cara el roce de una piel dura en la boca dios espero que no por favor dios que haya estado dormido en todo momento aún así porque sigue viniendo me a la cabeza justo lo contrario me lo imagino despertándose con una mole negra delante viendo esos ojos minúsculos notando ese aliento caliente sintiendo como le aplastaba la garganta porque sigo imaginándome que decidió no luchar mientras le reventaba la traquea con una mano y lo sujetaba con la otra mano no dio patadas no lo arañó no intentó salvarse porque me imagino que esos escasos segundos en que estuvo despierto y consciente lo vivió paralizado de miedo aceptando su final tiene que ser por las huellas ensangrentadas por el espacio entre los dos pies enormes estaban muy juntos lo he visto correr si hubiera dado zancadas como hacía normalmente solo habría dejado un par de huellas entre el sofá y la cocina estas estaban muy cerca eran muy numerosas y estaban mezcladas con muchísima sangre los rastros paralelos el más grueso era el que había dejado el cuerpo y el más fino el de la cabeza era como si el asesino hubiera agarrado la cabeza de Reinhardt con la boca y lo hubiera zarandeado hacia adelante y hacia atrás salpicando a las paredes y el suelo sin prisa sin miedo ¿por qué no iba a tenerlo? ¿por qué iba a tenerlo? ¿por qué nos iban a temer si después de invadir nuestras casas tan fácilmente cuando ni siquiera vamos a intentar luchar o defendernos? Capítulo 21 Extracto de mi entrevista a la Guardia Forestal Jefe Josephine Scheldt Boulder, Colorado 1991 El pueblo parecía un paraíso tenía una vegetación exuberante y los humanos aún no habían echado a perder su belleza natural pero si ese lugar se conservaba tan inmaculado era porque para empezar no debería de existir el área que rodea a Boulder es semiárida por naturaleza era la gente del pueblo la que traía toda esa agua hasta ahí para sus céspedes y árboles brutales y cuando llegaron los árboles brutales también lo hicieron los ciervos eso encantó a los lugareños hey cariño hay un ciervo en nuestro jardín y con los herbívoros llegaron inevitablemente los carnívoros por aquel entonces apenas había pumas ya que habían estado al borde de la extinción por culpa de los pioneros europeos los que sobrevivieron se habían adentrado en las profundidades de la montaña rocosa lo bastante lejos para evitar cualquier posible contacto con los humanos pero cuando abandonaron las montañas para seguir a los ciervos descubrieron que esta nueva estirpe de seres humanos no se parecía en nada a sus ancestros que disparaban a todo lo que se moviera lo único que disparaban estos humanos eran las flashes de sus cámaras oh vaya niños miren un puma de verdad los más inteligentes intentaron avisarles no están en el zoológico son depredadores son peligrosos hay que seguirle la pista y reubicarlos antes de que alguien resulte herido pero nadie les hizo caso no se podían creer la suerte que tenían de ver a grandes velinos en un entorno natural y necesita un zoológico cuando tienes el bosque justo detrás de tu casa ¿no? entonces los perros empezaron a desaparecer primero los más pequeños esas mascotitas de juguete que no podían defenderse por eso nadie hizo caso cuando unos tipos con placas intentaron de nuevo convencerlos que corrían peligro ay vamos venga ya que esperas que pase si a alguien se le escapa su mezcla de bichón y caniche creo que una de las víctimas fue un cocapo llamado Fifi si no es broma y no importó que el ataque no ocurriera en el bosque sino justo delante de la casa de Fifi los que negaban la realidad seguían pensando que había sido una presa muy fácil y que era imposible que un puma fuera por un camino de tamaño normal que pudiera plantarle cara hasta que ocurrió un Doberman logró escapar con vida por los pelos un labrador negro y un pastor alemán ¿no? que es un perro con correa un cebo para pumas era uno de los chistes que circulaban por ahí como una tira cómica publicada en un periódico local en el que se veía a la dueña de un perro entregando a su cachorro una carta de un gato que decía bienvenido a la cadena alimenticia niega con la cabeza la cadena alimenticia ya nadie recuerda a qué lugar ocupamos supuestamente en ella pero las advertencias eran muy claras el enemigo había avanzado hasta llegar a la puerta de sus hogares al final reaccionaron eso lo tengo que reconocer mataron al puma después de que atacara a un rancho turístico y se celebró una reunión municipal para decidir qué hacer pero como sucede con muchos otros problemas ya era demasiado tarde los felinos estaban ahí se estaban multiplicando y tras tantear el terreno cada día se embalontaban más una vez se volvió normal que aparecieran perros asesinados fue cuestión de tiempo que subieran por la cadena hasta llegar a nosotros persiguieron a una chica que había salido a correr y tuvo que acabar subiéndose a un árbol si sobrevivió fue únicamente porque había aprendido a pelear en un curso de defensa personal para modelos persiguieron a un empleado de un hospital en el aparcamiento varias personas no pudieron salir de sus casas las listas sería interminable y entonces Scott Lancaster salió a correr y nunca volvió Scott tenía 18 años estaba sano era fuerte y hacía ejercicio de cardio en una hora libre en la parte de arriba del sendero detrás de su instituto dos días después hallaron lo que quedaba de él su torso desgarrado sus órganos devorados su cara mordiciada encontraron los restos en el estómago de un puma la investigación demostró que el felino no tenía la rabia ni se moría de hambre sabes lo que demostró también ese ataque así como el resto de ataques letales que hemos tenido desde entonces que ya no nos temen entrada número 15 del diario no ha sido culpa tuya mostrar que estaba detrás de nosotros me había vuelto a leer la mente sabía que inevitablemente me iba a torturar de los remordimientos no tenía por qué haberme ido a casa podía haber insistido si hubiéramos estado los dos con las luces encendidas si no hubiera pedido ayuda a gritos tal vez lo habría salvado ojalá me hubiera quedado no ha sido tu culpa repitió y entonces añadió sino mía por un instante vi algo en ella que no supe precisar la forma que tragó saliva nerviosa su reticencia a mirarme a los ojos se sentía culpable no creí que se fuera a embalontenar tanto tan pronto hablaba una voz muy baja lo justo para que pudiera oírla pensaba que con el fuego que con su primera presa se deshaciarían pensaba que tendríamos al menos un día más negó con la cabeza y dijo con muy mala leche otra frase en un idioma extranjero que sonó algo como Max Schumpfen ya no nos daba tiempo a construir un perímetro entero tenemos que hacer uno más pequeño ahora mismo alrededor de la casa común Carmen a la pobre mujer se le cayó el gel antiséptico de la impresión ve a sacar a Bubi de la cama haz lo que tengas que hacer pero que se levante y se vista vete Carmen se fue corriendo y Mostar se giró hacia Effie y Val vayan a la casa y traigan algunas bandas las más pesadas que tengan cojan todas las que puedan y llévenlas a la casa común en un solo viaje sin cuestionar nada ni dudar se marcharon entonces se volvió hacia mí y me dijo revisa la cocina de Reinhardt toma toda la comida congelada enlatada o deshidratada que haya métela en una sola bolsa asentí mientras ella agarraba a Dan de la manga vamos y se fueron no había ni rastro de emoción en su voz no había tiempo para ello me precipité de vuelta a la cocina de Reinhardt y se me pegó al zapato al suelo al pisar el rastro en rojo tomé una bolsa de basura de plástico del rollo me dio en ella la comida congelada que quedaba y luego me fui corriendo a la casa común olía peor que nunca y no eran imaginaciones mías como tampoco lo era la figura que vi en la cima una silueta negra y alta entre dos árboles que simplemente estaba ahí observándome miré de repente al suelo para esquivar una piedra que había caído así hace dos noches y acto seguido miré de nuevo hacia la pendiente que ahora estaba vacía los aullidos empezaron un segundo más tarde un canto solitario al que se fue sumando un coro me sentía desnuda me había dejado mi nueva lanza en casa porque no se me había pasado por la cabeza que la necesitaría ya no me daba tiempo para ir por ella mantuve la cabeza agacha y di los últimos pasos hacia la casa como un ya al trote metí la comida en la nevera corrí afuera y vi que Mostar y Dan salía de la casa de ella ambos llevaban un montón de estacas en los brazos que soltaron cuando Mostar apuntó hacia algo justo detrás de mi campo de visión Dan fue por su lanza que estaba apoyada en el recibidor de Mostar mientras ella llamaba gritos a F y a Val ¡Los Durant! exclamó como si estuvieran hablando por un megáfono y agitaba los brazos sin parar para que los siguieran todos nos reunimos en la casa de la pareja yo, Dan, Effie, Pal y Carmen seguida de una Bobby muy aturdida en pijama y bata no estoy segura de que estaba pensando Mostar a reunirnos a todos ahí hacer presión en el grupo o tal vez porque necesitaba contar con la fuerza física de todo el mundo para sacar a esos dos de su hogar Ivette Tony Mostar no llamó al timbre ni a la puerta sino que martilló la madera elaborada con el canto de los puños y las palmas de las manos ¡Abran! ¡Abran! ¡Maldita! ¡Maldita sea! ¡Ya! La golpeó con tanta urgencia con tanta violencia Bobby que ahora estaba totalmente despierta retrocedió un paso Carmen y Effie abrazaron a su hija yo le agarré el brazo a Dan y se me hizo un nudo en la garganta al pensar ¿Y si la casa de Reinhard no ha sido la primera asaltada? No podía dejar de pensar en lo que podía estar esperándonos allá adentro Entonces cuando estaba a punto de ir con Dan a la parte de atrás de la casa la puerta de la entrada se abrió lentamente El súbito alivio que sentimos se esfumó en cuanto vimos al muerto viviente que apareció Los ojos rojos húmedos y perdidos brillaron desde unas cavidades hundidas y oscuras las mejillas delgadas sin afeitar pendían sobre unos labios cortados y agrietados bordeados por costras iba descalzo vestía una camiseta blanca manchada en pantalones de chandal hechos un asco que agarraba con una mano temblorosa con las uñas sucias Un momento después me asaltó la peste que salía flotando por la puerta como una nube invisible húmeda era una mezcla de olor corporal corporal mal aliento y un leve tuzo y aéces un momento después me asaltó la peste que salió flotando por la puerta como una nube invisible y húmeda era una mezcla de olor corporal mal aliento y un leve tuzo aéces Tony vi que Monster se le caía el alma a los pies y creo que la oí suspirar estoy proyectando lo que sentí yo llenando alguna laguna de memoria tengo la sensación de que no le sorprendió aunque al resto todos nos acongojamos Tony esta vez lo repitió un poco más fuerte pronunciando las palabras con el mismo ritmo lento que se movía la mano ¿dónde está Yvette? oh tenía la boca tan abierta y torcida de forma que mostraba una hilera de dientes manchados sí entrecerró un poco los ojos como si fuera alguien que hubiera entrado en la habitación equivocada sin querer Yvette Monster intentó mirar detrás de él y a su alrededor entonces dijo por tercera vez Yvette Tony se relamió los labios y mientras se daba la vuelta dijo de nuevo sí no Tony empezó a decir Monster y luego lo siguió los demás lo seguimos de un modo caótico cuando Dan quiso entrar golpeó el marco de la puerta con la lanza que llevaba poco faltó para que se la clavara a Efi le pidió enseguida perdón y dejó el arma afuera para entonces ya lo había adelantado y el olor que había allá adentro me estaba dando arcadas apestaba sudor a pies y a la orina concentrada que estaba estancada en el baño de la planta de abajo y lo que vimos si hubiese sido cualquier otra cosa en otras circunstancias había pensado que los dueños de la casa eran unos malditos guarros había toallas en el suelo y unas cuantas prendas vasos de vino entre la estantería y botellas vacías la almohada y el endredón que había sobre el sofá tenían manchas marrones debido a las secreciones corporales con todo no era peor que el dormitorio de una residencia de estudiantes o que los primeros pisos donde vivieron mis colegas con veintitantos años pero esta casa esta gente lo que más me impactó no fue que pareciera una leonera ni el iphone reventado justo debajo de un agujero en la pared del tamaño de un iphone fueron las revistas ocupaban toda la mesa bajo el cristal por encima y por debajo e incluso estaban metidas a presión entre tazas con pozos de café solidificados wired forbes ecostructure todas arrugadas y abombadas donde les había caído agua todas con la cara de tony en la portada el amanecer del ecocapitalismo del revolucionario verde luchando por el bien tony monster lo agarró del brazo y lo obligó a girarse hacia ella ¿dónde está Ivette? la habló con suavidad y firmeza tenemos que hablar con ustedes dos sí claro Ivette tenía la mirada perdida y el ceño arrugado y no paraba de relamarse los labios moviendo la lengua en círculo Ivette cuando se cayó cuando se cayó pudimos oírlo el pss 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 monster negó con la cabeza tal vez enfadada consigo mismo por no haber pensado antes quizá habría llamado a la puerta si monster no me hubiera apartado de un empujón y lo hubiera abierto sin miramientos una luz brillante nos secó acompañada de una niebla invisible y punzante Ivette o aquello en lo que se había convertido casi se cayó de la elíptica ¿qué qué? su voz era aguda rasposa entró dando saltos en la sala de estar sudando a lo loco así es como siempre recordaré sus ojos los movía de aquí para allá frenética para verlo todo y vernos a todos su cara su cuerpo estábamos completamente viendo un esqueleto sí era lo que había debajo de ese sujetador reportivo y esos pantalones de yoga empapados no había más que huesos y tendones bajo esa piel tan tensa no había comido nada ¿cómo puedes hacerle algo así a tu cuerpo y a tu mente en tan poco tiempo? no habían pasado ni dos semanas tan rápido puede desmoronarse una persona tan fácilmente supongo que para empezar depende de quién seas de cómo estés tratando de aferrarte la adversidad nos enseña quiénes somos encantada de conocer los señores durante ¿qué quieren? ¿qué quieren? aún podía oír la cháchara ininteligible que salía de los auriculares con anulación de ruido que llevaba al cuello no era música sino una especie de charla una de esas charlas inspiradoras una sesión imaginaria guiada a su propia voz mostrar apenas había logrado decir Ivette pero ella la interrumpió con un histérico ¿qué quieres? mostrar evaluó la situación y se adaptó a ella abandonó la actitud autoritaria que había mostrado con Tony para adoptar una actitud conciliadora y rebajar la tensión Ivette amor tenemos que sacarte de aquí hablaba con suavidad con palabras sencillas como si se dirigiera a un niño o a un suicida a punto de saltar ¿sabes lo de los animales que hay allá afuera? apuntó con lentitud para no sobresaltarla a las ventanas rotas que habían reparado ¿sabes que nos están rodeando, verdad? que se están volviendo más agresivos ¿has oído los...? Ivette la interrumpió como una ametralladora no sé nada sobre un animal el bajo de su cuerpo se elevaba en el aire frío le temblaba la cabeza con cada sílaba no sé de qué estás hablando aunque estaba metro y medio podía oler su aliento su hambre Monster se mostró cariñosa y aún así preocupada has debido de oír los gritos a Vincent lo oíste ¿no? en ese instante Carmen rodeó con un brazo a Bobby para consolarla Monster continuó y ahora anoche Alex no sé nada exclamó Ivette atropelladamente ya no hablaba con un acento aristocrático inglés sino con uno nuevo más antiguo con un profundo deje australiano tienen que irse señalaba sin parar a la puerta con la cabeza largo larguense todos tenemos que largarnos dijo Monster lentamente tenemos que llevarnos lo necesario para sobrevivir a la casa común donde vamos a mudarnos todos y donde podremos protegernos unos a otros yo ya estaba pensando planeando por adelantado que íbamos a hacer con ellos primero había que darles una ducha con agua caliente para quitarles bien la mugre con una esponja a ella podíamos sujetarla si hiciera falta al menos Tony no parecía que fuera dada guerra eran dos bocas más que alimentar y la ropa se le lavaría yo a mano no me importaba limpio y seguro volverían a ser los que eran tenían que hacerlo porque íbamos a convivir todos juntos en muy poco espacio compartiéndolo todo no quedaba otra tienes que darte prisa continuamos estar pronunciando cada palabra con lentitud no tomes nada ven con nosotros y no 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 Ivette retrocedió un paso y apretó los dientes con fuerza me recordaba a un animal arronquenado a un mono en una jaula se tienen que largar todos lárguense para entonces Tony se había sentado fusionándose con la mancha que había dejado al dormir sobre el sofá no parecía ser consciente de lo que estaba pasando a su alrededor no miraba ni se movía Ivette por favor Monster que estaba perdiendo la paciencia prácticamente le suplicaba abrió los brazos con tanta desesperación que se me hizo un nudo en el estómago no tenemos tiempo que perder ya no nos tienen miedo no acabó la frase en ese momento giró la cabeza por casualidad hacia la enorme ventana de la sala de estar que teníamos detrás me volví a tiempo para ver la oscura silueta de pía ante la ventana con cortinas justo antes de que esa ventana estallara capítulo 22 entrada número 15 del diario se desató el caos gritos gente corriendo noté un codazo en el pecho el roce del pelo de alguien en la cara el impacto de una espinilla contra la mía como había echado a correr antes de girarme del todo me tropecé me caí me intenté levantar y me resbalé de nuevo con un ejemplar de la revista EcoStructure me estampé contra la alfombra justo cuando un puño del tamaño de una cabeza atravesó zumbando la pared que tenía encima oí el crujido noté la vibración y entonces se elevé la vista a través de la nube de las placas aislantes de algodón vi la cara de Dan quien me agarró por debajo de los brazos pal ese fue mi primer pensamiento consciente ¿dónde estaba Apalusa? la habitación me dio vueltas lo único que pude distinguir con claridad fue a Tony pasando por encima del sofá a toda velocidad y prácticamente volando hacia la puerta que daba al gimnasio del garage Yvette un paso y medio por detrás de él lo llamaba a gritos por su nombre intentando alcanzarlo a la vez que el coloso ululante intentaba alcanzarla a ella entre vi que una figura se movía afuera ¿Mostar? y desaparecí enseguida de mi vista oí el sonido de una estampida por encima de mí por las pisadas supe que alguien que tenía los pies pequeños estaba en el segundo piso ¿eran pies humanos? ¡Vale! grité al techo mientras Dan tiraba de mí para que me pusiera de pie ¡Vamos! me dijo al oído y me tiró con fuerza del brazo corrimos juntos hacia la puerta de la cocina tras rodear la mesa y las sillas solo nos quedaban unos pocos pasos más ya estaba a punto de abrirla cuando surgió ante nosotros una silueta amenazante que echaba un puño hacia atrás ¡Atrás! Dan me apartó a la vez que el cristal de seguridad agrietado envolvía literalmente al atacante quien secado por un instante se revolvió bajo esa envoltura crujiente ¡Toma! gritó Mostar a nuestras espaldas haciéndonos señas desde afuera desde el otro lado del agujero de la ventana de la sala de estar nos había esperado aunque podía hacer ruido nos había esperado ¡Mostar! atravesamos a toda velocidad de la sala de estar y pasamos al lado de la criatura que intentaba abrirse camino a golpes hacia el gimnasio gruñó al reconocernos Mostar nos miró aterrada tuvo que haberse girado hacia nosotros y seguirnos mientras saltábamos a través de la abertura de la ventana el tamaño de un auto ¡Mostar! gritó ¡Corran! e hizo un gesto con la lanza de Dan entonces atacó y me pasó muy cerca de la cara a unos 4 o 5 centímetros me giré justo a tiempo para ver que la hoja seguía clavada en la enorme mano engrentada el alarido el largo chillido de dolor me retumbó en los oídos mientras Mostar tiraba de mí para que la adelantara luego me di una patada sí, en serio para que ocurriera en dirección hacia ella ¡Vete! ¡Vete! crucé corriendo el camino de la entrada como alma que lleva el diablo esquivando piedras que habían dejado cráteres por los de la luna pensaba que los tenía justo detrás a Mostar y a Dan inclusive les aguanté la puerta pero habían girado a la izquierda en vez de a la derecha por la otra esquina de la casa común había sido idea de Mostar creía que tuvieran varios objetivos que perseguir o su casa era la meta definitiva su taller sus armas al ver llegar a la puerta me encontró me entró de repente el pánico como cuando un crío ve a su familia que sube a otro vagón del metro grité ¡Dan! y la verdad es que se detuvo un instante una mirada como de entendimiento y lo que iba a ser una palabra pero antes de que pudiera abrir la boca Mostar le dio un fuerte empujón con el hombro y lo condujo a la entrada oí un rugido a nuestras espaldas entré en casa de un salto debería de haber subido a la planta de arriba al menos debería de haber cogido mi lanza estaba ahí mismo apoyada detrás de la puerta de entrada qué estúpida fui cometí demasiados errores ojalá me hubiera armado o atrincherado en el despacho o escondido en el dormitorio donde podría haber escapado por el balcón trasero tantas opciones tantas posibilidades cualquier cosa menos lo que hice me quedé en la planta de abajo me arrastré hacia la ventana y observé el horror de otro lado llega tiempo para ver que la puerta del garage de los Durant se estaba levantando el hueco que se abrió aunque era solo unos 30 centímetros quizá incluso un poco menos bastó para que Tony saliera reptando logró escabullirse hasta sus Tesla y agarraba algo con la mano derecha supongo que las llaves del auto saltó al asiento del conductor y Yvette lo seguía caminando como un cangrejo observé cómo corría hacia el asiento del copiloto e intentaba abrir la puerta sin manilla primero golpeó la ventanilla luego le dio puñetazos con las manos huesudas al principio no podía ver a Tony porque el coche estaba aparcado de cara a su casa pero cuando se encendieron las luces de atrás cuando los neumáticos levantaron cuatro nubes de ceniza cuando Yvette saltó hacia atrás para evitar que la atropellase la cara de él una máscara de mundanidad photoshopeada no huía para salvar el pellejo no acababa de abandonar a su esposa estaba haciendo el cambio de sentido con tres maniobras rutinario para ir al súper incluso cuando Yvette saltó delante golpeando el capo cabrón pude oírla chillar con total claridad a través de la ventana del doble cristal puta cabrón me gajo puta madre maldito tocó el claxon sí lo tocó detrás de los limpiadores en movimiento parecía que perturbado impaciente por una obra en la carretera o un peatón cruzando lentamente frunció un poco el ceño ante la histérica Yvette cuya espalda mostraba cuatro largas heridas ensangrentadas que te den por el culo por el culo y yo como estaba reaccionando seguramente igual no si Tony estaba en un atasco yo estaba viendo una película no me moví no hablé no intenté avisarles de que ese ogro marrón y peludo había atravesado de un salto al agujero de la ventana e iba a aterrizar sobre el techo del auto como una bola de demolición reventando el parabrisas era alfa elevó los brazos aulló no pude apartar las miradas mientras agarraba Yvette que se revolvía y chillaba de lo que parecía una larga y fibrosa cuerda de pelo pateó gritó y golpeó con fuerza arriba y atrás a esos dedos del tamaño de un antebrazo el tirón terminó con todo eso tiró de su cabeza hacia atrás tan violentamente que le partió el cuello fue como apretar un interruptor Yvette se desplomó después tras un círculo en el aire con ella su cuerpo se estampó contra el parabrisas del auto de modo que la barrera opaca se dio llegué a entrever brevemente el trasero de Tony que desapareció en el asiento de atrás estaba intentando salir de ahí no vi que ninguna de las puertas de atrás estuvieran abiertas tal vez solo se intentaba esconder en el hueco para los pies del asiento de atrás arrinconado indefenso alfa todavía agarrando a la inmóvil Yvette que colgaba por una como si fuera una muñeca de trapo metió el otro brazo por el parabrisas agujereando y saqueando a Tony por la pierna derecha di que a la pierna izquierda que se le había quedado atrapada en el asiento se retorcía en un ángulo imposible sé que no oí ningún grito por la forma en que movió los brazos y se agarró al metal liso mientras lo arrastraba hacia atrás por el capo me recordó a un insecto o a una mariposa capturada que intentaba escapar aleteando Tony aún se movía cuando lo arrojó al suelo y cayó a las bruces con tal fuerza que rebotó después le dio una patada con su enorme pie entre los homóplatos porque tenía que estar mirándolo hacia mí porque tuve que ver cómo le salía una burbuja de espuma roja por la boca le dio otro pisotón y le crujieron las costillas un chorro más espeso y oscuro brotó de él seguido de espasmos de los pulmones que trataban de encontrar aire se colocó sobre él y lo pisotó moviendo alternadamente las piernas los pies y haciéndole polvo el cuello y la espalda vi cómo le reventaba la cabeza no se la rompió se la reventó el líquido rojizo que le brotó de repente de la nariz y los ojos sería fluido cerebral sostuvo en lo alto el saco inerte de piel chorreante y ropa empapada y en la otra mano a Yvette la marioneta todavía reconocible que aún miraba fijamente con los ojos abiertos como platos y la boca torcida alfa huyó fue un alarido largo y triunfal que pareció hacer vibrar el cristal que tenía adelante grito con el que llamó a los demás que vinieron corriendo los gemelos salieron detrás de la casa explorador cruzó el círculo a galope seguido por la vieja gris que intentaba avanzar al mismo ritmo que él por la pendiente bajaron Juno y las dos madres recientes el pequeño joven macho se escurrió por el resquicio la puerta de la entrada mientras que la viuda trepó por el agujero abierto en la ventana de la sala de estar detrás de ella se encontraba el alto y ancho consorte de cuya mano goteaba sangre monster debió de haberle clavado la lanza de dan a él se lamía la herida con la lengua llena de sangre saltaron lanzaron al herido si se golpearon el pecho mientras rodeaban a su líder pero ninguno se atrevía a mirarla ni siquiera cuando se acercaban lo suficiente con las manos tendidas rogando mostrando su misión alfa dejó caer a sus pies al amasijo de carne amorfa que ahora era tony los demás se abalanzaron contra él ella ladró y el resto retrocedió metió la mano que ahora tenía libre en el estómago expuesto de iveth con las uñas afiladas rasgó el vientre plano y musculoso de forma que un torrente rojo descendió por la piel blanca con un tirón lento casi delicado sacó una especie de manguera empapada de sangre el círculo se cerró y los chillidos se elevaron alfa bajó la mano y le dio a probar un primer bocado al macho pequeño al niño bonito quien acto seguido se giró para darle la espada al grupo con un trozo de intestino unido aún al cadáver de iveth cómo se llama cuando lo hacen los tiburones frenesía alimentario alfa bajó a la vista para coger otro trozo dentro del torso de iveth ahí fue cuando me vio una espía una mirona por qué me había quedado ahí por qué tuve que mirar como la primera noche cuando se habían peleado por el cubo de abono cuando había clavado sus ojos en los míos me estaba desafiando tenía ya otro puñado de entrañas en la mano y estaba elevando la enorme cabeza cuando se paró a medias el brillo de esas dos canicas negras el rugido esa mole tiró del cuerpo de iveth y arremetió contra mí me aparté de las cortinas de un salto corrí y me tropecé y me resbalé las rodillas al subir las escaleras una vez más se me olvidó la lanza una vez más había escogido el escondite equivocado el cuarto de baño de invitados estaba justo al final de las escaleras la puerta estaba abierta y también la ventana de atrás por qué pensé que podría salir con ella cerré de golpe la puerta eché el pestillo subí de un salto al asiento cerrando el retrete e intenté salir por la ventana poco a poco metiendo los hombros como podía pero era demasiado estrecha volví a empujar e intenté relajar el cuerpo para que mis músculos se dieran me raspé me quemé la piel lo intenté de nuevo más rápido esta vez otra vez me esforcé al máximo me dejé la piel en el alface hard del metal esa es la definición de la locura repetir los mismos actos con la esperanza infundada de obtener un resultado distinto continuaba intentando pausar por ahí como fuera una clavija con forma de gate en un agujero rectangular me moví adelante y atrás retorcí los brazos me golpeé en la parte posterior de la cabeza con el travesaño de la ventana no sé cuántas veces lo hice hasta que el cuello se quedó trabado y cuando pasó ese nudo que sentía en la base del cráneo estalló como una granada de mano en mi cerebro el dolor me recordió en oleadas por todo el lado derecho de la cara por el oído la mandíbula por la columna vertebral me quedé lisiada paralizada me caí sobre el retrete era incapaz de mover la cabeza el cuello el brazo derecho intenté levantarme hasta llegar a la puerta estiré el brazo hacia el pomo vibró en mi mano mientras la casa entera temblaba sentí como rompía la ventana de la sala de estar y oí como arrancaba las cortinas de su sitio no me moví no respiré la adrenalina debía de haber estado anestesiando las ondas de dolor que me brotaban del cuello recuerdo que un hilo de sudor frío se deslizó por mi exil hasta llegar a la cadera no podía haberme visto tenía la esperanza las cortinas la habrían impedido por ver cómo huía era imposible que supieran qué dirección me había alargado otro rugido hizo vibrar el espejo que tenía adelante oí como le daba un fuerte golpe a la mesa baja y otro golpe sordo al sofá tres estruendosos impactos rápidos me indicaron que estaba aporreando puñetazos de la puerta del cuarto de baño de la planta de abajo y un largo crujido me señaló que la puerta estaba cediendo soy un resoplido de frustración luego silencio se detuvo escuchar lo que me dio tiempo para pensar no sé cómo se me ocurrió la idea pero en cuanto oí el primer crujido de la escalera cogí el móvil que llevaba en el bolsillo aún estaba cargado aún podía usarlo para comunicarme activé la aplicación de música le di al botón de selección de habitación y oí cómo sonaba todo trapo en la cocina un gruñido pies arrastrándose y después el estruendo de las cacerolas al caer y de los platos al romperse gracias black hole son tomé aire con cuidado lo cual me dolió e intenté pensar y planear mi huida por la puerta por otra ventana sería capaz de llegar a la casa de mostrar recordé lo veloz que era alfa lo mucho que podía abarcar en ese momento el suelo tembló y la música se apagó echó un vistazo al móvil y vi que ya no tenía conexión la criatura había cortado algo delicado pude oír cómo seguía destrozando cosas abajo cómo rodeaba la mesa de la cocina por el suelo mientras ella volvía a la casa de estar dando fuertes pisotones después el fuerte estrépito de otra puerta que temblaba ese día el huerto mis brotes unos gruñidos graves largos lentos unos fuertes cracks y golpes sordos había otra fuente de ruido aguda y distante al otro lado de la ventana de la casa de al lado alfa también debió de oírlo se detuvo ambas escuchamos los ruidos seguimos seguidos de gruñidos rugidos y de repente un alarido el mismo que había lanzado con sorte cuando monster le atravesó la mano con la lanza era de dolor estaba herido se oyó un estruendo alguien volteando muebles un choriqueo como el de un niño dio paso a un aullido furioso obtuvo una respuesta desde mi casa el bramido que lanzó alfa desde mi huerto de algún rincón de la casa de monster surgió un boom un ruido grave y profundo no de muebles ni de manera ni de nada ni de nada vivo era incapaz de imaginarme qué podía provocar ese alboroto estridente pero los gritos eran humanos de monster y de dan dan probé con el móvil de nuevo quería poner más música para disimular mi huida y no hubo respuesta no había nada de cobertura me di un ataque de ira y estuve a punto de tirarlo contra el espejo y en el espejo vi el detector de humo justo cuando huí el rugido los recuerdos se materializaron de repente en una idea ella debía de haberme huido tal vez se le ve crujido de mis pies escuché unas pisadas atronadoras cogí la toalla y me envolví en un con ella en el brazo la caja de cerillas colocadas entre el puño que tenía envuelto con la toalla y el lavabo la escalera tembló en el primer intento la cerilla se rompió y me cagué en todo algo se estrelló contra la puerta con la fuerza de un camión el segundo intento surgió una llama que mantuve viva bajo la toalla con el segundo golpe la madera se estilló arde por favor arde la puerta estalló y unos dedos gruesos me agarraron de la camisa arde vi unas llamas naranjas a través de una nube de humo la toalla con la que me había envuelto el puño estaba ardiendo alfa me atrajo violentamente hacia ella hacia los dientes mechados hacia el aliento húmedo y apestoso le di un puñetazo en toda la boca lanzó un grito ahogado intentó morderme justo cuando yo sacaba la mano de la toalla volaron cenizas me picaron los ojos olía a pelo chamuscado y carne quemada toses gruñidos se tambaleó hacia atrás arrastrándome con ella me golpeé la cabeza con el marco de la puerta caí de bruces rodé di varias volteretas por la escalera noté el roce del pelaje en los ojos en la boca de la piel terza que cubría el hueso duro me partí la nariz y vi manchas blancas sobre un fondo negro capítulo 23 extracto de mi entrevista a la guarda forestal jefe josephine shields ¿sabes que en norteamérica los bisontes dieren a más personas que los tiburones en todo el mundo? ¿sabes por qué? porque intentan montarse en ellos los turistas que vienen de nueva york o tokio o de la purpúja urbana que sea intentan subirse de un salto a lomos de los búfalos y no exagero les dan de comer los abrazan se sacan selfies con ellos se creen que esto es un zoológico de mascotas o una película de Disney nunca han sabido qué reglas rigen aquí de verdad por lo que creen que pueden inventarse las propias suyas esto se llama antropomorfismo por eso hay familias que dejan jugar a sus niños cerca de coyotes por eso el hombre oso de Venice Beach intentó vivir entre osos en Alaska por eso todo un pueblo de Colorado fue incapaz de imaginarse que los pumas llegarían a ser amenaza para los seres humanos a esa actitud no la tienen únicamente con los animales también con mi pueblo me refiero a toda esa mierda del noble salvaje desde Rousseau hasta ese racista antisemita alcohólico y maltratador de mujeres has visto esa película que rodó en Yucatán los nativos sencillos y dulces viven en armonía con la naturaleza hasta que oh no llenan los malvados y corruptos mayas que se dedican a construir pirámides y plantar cosechas gracias a Dios los españoles aparecen retratados como un castigo divino la película se debería de haber llamado se lo merecían esos tiraflechas a lo largo de mi vida he oído muchas versiones distintas de esa forma de pensar la naturaleza es pura la naturaleza es real conectar con la naturaleza saca lo mejor de ti eso es lo que oyes decir a esos pobres imbéciles de mierda que vienen aquí todos los años con su ropa de senderismo recién estrenada ansiando perderse en el jardín del Edén cuando nunca han sentido el roce de la tierra en sus pies ¿y luego? y luego nos los encontramos unos cuantos días más tarde arrastrándose por el fango medio muertos de hambre deshidratados con alguna herida gangrenada todos quieren vivir en armonía con la naturaleza hasta que alguno se da cuenta demasiado tarde de que la naturaleza es cualquier cosa menos armoniosa entrada número 15 del diario algo me rozó la mano y me despertó salté hacia atrás con las piernas en alto dispuesta a lanzar patadas algo me rozó la mano y me despertó salté hacia atrás con las piernas en alto dispuesta a lanzar patadas abrí los ojos y vi a palusa brincando también para atrás ay dios lo siento creo que dije y me levanté para abrazarla tembló en mis brazos o tal vez fui yo me dolía en el cuello y la espalda al agachar la cabeza para apoyarla sobre la de pal noté que me escocía desde la oreja derecha hasta la base del hombro más tarde descubrí que me había levantado totalmente la capa superficial de la piel también descubrí luego que me habían sobrevivido pal y sus madres effie me comentó que cuando la pared acristalada de los durán se vino abajo cuando el primer monstruo entró violentamente carmen había agarrado a pal con una mano y a bobby con la otra corrido hasta el dormitorio principal effie las había seguido pisándole los talones ella fue la que cerró la puerta de golpe echó el pasador y colocó una silla debajo del pueblo mientras carmen obligaba a bobby y a pal esconderse debajo de la cama después se puso a recoger toda la ropa sucia que pudo y había mucha según parece la planta de arriba estaba peor que la sala de estar la ropa estaba manchada sucia llena de sus raspas sí en serio a eficacia le dieron arcadas al recordar la ropa interior de tony llena de manchas de mierda pero su esposa a pesar de la fobia los gérmenes tomó las prendas sin dudar y las colocó alrededor de la cama carmen cree que las criaturas dependen del olfato tanto como de la vista y el oído por lo que pensó que si tapaban el hueco entre el suelo y la cama crearía una barrera pestilente para disimular el olor corporal de las cuatro y debió de funcionar para cuando su perseguidora que creo que era la viuda echó la puerta abajo todas habían escondido bajo de la cama de los durant tras una barricada de porquería no me imagino lo que tuvo que ser para carmen estar ahí tumbada en esa oscuridad asfixiante y apestosa tal vez por eso pegó a bobby aunque eff insiste en que fue necesario eso había sucedido justo antes de que la viuda entrara por la fuerza cuando la puerta empezó a ceder se acababan de meter debajo de la cama y carmen estaba tapando con una toalla mojada y mohosa el último hueco que quedaba bobby estaba a punto de perder el control cada vez respiraba más fuerte más rápido más alto effie dijo que carmen le susurró cabriada que se callara pero bobby no paraba de decir no puedo no puedo effie dijo que al tercer no puedo carmen la atrizó no le dio una bufetada sino un puñetazo en el ojo no sé cómo lo hizo si estaban todas tumbadas boca abajo no sé cómo pudo golpearla justo en el ojo en medio de la oscuridad pero acertó y bobby aturdida se cayó pero carmen no se conformó agarró a bobby del cuello y le susurró al oído cállate o te voy a matar maldita sea cuando dijo matar la puerta cayó effie dijo que pudo sentir como las fuertes pisadas de la viuda hacían vibrar las tablas del suelo cuando pasó a su lado de camino al cuarto de baño la vieja hembra debió de asomar la cabeza allá adentro estiró el brazo para arrancar la cortina de la ducha y luego volvió a salir para reventar las puertas del vestidor de Yvette durante unos segundos oyeron cómo rompía la ropa cómo abría los cajones por qué por qué curiosidad o por qué creía que eran pequeñas entradas a otra habitación la viuda gruñó furiosamente seguramente porque se sentía frustrada y se volvió hacia la cama por la manera en que Effie describió cómo lanzó por la habitación las sábanas las almohadas y por último el colchón no podía estar buscando no podía estar buscando nada si la viuda hubiera llegado hasta el somier si los gritos de alfa en la calle no hubieran puesto punto final a su rabieta están en deuda con los Durant sí así es como lo ve ahora Effie hechos les habían facilitado el escondite muy riento y habían distraído a las criaturas con sus asesinatos cuando Effie me lo explicó no pude evitar repetir les debemos la vida sé que me estoy adelantando perdón voy a volver al momento en que Apalusa me despertó estaba muy aturdida como si estuviera en una montaña rusa de pensamientos y sentimientos alfa fue lo primero que pensé mientras abrazaba aún más fuerte a Apalusa y nerviosa buscaba con la mirada alguna silueta oscura y peluda escondida detrás de una esquina me fijé en las marcas de quemaduras que había en la pared al final de las escaleras y seguía el rastro de cenizas que llegaban hasta el agujero de la ventana a través de las cortinas ondulantes vi lo que tenía que hacer la toalla negra y calcinada tirando sobre las cenizas Apal ¿qué apá? le empecé a preguntar pero entonces dejó de abrazarme aunque no me soltó la mano e intentó llevarme hasta la puerta ¿qué? ¿a dónde vamos? pregunté pero ella insistió rojándome silenciosamente con la mirada di unos pasos sentí que los tobillos me iban a estallar y luego entrevi que la puerta del garage estaba destrozada el huerto lo había destruido alfa había arrancado la manguera de irrigación de la fuente del lavabo del garage que todavía derramaba agua por botones sobre el suelo las hileras de la tierra a las que habíamos dado forma con mucho cuidado habían desaparecido y ahora solo habían agujeros y tierra revuelta como el cajón de arena de un jardín de infancia entre los escombros vi tiradas unas cuantas de nuestras plantas de semilleros arrancadas de raíz o seguramente mezcladas con todo lo que había escarfado como una retroexcavadora por los pequeños restos verdes cubiertos de babas que habían dejado supuse que habían intentado comerse unas cuantas tras masticar los tomates los pepinos todas las feliosas y diminutas alubias de pal los había escupido como si fueran boñigas de caballo en miniatura y ya que hablábamos de excrementos señalar también que nos habían dejado un recuerdo un gran montón de mierda pingrosa en medio del garage había sido involuntario simplemente un animal que había hecho sus necesidades o era un mensaje que había dejado al drede jodete pequeña presa esto es lo que le puedo hacer a tu nido me alegro de no haber podido olerlo porque tenía la nariz rota y muy hinchada al sí que pudo y se tapó la nariz con el suéter no paraba de tirarme de la mano para sacarme de allí al principio me resistí no lo ves ha echado a perder todo nuestro trabajo todo lo que hemos intentado hacer pero no me estaba escuchando ni siquiera me miraba tenía la mirada clavada en el pasillo de la entrada en la puerta abierta en algo situado más allá que yo tenía que ver por narices cuando me volvió a mirar vi que tenía los ojos llorosos de acuerdo de acuerdo dejé de resistirme y me sacó de ahí para meterme en una llovizna de cenizas al menos eso me pareció pero cuando el primer copo aterrizó justo debajo de mi ojo derecho parpadeé con fuerza ante la sorpresa helada era nieve debía de haber llegado pronto creía que no nevaría hasta después de unas cuantas semanas no era muy densa se evaporaba antes de llegar al suelo antes de que pudiera tapar las huellas enormes que se alejaban de mi casa o los rastros de sangre que llegaban hasta la casa de Mostar entre las salpicaduras había un rastro de huellas rojas que salía de la puerta de su cocina hasta doblar la esquina de la fachada entonces Palme soltó la mano fue corriendo a casa de Mostar y desapareció a través a través de la pared del garage pensé que la vista me había fallado o que quizá Mostar había abierto el garage pero desde desde donde estaba no podía ver nada ni tampoco cuando me paré delante de la puerta abierta de su casa había más sangre en el recibidor que llegaba hasta la cocina entre una alfombra centelleante de cristales rotos había tantos cristales de tantos olores a eso habían quedado reducidas las obras de arte de Mostar todas esas piezas tan intricadas pude reconocer algunos trocitos un pétalo de rosa la cabeza azul de un pájaro y una hoja limpiamente rota de la escultura de las llamas que tanto me había impresionado en un momento todo había desaparecido eso había sido el estallido que oí durante el ataque las habían tirado al suelo una a una pero aquí no los había hecho la criatura como en mi huerto como sospeché entonces y confirmé luego Mostar y Dan las habían destrozado en un último intento desesperado de defenderse eso debería de ser el ararito de dolor que había oído desde mi escondita en el cuarto de baño y también el rastro de sangre y el boom sordo di unos pasos más y al fin vi de dónde venía el ruido se habían cargado a golpes la pared corredera de aluminio del garage por eso me había dado la sensación de que pala atravesaba la pared me estaba esperando dentro con todos los demás Effie la abrazaba y Carmen abrazaba a Effie Bobby estaba apochada en la pared de atrás con una mano en la mejilla que tenía hinchada y morada los ojos enrojecidos de todas ellas me indicaron hacia dónde mirar el cuerpo estaba boca abajo tenía unos pies tremendos suaves y planos con tantas esquirlas clavadas que brillaban como un tesoro de rubíes escondidos la sangre que goteaba de sus heridas se mezclaba con el gran círculo rojo que se extendía desde el torso inerte desde el bambú coronado con un cuchillo clavado con una espada plateada era consorte vi mi reflejo en su sangre mientras seguía otro rastro que llevaba hasta la otra esquina del garage dan sentado contra la pared acunaba con una débil monster por un segundo solo uno pensé que podía estar durmiendo ya que su cuerpo se elevaba impulsado por el pecho de dan cuando este respiraba debería de haberme imaginado al instante que ningún cuello humano puede retorcerse tanto a un lado pero con los labios cerrados los ojos cerrados con delicadeza parecía tan serena tan viva dan me contó más tarde lo que había pasado como la había hecho entrar en su casa en pujones y la habían ordenado que destrozara sus obras de arte ella había desaparecido en el taller mientras él cogía todas las esculturas de la estantería una tras otras las había arrojado contra el suelo no estaba seguro de cuántas había destrozado media docena tal vez cuando la puerta corredera de la cocina se vino abajo monster también debió de oírlo ya que le gritó desde el garage sigue destrozándolas y eso hizo me dijo que la bestia ya casi había saltado sobre él pero aterrizó con todo su peso sobre el suelo repleto de fragmentos de cristal roto la aldea entera debió de huir el rugido dan presenció como el gigante se tropezaba hacia atrás pisaba más esquirlas y salía de casa hasta desaparecer de su vista me contó que le entraron ganas de gritar de alegría incluso de llorar pero monster le chilló no pares expande el campo de minas campo de minas una expresión muy propia de ella siempre con sus metáforas bélicas dan lo había tirado todo al suelo todo lo fuerte que puedas la había dicho monster por todas partes cubrió la cocina la sala de estar el recipidor en todas direcciones hasta poder llegar al garage monster seguía dentro trabajando en otra lanza esta iba a ser para ella se podía adivinar por el asta corta que ahora sobresalía de la espalda del simio muerto estaba atando el cable cuando la puerta del garage se derrumbó justo delante de ella pero no me llamó esto es lo que dijo dan no gritó pidiendo ayuda al girarse y apoyar el culo de la lanza en la pared debía de ser consciente de que era demasiado pequeña y débil para hacerle daño pero si podía usar la fuerza y el tamaño del animal en su contra si estaba tan furioso como para remeter sin pensar eso es lo que debía de estar esperando cuando consorte se balanzó sobre ella empalándose en la hoja pero funcionó demasiado bien todo ese peso y esa velocidad dan no sabe si fue la inercia del ataque o si el monstruo realmente pretendía a pesar del dolor dejar que la atravesara completamente el asta de la lanza para poder alcanzar a mostrar dan no había visto nada antes de que llegase hasta ella ya había muerto lo único que pudo hacer fue apartar a rastra su cuerpo del asesino con izante que no murió inmediatamente estuvo ahí tumbado varios minutos boca abajo tosiendo sangre estremeciéndose de vez en cuando mientras la lanza le bamboleaba como como el mástil de una bandera al viento mientras abrazaba a Mostar en la esquina dan había observado como Alfa salía dando tras pies de nuestra casa agarrándose la boca achicharrada de la que salía a humo había oído sus gritos de dolor y cree que fue la razón por la que los demás no acabaron con nosotros su líder estaba herida era incapaz de darles órdenes seguramente ella solo estaba pensando en huir en encontrar un lugar seguro donde lamerse las heridas seguramente la seguían sin cuestionarse nada su sentido de la viviencia era más fuerte a su sed de sangre después Dan no paró de disculparse porque no se le había ocurrido ir a buscarme y porque se había quedado acurrucado ahí sollozando en silencio abrazando el cadáver frío de Mostar no lo juzgué sigo sin hacerlo cuando lo vi en su primer momento casi no podía hablar por la pena y el dolor lo envidio yo no sentí nada en ese momento cuando me incliné sobre él y le acaricía una mejilla húmeda por las lágrimas recuerdo que su rostro se oscureció cuando las sombras de los demás se arremudilaron a nuestro alrededor recuerdo haberme dado la vuelta para mirarlos recuerdo el silencio nadie sabía qué decir entonces tenemos que matarlos esa fui yo y a la vez no dije esas palabras sin pensar y las siguientes también fue otra persona la que habló una parte de mí que no conocía hasta entonces matarlos hasta que nos teman tanto que ya no nos ataquen o hasta que no quede ninguno solo todos me miraron sin pausa sin debate uno a uno fueron asintiendo en silencio miré a Dan y luego a Mostar a la cara tenemos que ahuyentarlos o aniquilarlos noté que pal me rodeaba la cintura con los brazos y asentía con la cabeza sobre mi estómago tenemos que matarlos capítulo 24 según el origen de las especies de Darwin no es la especie más inteligente ni la más fuerte a la que sobrevive sino la que es capaz de adaptarse mejor al entorno cambiante en el que se encuentra Leon C. Magginson profesor de la administración y marketing de la universidad estatal de Louisiana en 1963 extracto del programa Pressure de la NPR con Terry Gross 2008 Gross así que has adoptado el nombre de tu ciudad para rememorarla y homenajearla en público Monster bueno sé que suena un poco ¿qué dijo Jerry Sinfield sobre Sting? ¿que era un hombre artístico para hacer el mono en un escenario? se ríe por el bajo en realidad me inspiré en Nelly Whistle quien dijo por los muertos y los vivos debemos de dar testimonio en eso he centrado mi vida la nueva vida que se me ha dado por eso me convertí en artista Gross para recordar el mundo la tragedia de Monster Monster sí pero no de manera trágica me alegra que hayas utilizado la palabra tragedia porque es un buen ejemplo de lo que en mi opinión es la principal peligrosidad de recordar las cosas con negatividad la mayoría de los seres humanos no son masoquistas por naturaleza el corazón humano solo puede soportar el dolor hasta cierto punto Gross ¿tienes la sensación de que si se habla sobre acontecimientos trágicos de una forma descarnada se corre el riesgo de ahuyentar a la gente? Monster no siempre pero sí muy a menudo no podemos limitarnos a llorar a los muertos también debemos celebrar la vida sí necesitamos leer el diario de Anna Frank pero también ver su sonrisa en la portada por eso decidí convertirme en artista cuando tuve ese momento de inspiración Gross ¿puedes hablarnos un poco sobre ese momento? Monster no fue mucho después del asedio Gross del segundo asedio Monster sí fue cuando los serpios habían ido y los croatas se volvieron a nuestra contra eso fue en mayo cuando no estábamos seguros de si el alto al fuego se mantendría de camino al hospital pasaba por delante de una casa todos los días no era más que un montón de ruinas calcinadas la verdad es que nunca me había fijado en ellas aunque debía de haber pasado por ahí cientos de veces pero ese día en el momento en que las nubes se despejaron y el sol se reflejó con una tonalidad verde muy especial me detuve no me lo podía creer había una reluciente cascada de hielo Gross pero no era hielo Monster no era un cristal eran botellas de vino que se habían derretido en un botellero de hierro forjado Gross oh vaya Monster era verdaderamente exquisito el modo en que estos riachuelos sólidos habían escapado de la jungla negra era fluidez congelada la manera de capturar los rayos del sol no me podía creer que algo tan bello hubiera podido haber surgido del fuego entrada número 16 al diario 17 de octubre seguramente tienen la tripa llena porque si no nos han atacado se han puesto morados con los Durant y Reinhard además saben que no vamos a ninguna parte creen que podrán venir a comernos cuando les dé la gana o tal vez sea cosa de Alfa que todavía se está recuperando de la herida tal vez está asustada la disuasión que esperaba Monster sería genial ¿no? no quiero creer que tenga que ver con el cuerpo putriéndose bajo la lona en el taller de Monster Dan no cree que lo hubiese cuando se largaron con suerte creerán que con sorte huyó sin más tal vez lo estén buscando espero que así sea no puedo permitirme pensar en ellos llorando su muerte al menos no aún tampoco puedo engañarme a mí misma imaginar que se han ido a otra parte su olor todavía nos asfixia a todos a pesar de que ese frío intenso y gélido alegre a una pesta sea por lo que sea nos han dado una tregua de 48 horas y hemos aprovechado hasta el último segundo para prepararnos Dan está hackeando las casas sí así lo llama él manipulando las alarmas internas los tanques de biogas los fogones los de hackear le está costando pero no la parte técnica sino la emocional tener que estar agachado sobre su iPad mientras al resto trabajamos con las manos la enfada trabajo físico el típico orgullo masculino creo intentó tres veces hacer una pausa del estudio y ayudarnos en una de estas incluso salió a ayudar a Effie y Pala a llevar una caja grande llena de cosas le grité no era mi intención lo acababa de ver por el agujero de la puerta del garage de Monster y le ordené a gritos que volviera a trabajar luego me pidió disculpas lo entiende no podemos permitirnos cegos heridos ni tampoco perder el tiempo cada uno a lo suyo hay que dividirse el trabajo una de las muchas lecciones de Monster la caja por la que le había gritado estaba llena de suministros Effie y Apalusa se encargaban de llevar todo lo necesario a la casa común mantas medicinas lo que quedaba de comida todo lo que necesitamos para sobrevivir ahí me alegró de que Effie no discutiese sobre el tema de los objetos personales aunque tampoco es que esperase que discutiera por nada pero tenía razón que íbamos a hacer con todas las fotos con los recuerdos no podemos abandonarlos sin más no pero tampoco perder el tiempo con ellos en cuanto todo esté en su sitio iremos a recoger nuestros tesoros Effie parecía captar la lógica del argumento al igual que Carmen que estaba a cargo de colocar las estacas ella y Bobby han estado cortando y afilando nuevas estacas así como modificando las que ya estaban hechas y con modificar quiero decir que les estaban untando con nuestra propia caca de nuevo ha sido idea de Carmen que esperaba que así podamos causarles una infección pero tengo mis dudas a saber qué capacidad de resistencia tienen pero si funciona aunque sea solo un poco aunque solo uno de sus heridos se largue y enferme o muera días después por eso no he cacalavado públicamente la idea de Carmen perdona un chiste idiota aunque en privado debo reconocer que me tiene alucinada su capacidad de superar fobias para sobrevivir aunque no sé cómo soporta el olor no la he visto tomar el gel antiséptico ni una sola vez hasta ha sacado en persona el cubo de porquería del tanque biodigestor a pesar de que Bobby se había ofrecido a hacerlo Bobby no volvió a decir nada sobre que Carmen la golpeó a pesar de que su mejilla parecía medio huevo cocido me fijé en que más ninguna de ellas había hablado apenas nada estuvieron trabajando sin parar colocando estacas entre las casas y en los jardines delanteros en un semicírculo alrededor de la casa común semi porque no se pueden poner estacas en el camino de entrada que viene de la carretera lo mismo se puede decir del círculo que rodea ese edificio como ahí el asfalto es muy duro y la capa de ceniza muy superficial vamos a utilizar cristales la idea me vino del campo de minas ese que dijo Moster recogimos todas las esquirlas y las mezclamos con todos los juguetes de cristal de la aldea oí como Carmen y Bobby se pasaron horas destrozándolos vasos botellas marcos de fotos los hicieron añicos en la bañera de la segunda planta justo encima de mí y luego se los llevaron en cubos a la planta de abajo para extenderlos por todo el círculo aunque los cristales puede que no sean tan eficaces como las estacas de bambú quizá hagan que se lo piensen dos veces es lo que espero para eso he estado trabajando soy la armera de la aldea así es como me llama Dan llevo dos días metida en el taller de Moster intentando no echar ni una cabeceada intentando ignorar el cuerpo del consorte al lado y el de Moster en el piso de arriba las hemos tumbado en la cama ya las enterraremos más adelante sé que lo habría entendido me la pude imaginar gritándome para que me ponga a trabajar deja de perder el tiempo Katie seguramente nos habría echado a la bronca por haberla llevado a la planta de arriba déjame tirada en el sofá y métele en la nevera junto a la cabeza de Vincent conociendo a Moster seguramente nos habría pedido que le llenáramos el cuerpo de veneno y lo dejáramos ahí tirado para que las criaturas se lo comieran la verdad es que le he pensado un par de veces pero no le he comentado nada a nadie aparte de ser una idea muy macabra no creo que sea muy práctica no puedo permitirme perder el tiempo intentando encontrar algo que pudiera ser tóxico aquí nadie tiene matar ratas por supuesto y ni siquiera sabría cómo introducírselo el hecho de que me lo haya llegado a plantear de que no haya llorado ni una sola vez desde que murió aunque piense en ella cada segundo que estoy despierta me la imagino detrás de mí dando órdenes a voz en grito y corrigiendo cara de error creo que estaría orgullosa del uso que le estoy dando a la impresora 3d espero que le diera el visto bueno a mi creación a estas puntas de lanza bueno siendo más precisas puntas de jabalina me sorprende que no se le ocurriera a ella como se lamentó que no por no haber podido dotar de púas a la hoja de la primera arma que le lanzó al puma bueno pues estas tienen púas hojas nuevas de cristal afiladas como cuchillas de 15 centímetros de largo y centímetro y medio de ancho y aunque está mal que yo lo diga son muy bonitas y fáciles de acoplar solo tengo que meter la cinta del regalo por los agujeros reimpresos en fin me ha dado todo su carrete son rosas y brillantes y de la anchura adecuada para que quepan por el hueco he intentado probar lo resistente que son ver si se desclavaban o no para un solo ataque funcionarían lo cual está bien para un arma de usar y tirar sin embargo las lanzas de verdad son harina de otro costal y me están llevando mucho tiempo entre una jabalina y otra no hay nada que hacer salvo esperar a que la impresora termine por lo que he estado fabricando lanzas para cada miembro de la tribu ¿acaso escribí tribu? es una palabra pegadiza hay que fabricar muchas lanzas personalizadas y aunque estamos siguiendo el diseño de monstruo en general le he hecho una leve modificación le he añadido una cruceta o una guarda o como quieras llamarlo tiene 13 centímetros de largo y es un poco más delgada que una moneda de 10 centavos la he insertado horizontalmente por los agujeros perforados justo por encima de la penúltima juntura con un poco de pegamento parece que aguanta en su sitio pero que lo suficiente para impedir que la lanza se clave profundamente no quiero que ninguno de nosotros corra el riesgo que le pase lo mismo a Comostar quién sabe si funcionará al menos ya he probado las lanzas y afortunadamente contamos con material suficiente para fabricarlas conseguir bambú y cables eléctricos ha sido fácil pero dar con cuchillos de chef compatibles de alta calidad ha costado más Dan y yo teníamos uno Mostar 2 Los cuchillos de los Durante eran estupendos un par de hojas sólidas de 20 centímetros que he transformado en unas armas asesinas formidables Los Burul irónicamente tienen los cuchillos más inútiles aunque quizá no sea tan irónico si tenemos en cuenta que iban por la vida de amantes de la buena comida desde un punto de vista culinario sus cuchillos japoneses de calidad superior son magníficos pero no para lo que necesitamos nosotros no tiene clavijas ni agujeros solo son trozos de cerdo fino que según parece están pegados con pegamento Lo siento me había dicho Bobby arrugando el ceño mientras yo levantaba la primera hoja que arrancaba del mango de madera destrozado Igual o esto otro te resulta más útil Vi que me había traído dos objetos más El primero era una especie de cuchillo de carnicero en forma de U cuya hoja se extendía hacia abajo y en paralelo del mango a un mango remachado Soba Kiri Sí ese es su nombre oficial En ese momento Bobby me recordó aquella noche en otra vida Nos había servido una sopa de soba Era la herramienta que había utilizado para preparar sus fideos caseros Lo primero que pensé al verla fue que parecía una hacha pequeña y que ojalá hubiera sabido que existía antes porque podría haber sido una herramienta alucinante para cortar el bambús y perder tanto tiempo pero no había sido así y si podía cortar plantas seguro que podía cortar carne No costaba mucho imaginarse cómo podía convertir esta hacha pequeña en una hacha con toda regla Yo podía verla fijada en el mango corto y robusto del bambú Y si ese proyecto estimuló mi creatividad El siguiente regalo de Bobby prácticamente me dejó sin aliento No solo tenía una hoja más gruesa y era al menos 5 centímetros más larga que cualquier otro cuchillo que tuviéramos sino un acabado maravilloso No sabía que se pudiera hacer una obra de arte así en acero Bobby lo llama una hoja de damasco por los forjadores de espadas medievales árabes que la inventaron El metal se parecía al agua y no me estoy poniendo poética Las líneas ondulantes de su superficie eran clavadizas al reflejo de la luz de la luna como en el océano Acercándola a la luz dije teatralmente Nunca había visto nada igual Eso es la princesa prometida Bobby dijo se sonrió al captar la referencia y añadió En realidad te has acercado mucho a la verdad No es un clon de un cuchillo Zwingli Bob Kramer se la hizo a Vincent a medida Se conocían desde hace mucho tiempo y cuando Bob se enteró de que Vincent tenía cáncer y estábamos probando una dieta vegana se cayó aspiró ligeramente y acarició el mango con la punta de un dedo Funcionó ¿sabes? Lo del veganismo o al menos no hizo daño A Vincent le encantaba un buen bistec pero cuando el cáncer emitió del todo de repente le brillaron los ojos se le encendieron las mejillas iba a darle un abrazo cuando se giró y dijo lo siento tengo que volver al trabajo y salió a todo correr para ayudar a Carmen intentó olvidarme de sus sentimientos y de los míos y centrarme en lo que se estaba haciendo estaba a punto de empezar a medir la hoja para fabricar un asta para una lanza normal cuando me puse a pensar en el Soba Kiri en un principio me imaginé que la nueva hacha podía tener un mango de 90 centímetros y un metro veinte y entonces me di cuenta de que no había fabricado ningún arma para usar en espacios cerrados las lanzas eran muy largas las jabalinas muy débiles sí podíamos usar el cuchillo de mondar normales y Dan tenía su preciado abridor de cocos pero al ser tan pequeños le tenías le tenías que hacer mucho frente a la criatura te tenías que acercar demasiado necesitábamos un arma de tamaño intermedio el hacha no servía aunque iba a fabricarla porque se necesita mucho espacio para manejarla en cuanto en cuanto se me ocurrió que podía fabricar una mini lanza recortada me fui corriendo a casa de los Reinhardt a consultar el libro que seguía en el mismo sitio donde había caído culturas en desaparición en el sur de África y ahí estaba la foto del arma corta del ikla guazú me costó romperlo me refiero al mango como sucede con muchos cuchillos de alta calidad los mangos no se pueden romper sin más apedradas así que tuve que picarlo cortarlo y partirlo con los cuchillos de mondar incluso estropeé una hoja realmente buena de 15 centímetros de la que salieron volando trozos de acero al intentar cortar las clavijas del aluminio y no estoy exagerando me sabe mal haber destrozado un cuchillo de chef pero ha merecido la pena porque ahora tengo una hacha nueva y una ikwa con un aspecto realmente letal me pregunto si Shaka le daría el visto bueno sé que Dan lo hará se la daré mañana junto con el nuevo escudo es una idea de locos lo admito pero después de haber visto las fotos del libro y reflexionado sobre cómo luchan estas criaturas me pregunté si no merecía la pena fabricar una y la verdad es que no me ha no me ha llevado mucho tiempo he tardado media hora en quitarle las patas de apoyo a una de las estanterías de rejilla de acero en colocarle un mango hecho de cable eléctrico y en envolver la parte delantera en papel de plata ese último paso es la razón por la que he confeccionado el escudo no espero que detenga uno de sus puñetazos ya que el impacto seguramente me partiría el brazo pero si Dan se tiene que acercar con la IKUA a lo mejor la luz reflejada del papel de plata los distraería el tiempo suficiente para clavarles el arma he estado revisando la grabación de iPad de Dan y me he fijado que clavan los ojos en cada nueva fuente de luz que ven y en que casi todos sus ataques consisten en levantar los brazos para lanzar un golpe podría funcionar además la rejilla de acero también podría protegernos de las piedras que nos tiren la verdad es que se me acaba de ocurrir ahora mismo mientras escribo también estoy pensando en que uso puedo darle a las patas de apoyo de la estantería de acero debe de ser tan fuertes como el bambú y quizá tan huecas por dentro pero como voy a taladrar agujeros para insertar los cuchillos ojalá tuviera más tiempo para hacer experimentos pero no lo tengo desde el taller de Mostar veo que todo el mundo está durmiendo en la casa común los veo dormir acurrucados en los edredones y sacos de dormir Bobby en el sofá Ev y Carmen y Pal sobre cojines dan en una colchoneta inflable que encontramos en la casa de los Durant probablemente serán imaginaciones mías pero me parece huirles roncar y no es lo único que oigo por eso ya no puedo fabricar ningún escudo más ni iguas ni nada más durante los últimos minutos el bosque ha cobrado vida he oído a ramas romperse y algún gruñido de vez en cuando espero que no los haya traído el ruido agudo de los golpes metálicos que doy mientras trabajo quizá simplemente ha llegado el momento ya han hecho la digestión del todo y han descansado bien ahí está el primer aullido han vuelto ningún sensor de movimiento ha activado una luz los ruidos parecen lejanos a lo mejor aún se están mentalizando cuesta más cazar con la tripa llena ahora se oyen unos aullidos profundos es salva los está reuniendo jarengando para acabar con nosotros ojalá tuviéramos más tiempo aunque solo fuera para practicar el lanzamiento de jabalina pero ya es imposible seguramente no debería haber perdido todo este tiempo escribiendo pero por si me pasa algo quería que quedara constancia de esto por escrito quiero que cualquiera que lo lea sepa que ha ocurrido los alaridos son cada vez más potentes es hora de despertar a todos y disculparme por no haber distraído sus recuerdos se me da bien disculparme cada uno a lo suyo pensaba que tendría más miedo quizá lo tenga pero no lo siento quizá estoy demasiado cansada para que me importe miedo y ansiedad toda mi vida he convivido con lo segundo pero ya no lo siento la amenaza está aquí y me siento extrañamente calmada alerta centrada estoy lista otro aullido más cerca bien allá vamos entrada número 17 del diario mi amor ha muerto me costó despertar adán dormía tan profundamente que tuve que ser andeado un par de veces me miró y empezó a preguntarme algo y entonces obtuvo la respuesta en forma de gruñidos lejanos despertamos a los demás no hacía falta explicarles el plan todo el mundo sabía qué debía hacer Apaluzas se escondió bajo unas mantas detrás del sofá mientras el resto nos dirigíamos al taller y por el cebo que pesaba tanto que nos había hecho avanzar muy lento me preocupaba que oyeran el ruido de la lona al agitarse y que captara nuestro olor antes de que estuviéramos listos si se hubieran abalanzado sobre nosotros en ese momento desarmados y con las manos ocupadas en ese camino estrecho todo no había ni estacas ni cristales una vez colocado el cebo comenzamos a golpear unas varas cortas y anchas de bambú que habíamos ahuecado para que sonasen aún más toc 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 despacio y sincronizados como niños de guardarillas en clase de música toc 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 estuvimos así un minuto entero de pie y en fila frente a la puerta de la casa común eché una ojeda al interior al reloj de pared y levanté la mano para pedir silencio no respondieron esperamos contuve la respiración y escuché con atención por si oía algún tipo de respuesta empecé a pensar a esperar que quizá no iban a venir tal vez mi teoría sobre la tripa llena era correcta ya no les interesábamos y nos observaban desde una distancia prudencial antes de escabullirse para siempre esperaba realmente que fuera verdad aún así una pequeña parte de mí ahora no tiene sentido negarlo se sintió un poco decepcionada haz empezó a preguntar Carmen casi se nos escapó el primero volví a levantar la mano golpes suaves y apagados procedían del otro lado de la cima miré el resto y respondimos al unísono con golpes más fuertes más rápidos más altos noté que me sudaban las palmas de las manos que se me calentaban las orejas y de repente me entraron muchas ganas de hacer de orinar más golpes seguidos de un autido largo potente familiar conocía esa voz respondí con la mía seguro que ha sido ridículo intentar ponerme a la altura de sus plumones fue como si una flauta se enfrentase a una tuba aún así lo intenté dejé en el suelo los palos golpeadores di un paso al frente y alcé la cabeza hacia la cima para lanzarle el grito más profundo y brutal que me permitía el diafragma se callaron estaban desconcertados tal vez pero entonces ella respondió y el resto se sumó a coro los aullidos estaban ahora mucho más cerca ya no eran un eco sino directos aparecieron en la pendiente seguro que habían estado vigilándonos miré hacia atrás a los demás y dije ahora dan apretó un botón de su ipad que activaba manualmente las luces exteriores de la casa ahora era imposible que no nos vieran y que no vieran el cebo en cuanto le quitamos la lona al cadáver del consorte creía que ya había oído todos esos ruidos antes sus gritos para desafiar sus aullidos para reunirse sus rugidos para atacar sus chillidos para comer pero esta cacofonía de gemidos era su forma de expresar sorpresa no sabían que consorte estaba muerto era dolor verlo así de repente sin tiempo para asimilar su fallecimiento o imaginar que había muerto o era esperanza creían que podía seguir vivo y que de alguna manera lo teníamos prisionero por favor no le hagan daño por favor déjenlo marchar fueran cuáles fueran los sentimientos que los impulsaban a chillar como un soprano sus berridos alcanzaron un punto álgido cuando comenzamos a mutilarlo me subí al pecho sin vida de consorte elevé la lanza y con un aullido desafiante le clavé la hoja en la tripa del simio muerto los demás hicieron lo mismo imitaron mis aullidos mientras clavaban la punta de sus lanzas en la carne cubierta de pelaje como el resto del plan este numerito estaba calculado al milímetro 10 segundos no más levantamos las lanzas y esperamos pero no vinieron mantenían la cautela aún pensaban con la claridad suficiente para agurdir planes era lo que temía cuando le pisé la cara a consorte solté la lanza y luego me bajé los pantalones aunque soy incapaz de hacer de vientre cuando quiera la vejiga es otra historia esperaba que las luces de casa me hicieran visible para todos y que el mensaje de mi acción quedara muy claro jodanse ex depredadores esto es lo que le puedo hacer a su familia nos cayó una lluvia de bramidos ya venían estaban enojados la primera luz del sensor de movimiento activó en algún lugar de nuestro jardín trasero seguida de una enorme silueta encorpada que oscureció el espacio entre la casa y la de Mostar la silueta creció el rugido retumbó entonces avanzó y lanzó un ararido agudo al toparse con las estacas la bestia retrocedió de dolor el plan había funcionado el desafío las burlas haberles mostrado como vejábamos el cuerpo de su ser querido eran lo suficientemente parecidos a nosotros para dejarse llevar por una ira irracional y no ver las estacas que tenían justo a sus pies otro leviatán avanzó a grandes zancadas entre la casa de Mostar y la de los Perkins Foster se echó otro grito desgarrador y esa más oscura se retiró hasta perderse de vista se encendieron otras luces del sensor y se desplazaron velozmente más manchas entre nuestras casas esperamos vigilamos no volvieron a remeter a ciegas han aprendido de su error solo tardamos unos segundos en huir el débil crujido de la puerta de la cocina al venirse abajo estaban probando una táctica distinta atravesar las casas en vez de rodearlas por favor que no lo huelan recé mentalmente que no sigan tan cabreados que les dé igual el iPad de Dan pitó porque la aplicación de seguridad de la casa estaba parpadeando uno de ellos con suerte más estaba cruzando directamente nuestra cocina el ángulo en el que Dan tenía la tableta daba a su rostro una expresión demoníaca una sonrisa que se ensanchaba unas cejas que intentaban hundirse incluso ahora no sé cómo lo hizo había inhaqueado los fogones para llenar nuestra casa de todo el metano generado había apunteado todos los dispositivos de seguridad para asegurarse de que podía activar la ignición a distancia Dan me miró para pedirme permiso con el dedo preparado sobre la pantalla moví los labios para decirle sí Dan respondió como desees entrecerré los ojos noté el calor de la cara y en cuanto las llamas azules hicieron estallar las ventanas se me taponearon los oídos la criatura debía de haber huido si lo había logrado por la parte de atrás a lo mejor solo le había conmocionado la explosión pero no había tiempo de ver lo que había pasado más pitidos más allanamientos de morada habían invadido la casa de Mostar la de Reinhard la de los Perkin Foster cómo era posible que la primera explosión no los hubiera desconcertado eran valientes o simplemente se morían de ganas de cazarnos Dan no pidió permiso esta vez dio tres golpecitos rápidos y boom sentimos la presión y el calor y confirmamos que nuestra primera presa había caído la criatura había llegado hasta la sala de estar de los Reinhard era el niño bonito la fuerza de la explosión lo lanzó hasta el césped delantero donde aterrizó a cuatro patas aturdido y tembloroso unos hilillos de humo blanco se elevaban allí donde el pelaje le ardía intentó levantarse se resbaló y cayó de bruces en una zona donde había bambú oímos unos jadeos secos mientras intentaba incorporarse y mostrarnos su torso perforado aún tenía clavadas algunas estacas otras se le habían caído y le habían dejado agujeros grandes en el abdomen y en el pecho de los más altos brotaban unas nubecillas rojas intentó ponerse en pie se resbaló hacia atrás se golpeó contra la puerta de Reinhardt y se deslizó hacia el suelo dejando un regujero de sangre entonces la casa entera tembló dio la impresión de que la vivienda de Reinhardt se levantaba de sus cimientos mientras más bolas de fuego salían curiosamente de todas las ventanas dan dan gritó las baterías y corrimos hasta la casa común en busca de refugio dan había preparado las baterías energéticas de la casa para que explotaran hackeando el sistema ante incendios y colocando en sus bases toallas empapadas de aceite había intentado advertirme de que esa treta tal vez no funcionaría o funcionaría demasiado bien no sabemos lo grande que puede ser la explosión me había dicho cuanto más grande mejor había respondido yo salivando mentalmente al pensar en cuántos podría matar pero cuando estábamos todos agachados bajo la mesa y escuchando y sintiendo cómo detonaban nuestras casas una a una debo confesar que pensé ay mierda qué hice seguro que Monster no había pensado así probablemente habría comparado esto con algún bombardeo de artillerquía de su pasado oh no habría bromeado esto no es nada y acto seguido habría recitado de un tirón los nombres de cañones del ejército capaces de lanzar proyectiles que habrían hecho que estas explosiones parecieran petardos ahora me habrían venido bien esas comparaciones porque llovían escombros como si fueran la tercera guerra mundial oí estallidos y golpes sordos y en un momento dado un crack cuando la viga central del techo absorbió un trozo de algo donde solíamos vivir no podíamos ver nada de lo que ocurría afuera porque las cenizas de la explosión cubrían las ventanas una de ellas agritó de repente al percibir un pequeño impacto protegí con mi cuerpo a pal mientras me preparaba para dar algún otro golpe que provocaría que una lluvia de cristales nos cayera encima oímos un último boom sobre nuestras cabezas y como los últimos objetos sólidos estrellaban contra el suelo tras unos tensos segundos de silencio escuchen exclamó dan agarrándome la mano y acercándome la oreja a la puerta un sonido destacado por encima de los chisporroteos y los chirridos de ese infierno de destrucción un nuevo grito unos lamentos agudos mezclados con aullitos de dolor de miedo alfa fue lo único que pensé mientras acusaba el oído para saber si era ella estaba llamando a todos los demás escuché con atención para ver si oía otro grito críptico pero en vez de eso oí una una aluvión de chillidos de júbilo si exclamó dan que contemplaba agachado entre la puerta abierta de incendios y agitaba un puño en el aire si si bobby se sumó a los gritos de alegría chillando directamente al oído mientras sefi y carmen le hacían los coros por detrás yo grité silencio y corrí hacia la puerta dan me agarró de la mano y murmuró algo como espera pero no podía esperar tenía que asegurarme el polvo todavía se sentaba junto a algunos escombros ligeros tosí por culpa del humo y aunque me picaban los ojos intenté ver algo green loop ya no existía lo único que quedaba era un círculo de hogueras ahí dos de ellos corrían por la pendiente detrás de los restos ardientes de nuestra casa las llamas teñían de naranja sus espaldas una era más clara que la otra el pelaje inmaculado de princesa había quedado destrozado y explorador que iba por delante estaba lejos solo quedaban esos dos agarré mi lanza mirando automáticamente izquierda a derecha nada se movía no había más cuerpos entonces oí un aullido a mis espaldas procedí del camino de la entrada que aún estaba a oscuras temía que sucediera por lo que había tomado medidas saqué las dos llaves del auto del bolsillo habíamos aparcado nuestros Prius y el BMW de los Burul en extremos distintos de la estrada de la carretera y nos habíamos asegurado de que los morros apuntaran su colina abajo cuando apreté ambos botones sus faros transformaron la noche en día un gris sobresalto se protegió los ojos al igual que los gemelos uno y dos también les debieron de sorprender los cristales rotos la única barrera que habíamos podido colocar frente al asfalto cubierto de cenizas pero entre los cristales y ahora la luz habían arruinado cualquier posibilidad de lanzar un ataque sorpresa grité las cabalinas pero Dan ya estaba a mi lado dándome uno de esos misiles largos y finos me la acerqué a la cara con el brazo flexionado y las piernas dobladas para mantener el equilibrio la punta de cristal centelló bajo la luz algo bello surgió del fuego la arrojé y fallé mi lanzamiento se quedó corto y cayó cerca de gris el viejo macho la apartó de una patada dejándola pisoteada y olvidada pero la segunda tras tomar carrerilla Carmen lanzó la suya como una atleta olímpica cuando todavía estaba manteniendo el equilibrio de la pata coja para ver como la chispa naranja reflejaba la punta de que se desvanecía en el pecho del objetivo debía de haber alcanzado justo entre las costillas porque se le clavó casi hasta la empuñadura un gemelo rugió y patinó hasta detenerse bajo una tormenta de cenizas enfadado agarró el asta y lo tiró después brincó hacia un lado y hacia atrás llevándose la mano a la diminuta herida funcionó la esposa habían mantenido la hoja en su sitio permitiendo que el asta se partiera limpiamente mientras ladraba y bailaba el gemelo uno se pellizcaba y metía el dedo en el agujero ensangrentado al final estalló de ira y se golpeó el pecho con furia con lo cual debió de empujar la punta hasta el pulmón el ruido los jadeos potentes y líquidos de burbujas crepitantes que le salían de la nariz y la boca podría haberlo contemplado eternamente y entonces ¡lánzala! Dan me lo había dicho al oído apuntando a mi izquierda el gemelo dos estaba apenas tres metros y medio de distancia tenía los brazos extendidos la boca abierta y los ojos entrecerrados dos jabalinas volaron hacia él la mía y la de Dan la suya la paró de un golpe en pleno vuelo la mía fue baja y se clavó profundamente en la parte superior del muslo dos se detuvo de repente como si se hubiera estampado contra una pared invisible cuando se agachó para romper el hasta bamboleante Dan lanzó otra que le alcanzó justo en el hombro dos echó atrás violentamente rugió e intentó arrancársela esta vez sí lo oí el silbido de la tercera jabalina que pasó zumbando entre Dan y yo Carmen de nuevo que acertó directamente a la tripa lisa y musculosa la criatura la agarró y tiró de ella hasta que salió toda la punta con púas acompañada de un largo alarido y de intestinos tubulares y rosas agitó una mano en el aire y se llevó la otra al estómago herido había tenido suficiente reaccionaba según su instinto de preservación o había calculado las probabilidades de forma inteligente no merece la pena pareció gritar dos al retroceder unos cuantos pasos por el camino de entrada después se giró y se fue corriendo corriendo ni siquiera se paró a ayudar a su hermano que estaba tumbado de costado y jadeando ensangrando mientras intentaba alejarse de rastras dos no miró atrás a pesar de que uno lo llamó entre gemidos huía como el ratón del gato el antílope del león se alejaba para estar a salvo para sobrevivir Efi mi mirada se dirigió a Carmen que corría el lance en mano hacia su esposa que estaba de rodillas vi como Gris cogía la jabalina de Efi en pleno vuelo se detenía para partirla en dos de un mordisco como si fuera un espagueti seco y a continuación recorría a saltos los últimos pasos que le separaban de ella con su gran velocidad peso e impulso que se necesitaba para detener un asteroide que se acercaba a toda velocidad a Carmen Dan y a mí corriendo con las lanzas en triste lo alcanzamos exactamente al mismo tiempo la hoja de Dan se enterró en los tendones del antebrazo de Gris mientras que la de Carmen atravesó la pantorrilla musculosa yo me caí hacia adelante aunque mantuve el equilibrio gracias a que no solté el asta le ensarté la lanza justo por debajo de la costilla inferior y se la clavé hasta la cruceta Gris aulló se giró e intentó atizarme en la cabeza pero falló por 15 centímetros o igual solo por la mitad faltó tampoco que noté el azote del aire en la cara la cruceta me salvó la vida al mantenerse fuera de su alcance y no exagero ojalá hubiera sido lo bastante inteligente para soltarla y agacharme esta vez Gris giró la cadera utilizando así su propia mi propia arma para arrojarme hacia las cenizas me golpeé la cabeza con algo duro en el centro de mi campo de visión apareció una estrella brillante di dos vueltas en el suelo y vi con qué me había golpeado era una piedra que había lanzado la primera noche del bombardeo aunque era vasta ovalada y pesada la tomé con ambas manos y me puse en pie como pude no sé quién reaccionó primero si Dan o Carmen pero cuando me volviese a ellos vi que los dos sostenían la lanza de F y se le estaban clavando al Goliat en el pecho el ángulo era perfecto justo por debajo de la caja torácica justo en el corazón un chorro espeso y pegajoso se les corrió por el asta hasta caernos en la cara mientras Gris se desplomaba hacia atrás y ahí fue cuando cometimos el error deberíamos haberlo dejado ahí y recuperado las armas buscar a otros atacantes había sido lo correcto lo que habíamos planeado Gris tenía que estar muriéndose pero muerto o no ya no podía hacernos daño recuerdo como Carmen apoyó los pies sobre las costillas que aún subían y bajaban con gran esfuerzo y como manaban el líquido de raudales cuando extrajo la hoja recuerdo como volvía a clavársela sonriendo de oreja a oreja con los dientes manchados de rojo recuerdo que Dan le arrancó la lanza a Gris y le perforó con ella el nuevo de nuevo el pecho el estómago y la ingle recuerdo la cara del viejo simio a través al revés que dañada por el sol y llena de manchas mientras me arrodillaba sobre él con la mirada clara la boca abierta y la piedra en la mano le golpeé con ella y rebotó contra el hueso recubierto de piel otra vez le rompí los dientes le destrocé los labios otra vez le reventé la boca otra vez el cráneo cedió otra vez el hueso dor roto desgarró el pelaje empapado otra vez le vi los sesos otra vez otra y otra se le salieron los ojos se le hundió el cráneo se le derramaron los sesos y el amasijo de pelos líquido y carne brillante y humeante cayó sobre la ceniza sobre mis vaqueros lo recuerdo todo recuerdo haberme reído no dije ni una palabra las palabras son para los animales racionales para los seres humanos solo reí y gruñí y quemí ligeramente de alegría entonces se oyó un grito me espabilé me puse alerta volví a ser yo todos reaccionamos recordamos dónde estábamos quiénes éramos un error fue todo lo que hizo falta había otros allá afuera desafiando a las llamas casi extinguidas atentos por si veían las sombras de las estacas y los destellos de los cristales rotos habíamos dejado de pensar justo cuando ellos habían empezado a hacerlo avanzaron por la oscuridad en silencio acercándose cautelosamente a la casa común por nuestra espalda era Bobby quien había gritado la tenían agarrada del pelo la arrastraba abriéndose surcos en el suelo y levantando una nube de polvo mientras ella daba patadas con sus piernas larguiruchas y agitaba las manos pálidas y delicadas en el aire chillaba sollozaba imploraba no sé si lo que ocurría a continuación fue un acto de autodefensa pero la vieja la viuda utilizó a Bobby como escudo para protegerse de la remetida de Dan solo vi como impulsaba hacia atrás a la señora Buru que todavía se retorcía para luego elevarla en el aire al igual que con Iven en su momento tras un círculo completo recé para que se rompiera el cuello se oyó un batascazo cuando su cuerpo se estrelló contra el borde del tejado de la casa común ya tenía que haber muerto para entonces cuando seguí con la mirada como caída y capté la imagen de la lanza de Dan incrustada en el pecho de su asesina fue entonces cuando todos oímos el segundo grito pal yo no había pasado totalmente desapercibida se había colocado en la casa común sin hacer ruido y se había dirigido directamente a la pila de mandas bajo lo que se escondía la cría apalusa exclamó Carmen corriendo hacia el titán que retrocedía esta criatura también tenía pala agarrada por el cabello como con Bobby pero a diferencia de la viuda Juno no buscaba pelea cojeaba y el pie derecho le sangraba por una estaca por eso seguramente había oído por pal porque corría menos riesgos con una presa fácil su plan consistía en retirarse escapar y refugiarse en algún lugar tranquilo y seguro donde podría comer a salvo sí era lo que debía de tener en su mente esa puerca preñada Carmen y yo corrimos hacia ellas mientras Effie la única que todavía estaba armada lideraba el ataque arrojó su lanza pesada y tosca que trazó un arco alto por encima del hombro de Effie vi cómo impactaba con un Tunk en la zona lumbar de Juno pero lo hizo con tan poca fuerza que creo que le rebotó en la pelvis pero bastó para tener su atención para obligarla a girarse y atacar a Carmen con su mano libre la arrancó de la cabeza y la levantó vi cómo dejaba de tocar el suelo con los pies y oí el crack que hizo su cráneo cuando Juno lo aplastó luego nos lanzó su cuerpo obligándonos a detenernos y agacharnos con un gruñido sostuvo en lo alto a Palusa y la zarandió a modo de burla o de advertencia no se acerquen más o le haré daño a esta niña atrás o los voy a matar estaba usando la inteligencia razonando sé que era eso lo que quería decirnos y creo que el artimaño hubiera funcionado si no fuera por mamá esa fue la única palabra que oí pronunciar a Pal y antes de que pudiera reaccionar fui testigo del poder de esa palabra Efi salió corriendo como un rayo y saltó directamente sobre la capturadora de su hija le agarró la cabeza con forma de sandía con ambas manos y la araño a las sienes metiéndole los pulgares en los ojos diminutos el gruñido el gruñido que emitió Efi no sabía que los seres humanos pudieran producir esa clase de ruido se fue volviendo cada vez más agudo a medida que su nuca desaparecía bajo el mentón del monstruo Juno se tambaló hacia atrás soltó a Pal y levantó los brazos por encima de la cabeza entonces los bajó como si fueran martillos destrozando los hombros de Efi cayó a los pies de Juno con los ojos abiertos como una muñeca rota Efi mamá tenía la boca llena de pelaje piel y sangre le había arrancado la garganta a Juno con los dientes literalmente la gigante cayó hacia atrás con las manos en los agujeros que había sido sus ojos y en la traquia me acerqué corriendo a Pal que ella se arrastraba hacia mí intentando levantarse me alcanzó cuando caí de rodillas a su lado creo que dije algo como vamos y me dirigí a ella a la casa común la puerta estaba ahí mismo a solo unas decenas de pasos pero algo iba mal su forma había cambiado la puerta rectangular parecía ser ahora triangular como si estuviera enmarcada en una especie de arco y ese arco parecía borroso difuminaba la luz y la oscuridad era el pelaje unas patas fui alzando la vista al abdomen arañado por encima de las cicatrices y el pecho desgarrado subí más allá de la boca purulenta chamuscada en carne viva hasta llegar a los dos puntos relucientes que me miraban fijamente la reacción de F y la había sorprendido o saboreaba la casa inminente aunque seguíamos arrodilladas intenté colocar a pal detrás de mí prepárate para correr alfa entonces rugió vete empujé a pal de lado y yo me arrastré en dirección contraria sabía que el golpe iba a llegar solo quería dur unos pasos atrás ganar unos cuantos segundos para que papel para que pal pudiera alejarse no me esperaba que me agarrara del tobillo tan fuerte con su zarpa con un fuerte tirón me arrastró hacia atrás con la cara en la tierra e inhalé la ceniza tosí me asfixié de repente estaba al revés esperaba que fuera rápido como con Bobby se me despejó a la vista justo a tiempo para ver una sonrisa grotesca el resultado de mi puño de fuego unos labios llenos de desgarros despellejados que dejaban entrever unos dientes llenos de manchas lanzó un gruñido que hizo que me vibraran los dientes y el olor me saltó las fosas nasales abrió la boca y yo cerré los ojos entonces inesperadamente huí un desgarrador chichido que me taponeó los oídos mientras caía caía sobre las manos rodeé hacia un lado y al alzar la mirada vi a Dan preparando para derremeter de nuevo tenía el hacha Sovakiri en las manos pintada de rojo como el tajo que tenía Alfa en la cadera derecha se tambaleó y giró torpemente para encararse con él vete de aquí me levanté y corrí como un rayo hacia la casa común no vi lo que pasó después Pal me lo explicó más tarde ella había corrido en dirección contraria a la oscuridad y se había escondido bajo los restos destrozados del auto de los Durant tumbada boca abajo pudo ver todo lo que le ocurría a Dan él alzó el arma para propinar otro hachazo más alto probablemente dirigido a un ojo pero la hoja refutó en el hueso protuberante de la cuenca ocular tuvo que dolerle debió de ser el rugido que oí Pal vio como Alfa se abofeteaba con una mano ensangrentada la ceja partida al mismo tiempo que le quitaba el hacha y la tiraba lejos Dan intentaba retirarse retrocedía y se agachaba cuando ella le atacaba debió de creer por su velocidad y tamaño pequeño podría esquivar esa tormenta de golpes ella también era rápida pero estaba herida y enojada se mantuvo a la distancia justa para que no lo cazara y logró esquivar media doceña de puñetazos podría haber ruido tal vez quizá podría haber escapado sorteando saltos las estacas mientras ella se empalaba en unas cuantas sí así habría tenido la oportunidad de que ella se desangrara se hartara se diera por vencida habría tenido esa opción demonios Dan acabó tomando el abridor de cocos que llevaban el cinturón tras dar un paso a un lado para evitar otro golpe se abalanzó sobre ella para clavárselo con rapidez supongo que su objetivo era el corazón justo bajo la caja torácica como había hecho antes falló por poco Alfa remetió justo en ese mismo instante de manera que el abridor entró en un ángulo distinto por el esternón y se quedó atrapado entre la piel y el hueso Alfa rugió y se entambaleó hacia atrás llevándose a Dan consigo le alcanzó con el puño justo cuando él había conseguido soltarse le golpeó justo en el hombro haciéndole girar de lado hasta que cayó al suelo boca abajo entonces entonces le pisó la espalda a Paluzo huyó el crack y yo también no estoy segura de qué dije en ese momento mientras corría hacia ella al ver que elevaba un pie para aplastarle la cabeza algo profundo o simplemente eso es debí de hacer algún tipo de ruido porque se giró en mi dirección y vio la luz que se reflejaba en mi escudo como la luz la iluminó pude verle la expresión estaba enfadada porque la había distraído o solo se alegraba porque iba a acabar conmigo recuerdo que levantó los brazos por encima de la cabeza con la intención de golpear mi escudo con los puños exponiendo así la zona oscura y blanda de la axila la atravesé con la hoja de damasco la piel y los músculos el corazón y los pulmones el mundo me dio vueltas Alfa se apartó violentamente arrojándome a un lado aunque había perdido mi escudo no había soltado la lanza azul el sonido que hizo al salir de la herida fue ikua caí de espaldas me pitaban los oídos tenía la boca y los ojos llenos de sangre logré retroceder hasta arrastras hasta la casa común y me senté con la espalda apoyada en la pared al estrecharse mi campo de visión vi que Alfa daba un paso largo y atronador hacia mí aunque intentó rugir lo único que salió de su boca fue espuma rosa trató de moverse pero le fallaron las rodillas se arrodilló y levantó un brazo para intentar agarrarme se cayó y se quedó a cuatro patas sin dejar de mirarme a los ojos hizo un último esfuerzo y me rozó el zapato con los dedos se desplomó sin hacer un ruido tras dejarla atrás me arrastré hacia Adán le acaricié la cara y grité su nombre sentí que Palme tocaba el hombro mi amor el único amor que logré haber tenido había muerto epílogo extracto de mi entrevista en la guarda forestal jefe josephine schult la entrevista se interrumpe cuando alguien llama a la puerta entran dos guardas forestales que se muestran respetuosos y titubiantes entonces ella siente y se llevan algunas cajas pesadas de la habitación son las doce menos cuarto de la mañana el contrato de alquiler del gobierno expiró oficialmente a mediodía schult se levanta del escritorio se estira ligeramente hace una mueca de dolor y se frota la zona lumbar llegamos allí a la siguiente semana aunque deberíamos haberlo hecho al día siguiente pero eso fue lo que tardó la firma de calor detectada con por un pájaro del Noah un poes en abrirse camino por el laberinto burocrático de Lewis Church hasta llegar el equipo de más cercano que resultó ser el nuestro si las casas no hubieran ardido es probable que no los hubiéramos encontrado hasta la primavera hasta que algún familiar hubiera logrado al fin que atendieran su llamada o siendo sinceros hasta que quizá algún inspector de haciendas hubiera puesto a investigar por qué no pagaban sus impuestos cuando llegamos allí la señora Holland y la niña ya no estaban pero todo lo que hallamos coincide con lo que cuenta el diario que dejó encontramos lo que tenía que haber sido el huerto que para entonces no era más que un trozo de tierra levantada y calcinada no puedo evitar preguntarme si habría servido de algo si habrían sido capaces de plantar más cosas en los otros garage sé un poco sobre horticultura mi madre siempre tuvo un cuarto de parte trasera de la casa si te soy sincera no creo que hubieran podido alimentarse de eso indefinidamente pero con las condiciones adecuadas y con un poco de suerte podrían haber subsistido a duras penas hasta la primavera pero dejémonos de hipocresías y también de hipótesis ¿quién no se compadece por todo ese esfuerzo que hicieron en balde? es lo que tienen las guerras supongo y este lugar parecía una zona de guerra todos esos escombros ennegrecidos todos esos restos esparcidos por todas partes encontramos el campo de minas de cristal y las estacas de bambú tuvimos que tener mucho cuidado con eso uno de nuestros chicos casi pierde el pie eso me recordó a las historias que solían contar mis tíos sobre las trampas punji de vietnam unos hoyos con estacas cubiertas de heces humanas resulta asombroso que a gente distinta en épocas distintas le ocurrieran las mismas ideas hallamos ocho tumbas cubiertas de piedras en el helipuerto de la casa común cuatro grandes y cuatro pequeñas no las exhumamos se lo dejamos al equipo forense que llegó después por lo que me han contado con las tumbas largas estaban los restos mortales de su marido junto con los de Roberta Buru Carmen Perkins y Euphemia Foster las pequeñas hace una mueca de disgusto no eran más que unos cuantos restos mortales los huesos destrozados y algunos trozos de tejidos de la señora Durant la cabeza de Vincent Buru y un esqueleto enagrecido y quemado que gracias a las pruebas de ADN se identificó más tarde como la señora Mostar cuando pienso en el tiempo que le llevó que les llevó a las dos construir ese cementerio en miniatura caberse a tierra helada recoger los cuerpos y cubrirlos con piedras y además dedicarles lo eco tiempo a los demás cadáveres hallamos un montón de carne en el frigorífico de la casa como un eran biletes cortados recientemente muy bien partidos debo añadir y guisos guardados en cacerolas y en los armarios había una infinidad de bolsas herméticas llenas de cecina supongo que tuvieron el deshidratador conectado día y noche algunos de los chicos de mi grupo se... sí, yo también nos arrepentimos de no habernos llevado escondidas algunas de esas pequeñas tiras de carne deshidratadas a ver venga ya quien no se quiere saber a qué sabe un sasquatch pero todo eso ya no está ahí ha sido confiscado junto con las pilas de huesos rotos y raspados que encontramos detrás de la casa común y las pieles pesadas y apestosas que hayamos clavadas en las paredes los investigadores también se llevaron hasta el último fragmento de la otra pila de huesos la que estaba arriba detrás de la cima en eso que llamaba la guarida en su diario incluso se llevaron la pila helada de esas del huerto todo está bajo llave ahora así como los teléfonos móviles los ordenadores portátiles y las tabletas que encontramos colocadas con esmero al lado del diario de la señora Holland ojalá se me hubiera ocurrido cargar el ipad de Dan Holland antes de entregarlo el video de la pelea por el abono tiene que estar ahí habría tenido la oportunidad de ver realmente cómo son bueno supongo que todos los acabaremos viendo Shills tomó una de las dos cajas que todavía quedan yo agarro a otra juntos las llevamos al aparcamiento y las dejamos en la parte posterior de una camioneta manchada del servicio de parques nacionales de Estados Unidos cuando salimos le hago mi última pregunta no tengo ni la más mínima idea al menos no creo que vayan a hacer como que aquí no ha pasado nada creo que ni siquiera o si quieren tapar este asunto directamente podrían explicar todo con la excusa de los incendios una comunidad se quedó aislada y empieza a toquetear sus sistemas modernos de biogas para calentarse se produce una explosión accidental y bla 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 pero no lo han hecho la investigación sigue estando muy abierta si preguntas a cualquiera directamente relacionado con el caso te contestará que lo indagarán en cuanto se quiten el muerto de encima o más bien los muertos de todas las demás investigaciones que están en marcha ahora mismo y aquí no hay mentiras que valgan hay mucho trabajo atrasado seguimos encontrando cuerpos en el bosque de personas que murieron en la intemperie después de abandonar sus autos y qué pasa con los cuerpos que siguen enterrados en estos autos cuando los lajares se secan son como hormigón incluso usando radares capaces de penetrar la tierra les está costando horrores localizarlos entre los cadáveres sepultados los congelados que hemos encontrado y todos los demás restos que siguen secando debajo de los pueblos arrasados cuando los de Katrina cuánto tiempo tardó la gente en identificar a sus seres queridos en las bolsas para cadáveres cuánto tiempo crees que llevará a ser la morgue gigantesca que tenemos ahora en lo que antes era Tacoma oficialmente es una mera cuestión burocrática pero extraoficialmente mira nos han incentivado a no hablar sobre esto y si creyera que corro el riesgo de perder mi trabajo no tengo claro si lo haría pero no has tenido ningún problema en contactar conmigo y ahora mismo no ves que nadie intende impedir que hablemos no lo van a enterrar no van a meter las pruebas en una caja para luego guardarlas en un almacén como en búsqueda del arca perdida creo que la verdad va a salir a la luz por la sencilla razón de que quieren que se sepa piénsalo la de dinero que se puede ganar con el turismo con las entradas al zoológico ¿sabes cuánto ganan los chinos con sus pandas? ¿sabes cuánto partido le han sacado en el lago Ness a unas cuantas fotos falsas? por favor seremos capaces de reparar el daño que ha hecho el Rainier e incluso nos sobrará pasta para hacer más cosas cuando el mundo entero venga aquí en masa para obtener la oportunidad de contemplar a unos seres legendarios vivitos y coleando quieren hacerlo público la cuestión por resolver es cuando el Rainier nos ha demostrado que puede pasar cuando la gente pierde la fe en el sistema tenemos que lograr que recuperen esa fe y reconstruirla junto a las carreteras y a los puentes y a las demás estructuras que confirman una civilización si el gobierno anunciara sin más que han descubierto al Bigfoot es probable que minara aún más la confianza de la gente en la institución por eso tienen que esperar un poco más hasta que restablezcan la electricidad y el suministro de agua y todos los muertos por fin y descansen en paz tal vez ya tienen definida una estrategia de relaciones públicas para cuando llegue ese día a lo mejor tu libro forma parte de eso no en serio a lo mejor por eso te han dejado que hables conmigo no es ningún disparate se publica el libro para tantear el terreno si la gente pasa de él como de la mierda tendrán más tiempo para decidir cómo van a contarlo pero si echa más leña al fuego podrá corroborar tu historia supongo que pronto lo vamos a saber extracto de mi entrevista a Frank McRae Jr McRae ha terminado de limpiar su hornillo de camping bio light le mete en su mochila echa un vistazo a su reloj y acto seguido me acompaña afuera el viento se ha vuelto más frío desde que hemos hablado a pesar de que el sol se ha elevado McRae saca de un bolsillo de su onarok una radio portátil de color naranja brillante y aprieta el botón del micrófono tres veces me giro hacia las montañas y observo que uno de los arbustos se mueve una figura humana que desciende hacia nosotros siguiendo el rastro de una presa ¿de qué pasó? ¿de cuál es el capítulo siguiente de esta historia? hay muchos escenarios posibles y depende de a quién le preguntes el escenario 1 es que las criaturas que sobrevivieron se regruparon para lanzar un contraataque eso es lo que creen estos asquerosos de nombre del sitio web censurado piensan que Kate y Apalusa intentaron refugiarse durante el invierno en la casa comuna hasta que un día o una noche hicieron una emboscada y se las llevaron admito que es posible Kate dejó por escrito que varias criaturas se escaparon explorador y princesa huyeron corriendo pendiente arriba después de las explosiones también se escapó uno de los gemelos el que percibió y recibió todos esos impactos de jabalina aunque apuesto que más tarde se desancró hasta morir y las otras dos hembras las que habían sido madres hacia poco no escribió sobre ellas durante la lucha si es posible que se organizaran y luego volvieran rugiendo por la revancha es posible pero no probable Kate no habría permitido que pasara no la Kate sobre la que he leído incluso cuando enterraron los cuerpos habría estado armada y alerta cavaron las tumbas justo al lado de la casa común lo cual quiere decir que al aproximarse cualquiera de esos cabrones habría tenido que recorrer un amplio espacio abierto para poder atacarla además Kate probablemente tendría muchas jabalinas preparadas y a su mano o a su nueva disposición lanzas sí creo que se fabricó una con la hoja icua que nadie encontró Sheld me ha hecho el favor de indagar discretamente al respecto entre todos los restos entre todos los suministros almacenados y las armas caseras no encontraron ningún cuchillo con una hoja de damasco esa es la prueba clave que demuestra que se marchó esa y al hacha Subakiri tampoco encontraron el arma y habría sido un elemento vital para poder realizar una caminata larga no tengo nada claro qué pudo pasar con otras con las mochilas los sacos de dormir los utensilios de cocina no sé con qué más contaban no dejó ninguna lista tampoco dejó una nota por eso algunas personas sospechan que la raptaron aunque yo no pienso así creo que simplemente no estaba segura de adónde iba ese es el escenario 2 y lo corroborará el hecho que no tenía un mapa de la zona escribió en más de una ocasión que no sabía cuál era el mejor camino para salir de ahí es posible que intentara realizar una serie de caminatas diarias para explorar el terreno y que no dejara una nota cuando salieron por la puerta esa mañana porque no pensaban que fuera a ser la última vez tal vez se perdieron o acabaron heridas o les sorprendieron la primer tormenta invernal te acuerdas de lo brutal que fue o sea venga ya adiós danos un respiro un contacto que tengo en el USGS me comentó que ese tipo de desgracias a veces no vienen solas como cuando el pinatubo entró en erupción y el mismo día golpeó la isla de un tifón si terminaron atrapadas en ese vórtice polar con esa ventisca y ese frío de mil demonios sus cuerpos podrían seguir a una y arriba medio enterrados en la nieve y el hielo deshielándose y pudriéndose mientras los carroñeros picotan los restos expuestos así terminaría el escenario 2 y es mucho menos atractivo que el escenario 3 en este logran sobrevivir hallaron alguna cueva en las montañas donde lograron encender un fuego y sobrevivieron bebiendo nieve derretida y comiendo ceniza de Sasquatch después cuando el tiempo mejoró lo suficiente para poder irse de ahí emprendieron la marcha de nuevo y ahora mismo están a punto de salir del bosque junto a una carretera muy concurrida a lo mejor incluso ya lo han hecho y las dos están en algún hospital muy débiles o demasiado traumatizadas para hablar algún día pronto Kate abrirá los ojos y le susurrará su nombre al celador más cercano me encanta el escenario 3 pero mi intuición me dice que lo que ha ocurrido en el escenario 4 tenemos que matarlos a todos eso fue lo que escribió eso es lo que está haciendo no estoy hablando de que quiera vengarse es un impulso más profundo más primitivo y si esas pobres bestias idiotas despertaron en Kate algo que está aletargado en todos nosotros en nuestro ADN y si no se conformó con la oyentera la escritura si fue por ellas sabía cómo eran sus huellas su olor Kate contaba con la ropa los suministros y el equipo necesario para pasar el invierno y apuesto a que la pequeña apalusa también y también apuesto a que la asesina que encontramos la hizo con ese propósito es ligera fácil de transportar y eso añádele que aunque los guardas forestales encontraron mucha carne faltaba una parte si tenemos en cuenta lo que pesaban esos animales seguramente tendrían comida suficiente para alimentarse hasta que dieran con su primera víctima la cual les proporcionaría más comida el hacha Sova Kiri era perfecta para despedazar cuerpos para hacer luego una buena pata jugosa al espetón ojalá no me la imaginara así sentada en la oscuridad con apalusa rugiéndoles el estómago y calentándose las manos junto a un buen fuego en el que humeaba una extremidad también me cuesta no sentir pena por las criaturas que sobrevivieron heridas asustadas encogiéndose de miedo ante cualquier ruido que indicase que esos primates pequeños y hambrientos iban por ellos como puedes ver Kate no es la única que tiene una gran imaginación en nuestra familia me la imagino acechándolos quizá utilizando apalusa como agitadora la niña chillaría y agitaría la maleza y amaría armar el jaleo necesario para que se despide desperdigaran aterrados Kate mientras esperaría pacientemente a que algunos cometieran la estupidez de quedarse rezagado y le clavaría su lanza incluso me pude imaginar a uno de ellos a princesa la más joven y vulnerable chillando de agonía mientras Kate le clava la hoja de damasco entre las costillas también pude imaginarme a mi hermana jugando con su víctima torturándola no por diversión eso sería perder el tiempo sino para probar la misma táctica que ampliaron ellos con Vincent Buru con la esperanza de que una de las criaturas embarcara en una misión de rescate en solitario tal vez funcionaría explorador correría a ayudarla y acabaría girándose sorprendido al ver que Pahel había cortado con su hacha el tendón de Aquiles y las otras las dos mamás jóvenes abrazarían mientras oían cómo se apagaban los gritos y luego olerían el humo y la carne asada luego que sus cerebros no estén tan evolucionados para poder imaginarme qué destino les esperará para saber que sus bebés no llegarían adultos también espero que no se anden inteligentes para sentir remordimientos que hemos despertado si hay algo peor que visualizar tu propia muerte es saber que es culpa tuya ¿no? tal vez me está agarrando por completo a un clavado ardiendo tal vez la tormenta la sorprendió porque por lo que sé ahora sus cuerpos podrían llazar sobre una mesa de autopsias de Tacoma aunque lo compruebo todas las semanas por el momento ningún cadáver coincide con su descripción pero ¿y si por algún milagro todavía están acechando a las criaturas? ¿y si las están matando una a una? ¿y si están obteniendo alimento suficiente para dar con las siguientes? hasta ahora no habíamos hablado de esto no puede haber un solo grupo allá afuera con eso no habría bastado para que la especie sobreviviera y si Kate y Pal dejaron vivir a las madres jóvenes para que las llevaran hasta otro grupo resulta difícil de creer lo sé pero todo es así en esta historia en ese momento la figura que sigue el rastro de la presa ha descendido hasta alcanzarnos se trata de Gary Nelson el marido de McCray del que se había separado se dan un largo abrazo Gary le enseña a McCray al mapa que sostiene con una mano aguantada la derecha en concreto así como las marcas que ha dibujado en él con una cera roja McCray lanza un suspiro de resignación y desenfunde el rifle cuesta aceptar por qué dejó el diario ahí aunque nunca lo explicó yo sé por qué lo hizo porque cuando un viaje termina otro comienza cuesta conciliar los recuerdos que tengo de mi delicada y sensible hermanita con la depredadora que podría estar ahora y afuera con esa madre del tribo de dos las matasimios el viento aúlla en la distancia al menos creo que es el viento ¿has oído eso? me pregunto quiénes podrían ser si esos malditos simios peludos y desalmados o tal vez la desalmada de mi hermana aúlla en la distancia